Una disculpa enorme, piqué un botón que no debía, por eso cada quien se dedica a lo suyo. Amor, es que la silla está muy para adelante, déjenme, les conecto el micro. Es que hoy fue de sorpre, cayó el Big Papi, estábamos echando unos michotitos y dijimos, qué pecs, a ver, ¿por qué no? Lo que tienes por ahí rezagado de Pokémon, vamos a ir a comprar lo nuevo también. Y entonces es un poco un mix de todo lo que alcanzan a ver aquí. Ay, ¿tienes él, mi amor? ¿Va a ver los comentarios? Yo aquí te lo pongo. Y nada más te iba a decir el... Ay, ya está mucho. El internet. ¡Órale, y ese celular! Ay, papi, mucho. Papá, es que me quería ver en 4K. No, mamá, en 4K, 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 4K. Sí, dejan las pinches semitas, ¿eh? No, mamá, y te llenas de molde. Está chingón, güey. ¿Cómo se llama este? Arturo, pero háblame de tú. Este, es el Fold, Galaxy Fold 4. Fold. 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 De Folder. Está bueno, güey, me gustó. Sí, está padre. Funcional. ¡Qué nervio, eh! Empecé, me dice la camarógrafa, espérame. Y entonces le iba a poner, o sea, como, o sea, aguantar el en vivo para salirme. Y le puse transmitir ahorita, pero se quedó en pantalla larga. Entonces hubiéramos hecho a perder todo el en vivo. Oye, me gusta ese amor. Ve cómo se hace para leer los comentarios. Sí, está buena. Está súper chido, güey. Te lo cambio, güey. Este, ¿no tienes otra cosita para cambiar? Está Viram González, el buen Viram ya también otro frecuente. Más que nada otro vicioso de Pokémon. También. Y tenemos muy, muy pendiente esa batallita. Ahora sí, saludcita. Comimos unos michotes deliciosos que nos pichó a la camarógrafa estrella. Estamos tomando una chelita, así que va a ser un en vivo relajado. Como saben, este canal es para eso, para estar chilauteando, poderlos leer, abrir cartas Pokémon, que ahorita andamos enviciados, invitar a mis carnales, que cuando estén aquí podamos sin problema. Por ejemplo, hoy subí el video de Hawái y la neta un videote, ¿no, güey? Sí, muy bonito. Un video bien chingón. Padre. De los mejores tianguis que he visitado en el mundo y me divertí mucho. Lo disfruté. Celebramos el cumpleaños de la Bere. Y entonces, si subiera este video hoy ahí, digamos que como que opacas el video anterior porque el algoritmo va leyendo lo último que subes y es lo que sugiere. Sí, y entonces ya no te lo va poniendo. No, lo echas a perder, güey. Entonces, por eso hicimos este canal. Aparte de que este canal es también un poquito más para la banda, que de verdad le gusta el rollo Pokémon y lo que hacemos. Ajá. Este random, ¿no? Andar random. Más random. Vamos a ponerle like. Dice Acacido. Me sorprendió la cantidad enorme de gente mexicana que te ha encontrado. Eso estuvo cañón. Y aparte el orgullo porque ves que uno era médico, militar. El otro señor se había ido así como. Así a la viva de Dios. Voy a cumplir un sueño. Y ahora vende chachas y tiene un puesto bien bonito de puras antigüedades. Y si se fijan al final que hago un paneo, tiene su gente, güey. No te contó por qué se fue. O sea, simplemente fue un sueño. Le dije, ¿por qué se fue? Y sí me agarré mis cosas, güey. Me vine para acá. Me tomé una semana de vacaciones y de ahí empecé a trabajar aquí. No te dijo si lo andaban buscando por pensión alimenticia acá o algo por ahí. Qué sabe. Chance, ¿no? Y ahora con el video. Oye, sí. Mataron. Sí. Mataron a un inocente. Ese compa. Ese compa ya está muerto. El buen Pepe Max, carnal. Pensé que hoy no ibas a poder estar aquí. No sabes qué emoción me da, carnal. Muchas gracias por andar aquí. Me dice que sí, sí firmaste lo de la casería de Hawaii. ¿Ustedes qué creen? Mírenlo. Por eso lo puse aquí. Pero viene videíto. Chiquito, pero bonito. Viene video para que vean qué pasó. Fue muy caótico, digámoslo así. Era una fila inmensa, güey. Me hace cuenta que llegamos a un edificio que era como estilo un centro cultural japonés. Y no encontrábamos al cuate. Y yo dije, bueno, pues es que también, ¿quién va a venir a firmar con un don, güey, de los años 70 que salía en series japonesas, ¿no? Sí, claro. Para mi mente idiota, porque no, güey, no, no. Subimos, no lo encontrábamos. Estaba en el quinto piso del señor, ¿no? Y cuando llego, güey, volteo y veo la fila. Y me dice, no, es la fila para comprar su merch. Y le digo, ¿y la otra fila? Dice, ah, empieza por allá. La sigo. Y bajaba a los cinco pisos del edificio. No, güey. No juegues. Nos formamos, güey. ¿Cuánto tiempo se aventaron? No, pues como seis horas o más. Nos formamos y fue súper cardíaco, güey, porque nos cerraron la puerta de emergencia. Dicen, hasta aquí va a firmar, lo siento, quien esté de ahí para atrás. Y eran como. Ay, sí, contaste eso. Como seis personas hacia enfrente de mí. Y dije, y yo empecé, y yo empecé así de, güey, yo soy. Aplicaste la chilanguina. Vengo desde México, no sean así. Y todo el mundo, pues en Hawái son un amor todos. Y empezaron, déjala pasar, déjala pasar. Y que me dejan pasar a me y a la vere. Y pues ya, de ahí todavía nos aventamos un chingo de tiempo más. Porque eran cinco pisos, güey. Todavía, después de dos horas todavía ni siquiera entrábamos al primer piso. O sea, nada más fue para entrar al edificio, güey. Sí. Y todavía te tenías que aventar. Ah, fue una locura. Y aparte, pues esas firmas de hola, buenas tardes. Sí. Pero. Lo van a ver, lo van a ver. Lo grabamos. No, no podemos, no, ¿verdad? No hay, no, no podemos exponer. Pues sí, mira, la banda que está aquí a ver a ganar. Tú, güey, no lo vas a ir a tirar de este lado. Hunters, ayúdanos a compartir este canal nuevo y este en vivo, por favor. Para que rompamos récords como en Mad Hunter, Juguetes Antiguos. Porque aquí va a haber primicias como esta, ¿eh? Siempre que vayan y firmen algo o pidan un autógrafo en un cómic, en una foto, en lo que sea, saquen evidencia de cuando te los están firmando. O sea, la persona, el artista, con la pieza como tal y que se vea la firma exacta. Y si pueden, hazte un video también. Sí, claro, para darle más validez a la firma y que no tengas que certificarla. Exacto. Qué bonito, ¿eh? Está chido, ¿no? Oye, qué bonita figura. Pues es Sofui, güey, Sofui setentero. Oye, ¿pero este de qué fue? ¿De setentas? Setentero. Y lo más loco, güey, es que es la versión hawaiana. Ah, sí, sí, en el video lo dicen, ¿no? O sea, producían un tanto en Japón y mandaban empacado que traía una, una como etiquetita dorada que decía como de Exclusive Hawaii, ¿no? Y entonces cambia lo que decía el don, ¿no? Que aquí es como bien brillante. Sí, que es más brillante. Y el naranja, ¿no? Ese día fue mágico porque fue haberlo encontrado en el tianguis. O sea, eso fue lo más increíble. Dos, que coincidiera con nuestro viaje, la firma del señor. Y que ese mismo día saliendo del tianguis estuviera el don. Sí, claro. Sí, hasta se nos ponchó la llanta. Sí, de verdad. ¿Ven cuando me aventó una voz en off que digo, el tianguis es alrededor del estadio? Como por un puente, ¿no? Como por un puente. Me pedí un chingo, güey, para que la vere pudiera grabar. Y ya se cuenta que en las carreteras, pues ves que como que todas las piedritas y basura se van hacia los lados por la fricción de las llantas. Pues como que ahí pisé un pinche tornillo, güey. Traía una madre así en la llanta. Y ahí nos tienes a ver y yo cambiándola, güey. Y en Estados Unidos que no hacen, güey, pero... A vere, ¿y tú? Se me hace que a vere. Y aparte era una camionetota y era una llantona así, güey. De esas como cuatro por cuatro. Y entonces tenías que pegarla así con las patas para sacarla, güey, ¿no? Y la neta, nunca había sacado una llanta de esas llantas que le metes el gato, güey, y le vas dando vueltas y se baja por abajo del carro, güey, la llanta de refacción. Ah, ya, sí, claro. Ajá, nunca me había tocado. Nunca te había tocado, ¿no? Y no la encontrabas, ¿no? No, está mal, no trae. No, la llanta la veía, güey, pero yo por abajo hubo una que no les atornillar y luego no, pues es por arriba. No, un pinche espectáculo. Oye, ¿y estos ojitos no te recuerdan a alguien? Al rano, tío. Ay, que por eso nos está acompañando el día de hoy. Por eso nos está, aquí es nuestro amigo. No, pero espérame, espérame, espérame. Shhh, que aquí está. No, pero espérame, espérame. Ponle una servilletita. Una servilletita. Fer, de colección maestra, carnal, haces falta. A mí me mandó un mensaje. Güey, en vez de decirme qué chido que les va a ir, me pone, gracias por invitar, culero. Pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Ya sabemos la calidad de tu zona. ¿Sabes que estás invitadaso nada más que puse algo, algo conmemorativo para que valga la pena que gastes de venir de Tijuana hasta acá, papi? Dice, dejando mi like respectivamente, el César Flores. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, mira. Oiga, ay, oye, ¿cómo viniste desde Tijuana? Pues es que ya nada más me faltan cinco para llegar al millón quinientos. Suscríbanse, nos hacen falta nada más un seguidor para llegar a los ciento cincuenta y un mil quinientos punto cinco. ¡Qué borraza, fierro! ¡Qué borraza, fierro, pariente! Este, güey. No, ya. Pregunta a un warrior. ¿Y el Marvy? El Marvy. El Marvy. El Marvy. Marvy no pudo venir porque hoy hace sus rifas. De hecho, banda, al rato, en la nochecita, métanse a su Instagram, hotgummies. Ah, no, Marvin Barahona, ¿no? O Marvin Barah, creo. Marvin Barah. Marvin Barah. Él hace sus rifas los domingos donde sortea hot wheels muy chidos. Y está padre porque en vez de que te cuesten dos mil baros, pues compras un par de boletos de a cien baros, güey. Sí, sí, está padre. Oye, lo que sí que dice de colección nuestra que le faltan once mil para los cien mil. No, pero sí, Fer, ya fuera de WhatsApp, güey, yo sí quería, la verdad, reconocer tu trabajo. Porque has sido persistente, carnal. Lo haces con toda la pasión del mundo. Y últimamente, güey, la verdad, tu canal va muy, muy para arriba. O sea, va hacia los cien mil. Entonces, en lo que menos esperes, güey, vas a tener esa placa de los cien mil. La neta, muchas felicidades, carnal. Nos invita a revelar la tijuana. Sí, estaría padre. Marvin está abriendo balas. Y además, pues le echamos coto al Fer, pero pues es un coto de brothers, es un coto de amigos. A mí, con mis amigos ya nos llevamos así de pesado, pero es un tipazo. Es un tipazo el Fer. Saludos, hermano. Y también a la Jess, güey. Y también a la Jess, también a la Jess. Sí, claro. Cuando van a ser esas cajas como para Chuby Max, están potentes. Los ratos están buenos. Ay, aguas, aguas. Vamos a enseñarles un poco, hay que enseñarles un poco el festín pokemónico. Yo quería presumir mi playera, pero les soy sincero, después de dos kilos de michotes, estoy todo barrigón. Ay, es que qué buenos estaban esos michotes. Ah, y de hecho me había puesto esta para que la vieran, un obsequio que me mandó la hermosa Mari Pauyada, que antes era mi amiga, antes de que se casara. No, ya me invitó a la boda. Ah, ¿no? No ibas a ser hasta padrino, seguro, güey. Yo les dije, yo puedo ser padrino de sobres Pokémon, pero... Sí, pero... Yo creo que si nos casáramos ahorita tú y yo, güey, neta... O sea, los dos. No, ¿cómo? Tú ya estás casado, ya no nos podemos casar. Habría sobres Pokémon en cada lugar de las mesas de la boda. Imagínate qué bonito, la invitación, que fuera un sobre Pokémon cerrado, y así de que, ay, no, qué me tocó. En lo que esperas al padre acá. Como el Pikachu, ¿no? De allá. Ese no lo habían visto, sí. Ese sí, no se vio, no se ha visto. No, muéstrale. Esa es sorpresota. Saludos, Turín, dice el buen colección maestra. Claudiciel Martínez dice, compartan, den like y apoyemos. No, no necesariamente, porque si nos casamos tú y yo. Pero no necesariamente, pues igual y trilobites, ¿no? Es eso de tres. Sí, dice el Pepe de Max, el Pepe Max, dice, Rodri, me quiero dar una escapada para ir a la mole y echar cotorreo. Carnal, no la pienses, neta, los vemos en la mole. De hecho, el Big Papi va a tener un stand ahí y van a vender juguetes, pero de alto pedorraje, ¿no? Vendemos de todo un poquito, desde Vintachón y también Modernón, para todos los gustos. ¿Cómo se llama tu carnal con el que vendes? Leonardo. El buen Leo, igual. Saludos, Turín. Está este, también está aquí más, o sea, son tres o cuatro. Está Lexi Reyes. Vendan toda la banda, pero... Ah, ya lo digan. No, 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 que venden ahí. Ah, la Clau. Sí, toda, toda. La Clau, igual, de los primeros superchats que recibimos aquí en el canal, Marcel Martínez nos manda trece barotes. Banda, recuerden que hay un truco. ¿Sí te sabías esa, güey, tú? O sea, Big Papi siempre ha sido uno de los mayores, digamos, que patrocinadores del canal. Nada, la neta, muchas gracias, siempre un agradecimiento. Ve todo lo que me has regalado. Pero hay un truco donde bajas una aplicación que se llama Google Rewards y cada vez que pasas por ciertos negocios te mandan unas encuestas y esas encuestas las respondes y te dan dinero virtual, el cual lo puedes mandar como superchat o comprar como si fuera tu tarjeta de la Google Play. Ajá. Yo, o sea, lo vi porque tú lo mencionaste, pero la realidad es que no lo ha aplicado, pero pues es una muy buena idea. ¿Sí, no? No, sí, pues te sirve. La Verde un día juntó 200 barros, güey. Un día la bajamos para probar si servía y no está recomendando. O sea, ¿en un solo día? No. No, no. Como en un mes, ¿no? Pues depende de qué tan constante sea, pero lo más que llegué a juntar fueron en una semana como 150. Carlos Evangelista dice. Bastante bien, ¿no? ¿Cuál va a ser el castigo si no sale joyita? ¿Tequila? Es que es domingo, pero... Este es domingo. Y el domingo es día del señor. Del señor Don Julio. Sí tengo miedo, porque el 14 de febrero duró como hasta el 16. Sí, no. Nos fuimos ver Big Papi, Julio y yo a festejar el 14 de febrero. Yo creo que ha sido uno de mis mejores 14 de febrero que he tenido. Imagínense qué tanto se descontroló que no hicimos historias ni nada. No, estuvo muy cañón. O sea, acabamos en serio en el piso. Todos, güey. Sí. Todos. Y la cara... Perreo, perreo intenso. Yo literal en el piso. No, pero... Eso sí yo no lo vi. Yo siento que lo soñaron. Y el Big Papi baila, ¿eh? Baila. Pues sí. ¿Puedo contar tu trastada a medianoche? ¿Cuál? Ah, ¿cuál? ¿La de que pasé a cantar? No, no, no. Ah, no, sí está bien. Se ven todos jaladas que yo ya tenía ganas de decirle, ya no somos amigos. Una, había careo que estábamos en un lugar bastante padre y había careo que... Y entonces todos lo convencimos. Bueno, no, más bien él andaba de bocón, de yo sí, yo sí, no sé qué. Pues es que uno no se debe de echar para atrás para nada. Y en eso, pues dice, yo sí me echo una canción. Y que se va y pide una y dijimos, oh, qué huevos de güey, ¿no? Se va a echar su canción y todo. Y pide la rola de tequila. Toda la canción solo dice dos veces tequila. Y la gente le aplaudió por pasadito de lanza. Es que eso es lo bonito. Pero bailaste. Yo creo que te aplaudieron también porque bailaste. No, pues es que es todo el show. O sea, pero pues eso es lo bonito. O sea, tener ese impacto, hacer tu tontería y que te aplaudan. Eso es lo mejor. ¿Por qué crees que estamos aquí? Y luego la otra ya eran como las, yo creo que tres, cuatro de la mañana estábamos fundidos. Y de repente pide una pechuga asada, le dice al mesero. ¿Me puede estar una pechuga asada? Sí, claro. Se la traen y estaba bailando este salsa y la chingada ahí de repente. Joven, pero córtemela, por favor. Por favor. Fileteada. Fileteada. Y el mesero así. Y este bailando salsa. Y no, no. Fue la guasa ahí. Pero bueno, la pasamos muy chida también. Saludos pues a toda la bandita que se acercó y a saludarnos. Que echó unas copitas con nosotros. A toda la banda. A Aron Isaac Noriega nos consiente con ciento cincuenta pesotes. Nos dice, buenas mi Rodri, casi no comento, pero te sigo desde hace ocho años. Gracias a ti recordé mi infancia con mis cartas Pokémon y comencé a coleccionar otra vez. Un saludo para Bere y al Big Papi y a Máximo. Saludos, Aarón. Hay mucha banda que me está mandando fotos de su tesoro Pokémon, güey. Como que ahí lo tenían rezagado, güey. Es que como de nuestra generación y generaciones un poquito, a lo mejor más antañas y también actuales. Más jóvenes, güey. Ajá. Como que Pokémon, es que fue todo un fenómeno. O sea, Pokémon fue todo un fenómeno. Sí, pero me refiero a cuando nació, ¿no? O sea, cuando surgió, fue todo un fenómeno. Yo te soy sincera, güey. Quería este generado de Pokémon. Yo lo viví más por los tazos, güey. O sea, a mí lo que me hypeó era como que estaba la tele Pokémon. Julián era su máximo Pokémon, güey. Y yo le llevo cuatro años a Julián. Entonces, a mí no me encantaba la caricatura. Pero lo que yo disfruté mucho con él fueron los tazos. Porque como siempre tenía ese rollo de coleccionista, güey. Los viste bonitos. Los vichidos. Y era como de, ay, güey. Y luego el Julián, pues, compraba sus tazos y le iban sobrando. Entonces, yo iba agarrando los repetidos. Y también el antecedente de los tazos, de los panitums, de todo. Sí, ya lo traías. Que traes las promos, exacto. Ya traía las promos. Te gustan las promos. Yo realmente mi punch con Pokémon fue los videojuegos. O sea, cuando salió el juego de Pokémon Yellow para Game Boy Color. Ese estaba padrísimo. O sea, el Yellow es el de Pikachu, Pikachu. El Yellow es el de Pikachu. Que trae Pikachu gordito. Que es como que, como que lo hicieron. Sí, de Pikachu. Y el mío de, ¿qué será? Mío. Mío tú. Ajá. No, porque es blanco. Pues, me sacas de onda, güey. ¿Qué color es este? Pues, techo mejor. ¿Eso qué? Ay, ya todo descarado. Sí, ya. Ahí te va. Bueno, ya al hocico, ¿cómo va? No. Ahorita. Este. Se me hace que vamos a acabar pedísimo. No, no, no. Pero bueno. No, ya desconectense, por favor. Este. Fue el juego, regresando al comentario. Fue como que el juego que medio lo hicieron un poquito más parecido a la serie. Porque primero había salido el verde, rojo. ¿Cuál es el primer juego de Pokémon, güey? El primero fue de Game Boy. Que era el Pokémon Red, Pokémon Green y el Blue. Que eran de Charizard, Blastoise y Binazor. Escogías igual tu. Bueno, y ojo. El Green solo salió en Japón. No salió aquí. Aquí nada más salió Red y Blue. Ya. Este. Aquí es raro el Green. Entonces, pues, fue con los primeros 150 más el extra que era el mío. 151. Pero a ti sí te hypeaste con el Game Boy. Sí, sí, cañón. O sea, incluso cuando salió el Pokémon Stadium de Nintendo 64, pues, era padrísimo. Porque ya veías. Es que lo padre es que podías ir jalando tu equipo desde el videojuego. O sea, entrenabas, pues, como ahorita. Es que fíjate. Entrenas tu Pokémon. En esa época, yo te cuento, güey. O sea, tú estabas acá con tu Game Boy. Y en esa época mi jefa, güey. Nos estaba enseñando a valernos por nosotros mismos, güey, vendiendo en el tianguis. O sea, ya había ella salido un poquito de la racha esa fea que les había yo contado. Pero el fin de semana ella tenía una Gremlin, güey. Sí, ubica la Gremlin. Que por atrás tiene como una cajuelita así, güey. Eso era como parte camioneta. Julián y yo nos levantábamos a las 5 o 6 de la mañana, güey. Trepábamos toda la cháchara, güey. Y en esa época ya ella no iba. O sea, ya decían, lo que ustedes vendan, si pueden, me dan algo para la casa. Y lo demás se lo quedan ustedes para... O sea, para ella no darnos como para salir y eso ya nos fomentaba la chamba. Entonces, en esa época el chamaco y yo estábamos en la 201 vendiendo cháchara y así. O sea, estás hablando más o menos de cuando iban, ¿tú qué ibas, qué, en la primaria? Pues yo tendría 14 años, güey. ¿Pero es primaria? Ajá. En los 98 salió Pokémon, ¿no? 98, 99. Ya teníamos 15 en el 98. Ajá. A los 15 años yo andaba en la 201 vendiendo con Julián, ya sin mi jefa. Y entonces, pues no había como en realidad varo para eso. Y sí sacábamos varo, pero nos gustaba mucho irnos a Reino Aventura. Creo que todavía no era Six Flags. Es que ya más bien te gastabas tu lana como que escogías, porque yo también igual. Mi mamá tenía una papelería y luego nos íbamos allá a ayudarle. Ya también mi papá, pues obviamente también nos daba, pero también incluso con los de Dragon Ball con Super Battle Collection, había una tienda en donde los vendían y tú ibas, dabas un apartado y semana con semana tenías que irlos pagando. Y ya después, cuando lo terminabas de pagar, ahora sí que ya recogías tu figura. Entonces, pues era como que un poquito hacerle ese jueguito. Hacía también de repente chambita, le ayudaba de repente a mi abuelo también a trabajar. Mi abuelo era herrero. Nos íbamos a chambear y pues ibas jugando, juntando tus cambeas. Es que le tocabas a los vecinos, te puedo lavar el carro. O sea, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Bueno, a mí me... A mí sí, era uno muy ruco, pero sí eran otros tiempos. Una vez hasta nos fuimos, mis amigos de la primaria, nos fuimos a una plaza comercial. Yo viví en Metepec. Nos fuimos a una plaza comercial que era como un tipo, pues, como ahorrera, pero no de línea. O sea, uno que abrieron así. Pues a querer de ahí lavar carros y a querer de ahí... Y de ahí, pues, iba sacando. Digo, también afortunadamente, pues, mis papás nos comprabas. Y en este caso, pero también era así como que muy random, güey. Pero yo, por ejemplo, sí era mucho de que si algo me gustaba, ¿no? Dragon Ball. Ah, pues, voy a ahorrar y voy así, ¿no? Y la ahorraba y lo compraba. No era de que, ah, me lo compran, pues. Y Big Papi y yo somos, pues, casi a la misma época, ¿no? Tú me llevas, ¿qué? Como un par de meses, ¿no? Pues, tú eres de, ¿qué? De diciembre. 83. Y yo soy de junio. Seis. Seis mesesitos. Oye, yo siento que también dependiendo de cada niño o de su entorno, vas viendo ciertas cosas. Por ejemplo, yo sí veía la caricatura, aunque tenía ya 15, 16, porque me encantaba Pikachu. Pero nunca me imaginé que había monos o así. O sea, los pasos, pues, porque te salían en las papas. Te salían en las papas, pero de monos yo no... Era difícil, era difícil encontrarlos, porque yo también veía la caricatura. Pero si a la Super Bowl, güey, habrán sido importados, güey, ¿no? Sí, seguro. Hamlet Mendoza nos consiente con 10 dolarotes. Dice, Rodri, saludos, porfa, ese, que no se acerca de Hot Wheels este live. Sé que no es acerca de... Ah, sé que no es acerca de Hot Wheels este live, pero... En cuanto a un Hot Wheels iced tea aurimat en muy buenas condiciones. Gracias y saludos. Si estás suelto, yo creo que bien, bien vendido, unos dos, quinientos, tres mil pesos. Si trae el techo, si no tiene llegues. Cherry, ¿no? Cherry, bonito. El más raro es el techo blanco, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿O cuál es? ¿Cuál es la versión de Auriman? Chupazos, ¿cómo que no? Ya hace falta un Pokémon Stadium. Pues ahorita sacaron el nuevo juego, ese sí no le ha entrado. De hecho, quería comprar la consola de Witte. ¿Te acuerdas que ya no estábamos... Ajá. Queríamos comprar la consola y queríamos guardarla. O sea, así como inversión únicamente, como decir, a ver qué pasa. Comprarla así selladita y aventarla ahí unos diez años, güey, ¿no? RGD300, nos consiente con dos de los verdes. Dice, saludos, abrí Crown y saqué las dos más caras. ¡Qué suerte, brother! A mí me hace falta... Hoy estamos buscando, yo, dos cartas doradas. O sea, de las cuatro doradas, ¿cuántas te faltan a ti? No, yo nada más me salió Giratina. O sea, me falta... Es la más rara. Arceus y Giratina son de las más raras. Yo saqué a Palkia y a... A mí me falta... Pónsame el otro, güey. Este... Palkia y... A ver, díganme, Ranocchio. Oye, también ya sabes Community Day, ¿no? ¿Haran Community Day en otros estados o solo Arceus? Es a nivel mundial, ¿no? Pero en México digo así que en Guadalajara... Dialga. Dialga. Este... ¿Sí? No sé. A ver, díganme... De hecho, yo nunca he ido. Nunca he ido. Hay que ir, hay que ir. Pues es el próximo fin de semana. El Nintendo 64 edición Pokémon es la polla. Esa es buena compra. Está Jordi por aquí. Sky Toys desde España. Jordi. Abrazo. Dialga, Palkia, Giratina y Arceus. Exacto. Exacto. Y a mí me hacen falta los dos más raros. Arceus y Giratina. Se va a armar algo con USD para ese día. Algo con ustedes para ese día. Algo con ustedes para ese día. Para el evento de Pokémon. Para el de próximos... Pues sí, estamos pensando ir al Community Day, pero me dijeron que hay en la Alameda, que creo que hay en el Parque Hundido y hay hasta... Pues la vez pasada fueron al Parque, a la Alameda, ¿no? A lo mejor estaría padre cambiarle de sede, ¿no? Creo que sí, ¿no? Parque Hundido o el otro de Naucalio, una cosa así. Parque Hundido. Estaría bien, ¿no? Vamos a... Para que la banda igual no se aborra. Hay que... Vamos a decidirlo y deberíamos de dar así como pistas y para ver quién caza... Como Rally. Vamos a ver. A ver quién caza su Pokémon. A ver quién caza al Cabecita de Manzana. A ver quién caza al... Al Barbachu. A ver, abrazo a Rodri y Lish Papi. El audio está desfasado. Echar unos buenos copazos con los que hoy se es Kaito y Sosayo. A ver, no. Cuando les pase eso del audio... No. Vuelvan a refrescar. Sí, sálganse y vuelvan a refrescar. Va. Dice en Guadalajara si se juntan, dice Juan Eduardo Gómez. Ah, sí, en Guadalajara. Qué chido. Vamos a explicarles un poquito qué vamos a abrir. Yo por acá me fui a atasar un poquito a Game Planet porque todo lo de Crown Zenith, que es la última expansión que salió, está muy agotado. Crown Zenith es este logotipo que ven aquí abajo y es donde ahorita está el hype de las tarjetas. También el Big Papi me habló ayer, creo, ¿ahue o antier? Antier. Antier y me dijo que estaba ya esto llegando. Este trae, si no mal recuerdo, trae Silver Tempest y Brilliant Stars, pero estos los quería yo por los pins de Bere. Entonces, vamos a abrir esto, pero lo que estamos un poquito emocionados es porque el Big Papi se va a aventar a abrir su, ¿cómo se llama, güey? La Ultra Premium de Charizard y esta de Dragonite que trae una pokebola bien bonita, pero también porque llegaron las latas. A ver, carnalito. Estas latas. Modélanos las latas. Estas latas que también llegaron de Crown Zenith, las vimos, son cinco modelos diferentes. ¿Cuántos sobres trae, güey? Creo que de a tres. Creo que de a tres trae... Dos, dos. Dos. Dos sobres. Dos sobres. ¿Y cuánto bailaron, güey? ¿Te acuerdas? No, no recuerdo. Creo que doscientos. ¿Tú, porque? Porque aquí dice, mi amor. ¿A qué? ¿Tú, Pokémon, TCG, Crown Zenith? Aquí en la etiqueta, aquí nos dice el contenido. Alguno nada más te dice Booster Packs y no te dice de qué expansión. Y no te dice de qué es. De hecho, te digo que agarré unas latas de Mewtwo y Mew allá en Cancún. Ajá. Este, pero y no dicen de qué es. Entonces, no las he querido abrir. Pero, ¿sabes cómo hace, güey? Mete el código o el nombre en YouTube y te aparece el unboxing. Así le hago yo. Ah, ok. Entonces, vamos a abrir Crown Zenith, que es lo más interesante. Vamos a abrir estas que aparte. ¿Qué es lo importante de estas? Que, bueno, aquí nos damos cuenta que por fin regresan o por primera vez se hace lo de los bordes plateados estilo en las cartas japonesas. Como se hacía creo que hace seis, ocho años. A ver, Fer, ayúdanos un poco más con la info de cuándo empiezan las cartas con borde plateado. Pero, bueno, es la primera vez que llegan, digamos que. Están bien bonitas. A nivel mundial este estilo de cartas. Entonces, traen las promos, traen el pin. Yo siempre siento que estos paquetes que te regalan tantas cosas como la carta gigante, tres promos y el pin. Ya vienen. Ya no te dan nada, güey. Como que decir, ya te estás yendo rayado, güey, ¿no? Pero te digo que. El título de arte fue de Japón. Era muy a la japonesa. Pero, según yo, hay una parte de la EX que también estaba en este estilo de bordes, güey. No me hagan mucho caso, yo también tiene poco, pero... Yo sí no los había visto. Esta es la primera vez que las cartas gigantes me llaman mucho, mucho la atención. Yo no soy fan de las cartas gigantes. Pero esas se ven bien bonitas. Se ven muy chidas. A ver, o sea, si bien me dijiste que Silver Tempest adentro, las de Silver no vienen con el cuadro plateado. Ah, no, mi amor. Hablo de las tres promos que vienen aquí. O sea, solo esas tres salen en plateado. Exacto. Y si te fijas, son los mismos pokémones, pero cambian de forma. Fíjate cómo viene aquí el esprigatito. Pero aquí dirías, ah, ¿es el mismo? No, cambia el arte. Él fue Coco. Igual viene uno para allá y otro para el otro lado. Y el Quaxley también cambia la forma. Creo que el Quaxley sí es el mismo, ¿no? Esta sí se repite, creo, ¿no? Es que hay dos. Es que hay dos de cada una. Entonces te puede salir medio random. Bueno, obviamente no random porque la estás viendo, pero hay como dos de cada una. Este paquetito y este, pues bueno, este fue un pilón que nos dieron en la Friki. Ah, sí. ¿No? Y este, pues no me acuerdo cuándo lo compré. Igual, igual fue ahí en la Friki, ¿no? No, porque este sí es de... Ah, de Game Planet. Ah, creo que este lo compré. Sí, porque trae evolving. Ok. Este lo compré porque trae evolving skies. Que como saben, pues son los sobres más raros. Entonces, bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué será? Nos vamos duro y a la cabeza con Crown Zenith. Nos vamos con... A ver, votación. Algo relajado. Votación, señores. Yo digo que para mí es como que calentar unas latitas. Podría ser latitas, Crown Zenith. Dice, ese estilo fue de arte de Japón. Lo que vuelve es la era EX como en Black and White. Ándale. Crown Zenith, las minis, relajado. Empiecen unas latas. Teens, teens, duro y a la cabeza. Creo que varios dicen latas, ¿no? Mini teens, las latas. Sí, ¿no? La ETB de Arthur, Crown, teens. Vamos por las latitas. Yo digo que las latitas... Por las latas. Porque aparte es el producto más buscado ahorita, digámoslo así. Las ETBs de Crown Zenith están súper, súper agotadas. Agotadísimas. Y eso agüita bien machín. El único que tiene es colección maestra, pero ya se fueron los precios al cielo. Quieres salir de pobre con ellas, güey. Quiere comprarse un carro. Un carro de tamales. O sea, limpia mi espacio para ser mi aperto. Sí, no te mamás. Va. Aquí estamos. Veamos machinando y anuitas. No, y si te sale como grasita, güey. Ajá, ¿me quieres que te quitemos esa suerte para que abran en los tapetes? ¿Cómo? Sí, güey, ¿nos has de cuenta? Esto... Ah, ya. A ver, vamos a poner... Sí, ahorita lo bajo. Y ya me lo tiré. Ay, perdón, ¿eh? Latias, entonces. Y aquí está esto, mira. Dice el colección Jaja Valen de 1600 a 1900. Ay, cabrón, ya subió más. Ya subió más. Sí te creo, ¿eh? Oye, pero si el dólar está bajando... Ay, va. Entonces, ¿qué hay aquí en las latas o qué? Ya todo esto es escaso. Pues mira, a ver, pues son cinco diseños diferentes. Ok. ¿No? A ver. ¿Qué te parece si escogemos una y una? Ahora, va. Sale, por favor. A ver, primero esta de Chari. Bueno, entonces a ver, me toca esta de Chari. Y ahora me toca a mí escoger. Ahora me toca a mí escoger. Ah, mira, la que quería. A ver. Ok, ya está. Ahora vas tú. Oye, qué hace con esas plateaditas, ¿sabes? Están más cañón para conservar. Ok. Sale. ¿Cómo, mi amor? Que esas plateaditas están más cañón conservadas. Sí, porque al tener como cromo alrededor, que te den un 10 va a estar, pero muy ojez. Voy yo, voy yo, voy yo. Ahí está. Vas tú. Pues ya. Sale. Listo, esas son nuestras cinco latitas. A mí me gustaría guardar la de Chari, se la voy cerradita, pero... Pero si tus latitas son mías. ¿Qué tal? Bueno, ya te contestaste tú solito. Bueno, te hicieron un favor de contestarte. A ver, ¿me ya echaste esto? ¿Tu Kleenex ya? O sea, tú te quedas con las tarjetas y yo con las latitas. O sea, el máximo ya me quita las monedas y las cartas de bichos. Tú los pins y las latas. Y yo las cartas raras. Todos ganamos. Win, win. Sí. Es un win. A ver. Dicen, a ver si forman el póster de las latitas. No sabía que era. ¿Cómo que es? Que había un póster. No sabía que hacían. Enrique Cerros nos consiente con 250 pesotes. Dice, hola, amada. Acabo de ver tu último video en Hawái. De 10. Y vi que te empiezan a llamar la atención las tarjetas deportivas. Es algo que te gustaría coleccionar. Está muy duro el mercado. Enrique Cerros, qué buena pregunta. Vas a ser la primera persona a la que le spoileo algo de lo que agarré en Guatemala. Y agarré, de hecho, una tarjeta de deportes de Jorge Campos, pero de las que vienen firmadas a mano, güey. O sea, abres no sé cuántos chorromil sobres y solo en, creo que hay, no sé, muy poquitas que el deportista firmó y la compré porque era Jorge Campos. ¿O qué? En Hawái. Oye, pero a ver, entonces. No, en Guatemala. Entonces, si quiero entender, las firmó, digamos, para la empresa, la empresa las metió en el sobre y ahí, güey. Sí. ¿Cómo cree? Está cayó. Qué loco, ¿no? Me gustan mucho esas y las que traen pedazos del jersey, ya se cuenta. Le compran al güey. Ajá, sí, la telita. Y le ponen, ¿no? Y de Jorge Campos. Es mi portero favorito de la historia de México. En Guatemala quieren mucho a Jorge Campos, güey. Va. A ver, ¿cuál abrimos de aquí, güey? Yo digo que la más feita, esta. Sale. Va. Oigan, estoy ahorita muy hypeado con esa canción nueva que subió Bad Bunny. Es creo que Arcángel, ¿no, güey? Y yo la vida con dos. Pero primero no sé qué es Bad Bunny. Es que lo malo es que se esperan hasta el final para que cante Bad Bunny. Pero fíjense en el video y dicen que hicieron un concierto gratis en Puerto Rico en la azotea de una gasolinera. ¿Qué es Bad Bunny? Pues es un cantante, güey. De un género que se llama reggaetón, güey. De música clásica. Ah, está bien. No te hago quedar mal para que no insultes a toda la gente que nos gusta eso. No, si cuando fue el... Ay, pero si bailé, bailé. Ay, no sé. Si cuando fue el concierto... Tú procuras seducirme, boy. ¿Qué tal el bichito? Despacito. Ah, ya, mira, a ver. Por aquí no sé quién nos puso. Manuel Rivera. Que el póster viene adentro de las latas. Y sigue. Bueno, vamos a abrir entonces de a dos en dos. Güey, yo digo, ¿por qué se me ponen? Es que las latas vienen como grasosillas, güey. Las mías, ¿no? Yo creo que eres tú. No, a ver, toca la lata bien. Poquito, ¿no? ¿O no? ¿No? Bueno. Vamos a abrir... O sea, hacemos el truco de las seis para abajo, ¿no? No me mande la cámara tanto tiempo hacia abajo, por favor, para que la gente no se aburra ahí. Ahí estamos. A ver, primer sobre. Ah, la suerte, la suerte. Eso. ¿Vamos a aplicarla de texturita o no? Yo creo que... El truco de Marvy. El truco del Marvy. ¿Quién quiere un codiguito de Crown Senate? Nada más tápale el QR, porque ya me explicaron. Yo no entendía por qué muchos youtubers tapaban el código. O sea, digo, güey, ¿estás regalando un código? Pues regálalo con el QR para que no les cueste trabajo. Tápalo. ¿Qué pasó? Que el algoritmo, güey, está bloqueando, ¿cómo se llama? Videos donde hay links así como que te llevan de una cosa a otra. Porque están haciendo como pedofilia, porno, cosas así. Y entonces por eso hay que taparlo. Y yo no sabía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sentiste algo? No. ¿Quieres sentir algo? Van a abrir para acá. ¡Ay, bueno, hundito, güey, bien! No, pues nada. Bueno, pero ¿cada sobre nos vamos a echar un shot o qué? Ni te hagas, el loco. ¿Cada sobre un shot? ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Yo no. Acuérdense que es domingo. Bueno, aquí perdiste. Aquí perdiste. Bueno, medio, medio. Como quieras. ¿Cada lata? ¿Cuántas vienen? Eh, de cada lata son dos horas. Ándale, pues va, güey. Quien gane de cada lata se echa un caballito. Mi amor, no. ¿Quién gane o quién pierda? Bueno, abrimos este. No, quien pierda se toma el caballo. Bueno, el Big Papi que pierda o gane le gusta tomar. No, ya no, ya estoy jurado. Este Ditto está lindo, fíjense. Se supone que los Dittos muchas veces vienen escondidos. Y entonces está escondido en este Pokémon. Esa carta está muy bonita. ¿Alguien sabe cómo se llama este Pokémon? O sea, el que sería el otro Pokémon. Camel, algo así, ¿no? Camel. Camel Town, ¿no? Camel Town. A ver, este. Ahorita nos, ahorita ahí nos dice. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nada, güey. ¿Sí? ¿Sentiste? Pero algo raro. A ver. ¡Oh, mira! Este es bonito. Pero este no fue el que sentí. Oricorio, una, dos y... ¡Ay, mira! Me garchó, me garchó, güey. Hombre, pues ese es, ¿qué? Pues ese es empate. No, porque yo no saqué. O sea, él sacó. No, yo ahorita ya gané esta caja. Galarian Gallery y una vida IVY. Y recuerdan cuál es el hashtag. Si quieres ver Galarian Gallery. Si quieres ver Galarian Gallery, pues date recio. Pues cómo vas. Bueno. Tequilita, ¿dónde está? Este, ya nos dijeron cómo se llama el Pokémon. ¿Cómo se llama? Numel. Ah, Numel. Sí, es cierto que era donde te salió el dito de las Pokémon GO. Ah, pues sí. ¿Cómo no nos acordamos? Ay, ven, papi. Oye, güey, sí me gustó este celular, güey. ¿Cuánto costó, güey? Sí, no es indiscreción. Ya, o sea, con mis puntos de no sé qué círculo azul. O sea, ¿cuánto vale en el mercado para los mortales? El mercado, como cuarenta y algo. ¿Es neta, güey? ¿Más que el iPhone? ¿Qué es iPhone? O como que ya me estás hablando de cosas que no estamos en el mismo canal. Hoy le vas a quedar mal a la gente. Sí, ya sé. Ah, ya saben cómo soy. Este. Para que me aguantan. Este, sí, sí cuesta más. Madre, güey. Sí. Yo la neta pagué treinta y... Yo que le compré a B de... ¿De qué fue de cumple, no? Le compré a B de regalón y me costó treinta y seis barros. Ajá. Treinta y cinco. ¿Pero a poco lo van a llenar? Sí, ¿no? Ah, bueno, ¿no? No, pero no te lo vas a echar todo, o sea... Os saco las de las meritos, güey. Os saco las de las meritos, güey. Os saco las de las meritos. Besito, de a besito. Oye, estamos tranquilos. ¿Cómo ves? Aguas, aguas. ¿Sabes que esto es peligrosísimo? ¿Qué? Este, esto... Y un tip para todos. Esta sí es de borracho. Este, cuando compren Don Julio setenta, siempre... La primera que logran, no lo hubieras tirado para enseñarlo. Porque esto sí es salvavidas. Esta es información que salva vidas. Esta cosa plástica negra, quién sabe, siempre se le queda ahí. Y uno lo sirve y siempre cae al vaso. Le acaba de caer ahorita a Rodrigo. Un día, ahí me contó un amigo, que andaba con una amiga. Y no se dio cuenta y atrás se lo echó. Y trae como cositas. Y se empezó a ahogar. Porque se le fue la cosita. Es que trae como otros plastiquitos al revés, como de espinas. Sí, sí, como espinas. Bueno, va. Entonces tengan cuidado. A su salud, Hunters. No hagan esto en domingo. ¿Qué tiene que joder? Es una florecita. Es una florecita. Hijo de mi madre. Hijo de su malo, amigo. Bueno. Eterno niño eterno. Va, ¿qué sigue, güey? Ando eterno niño interior. Vamos a abrir el char. Yo no estoy listo para ser padre. Güey, sí tienen grasa. Tócalas. Tócalas. Es que las tuyas no sé qué le echaste. Es grasa natural. No, pues tú las trajiste, güey. Bueno. Muy buenas cartas, eh. Muy buenas cartas. Ya se va el Jordi, que tiene que dormir. Jordi, te quiero mucho, hermano. Ya prometiste que ibas a venir a verme. Quiero, por favor, que neta me lo cumplas. ¿Eh? ¿Cuándo compran los boletos para venir? Aquí no pagan nada, en serio, nada. Traigan sus boletos de avión y a ver cómo se va a armar. No hay que llevarlos. Cuando vengan, hay que llevarlos a dar un buen tour por Cancún, algo así, ¿no? O sea, que conozcan bien. Que sea Acapulquito, güey. Acapulquirri. Va, va. Segundo, segunda lata. Dice, mucha gente de los coleccionistas se quejan sobre las cajas y las esferas, porque los sobres medio los zambuten, si se fijan, venía así apachurrado, entonces hay veces que pueden venir las cartas ya dobladas. ¿Medio los qué? ¿Apachurra? ¿Los zambuten? Zambuten. Zambutin. Es que, ajá, sí, se escucha acá como... ¿No? Ese como que es dicho de abuelitos. Como si rellenaras un vaso con carne movida, ¿no? Ajá, sí. Ahora sí, hijo. Te va a tocar zambutida. A ver, vamos a leer tantito la banda. Dice, let's go, dice St. Lee. Vámonos, 30 mil 500, el Fold 4 en Dotto. Ahí está, ¿ves? Luego lo es, o haciéndote el cagavaro. No, bueno, perdón, pues está en la página de Samsung. Uno, dos, tres, cuatro. Seis mil gigas. Cinco, seis. Güey, doble textura. Ah, bueno, es que también depende de los gigas. ¿Sí? Doble textura, güey. Hijo de mi corazón. Aguántame. Aguántame que ven. Vamos a hacer una cosa, güey. Si me sale algo dorado, güey, te tomas el caballito completo. Ah, no, pues tú. Pues. Cuando te salió. Oye, estás así de esos borrachos. Va, va, va. Cuando te salió el lugia, te aventaste la botella, hijo. Entonces vas. Uy, no me eches la poca. No, no me eches la poca. A ver, perdón. No, no sentí nada. Una, dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te lo dije, güey! Aparte en una lata, ahí real. En una lata. En una lata, güey. No, mames. No, mames. Es que ferrísimo. No, mames. Aparte con dedos de cheto. No, bueno, a mí me tenía que salir nada. No, y luego con los dedos grasientos de las latas. No, espérate. No manches, estás muy, estás muy, muy. Esta tarjeta anda, Fer, anda por ahí el Fer que nos diga como en cuánto anda. Según yo, como en 120 dólares, dos mil, dos mil quinientos pesos. Ahí. ¡Mamá! Mamá, pon la grabadora. Güey, en una lata, güey. En una lata, güey. En una lata de... Hijo de... No lo puedo creer. No, mames. Vamos por un déjate. Échate tu shot, güey. Aparte me dejaste escoger el Charizard, güey. Fue la primera lata que escogí. Sí. Vientos. Oye, pero esa ya la tienes, ¿no? Ya. Estoy estirando. No, ustedes son los que me traen suerte. Bueno, a ver. ¿Dorada? Los dos. Porque es festejo. Bueno. Porque es festín. Pero la mitad chita, güey. Todo como que saben más pesados. No, pero no nos vamos a echar todo, güey. 70, 80 dólares sin certificar, dice Colección Maestra. 70, 80 dólares. Acaba de salir. De una lata, ¿de cuánto costaron las latas, güey? 200 pesitos, creo. Aquí está, por ahí está el ticket. En la bolsa. Ahorita decimos los costos. Exacto. Exacto. De una lata de 200, de una lata, es que, güey, según yo, si traigo sobres mínimo, tiene que costar como 300 pesos, mínimo. Creo que 300. ¿Sí? Sí. ¿Una lata? A ver, una lata, ¿cuánto vale? Debe decir 10 piezas. 300. 300 pesos. Y me salió una carta que mínimo está en 1,500 pesos. Yo le choqué un poquito más. Centrado no es el mejor, pero... A ver, déjame aplicar mis conocimientos de... A ver, es más, déjame, le llamo al experto. Llámale, güey, vámonos. El otro día en la peda te quería hablar a las 6. Déjame, le llamo al experto. ¿Qué onda, Fer? Hola, amigos. Esto es colección maestra. No, ya es demasiado, ya. Hasta ya me siento mal. Es para que no se sienta mal el Fer, güey. Para que se sienta que estuvo en el en vivo. Ajá. Pero a ver, ¿cómo la ve? Con el ojo clínico. Ay, nada, no. No, bueno, pues... No, no, es que yo creo que está como para... Suscríbanse, nos falta uno. No, sí, de atrás sí no estás entradita. Vamos a ver, mi amor, marca... Más o menos, no, no. Marcal en videollamada al Fer, tantito. Eres una mamá. Vas. Este, ¿qué? Ah, no, era el... No, güey. Ah, no, pues el shot. ¿A cuál te conectaste, aquí abajo? Ay, Diosito. No, creo que arriba. Te necesito. No, hoy saben más hardcore, güey. Ay, sí, no manches. Pero no te tomaste ni media, qué jotillo, güey. Entonces, ¿le llamo de aquí abajo? No, del de arriba, ¿no? Ah. Vamos. Esto no te salió nada en el primer sobre. Nada, nada, absolutamente nada. Ay, ay, ay. Oye, ay. Ahora sí, ese tequila me cayó mal. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué lo diré? Ya se fue a desfrazar. Esto es colección maestra. ¿Qué pasó, mi colección maestra? ¿De dónde esconde? Güey, ¿cómo viste esa lata de carta dorada? Está bien criminal, ¿no? No, ma. Salí muy buena y luego, luego. Estuvo muy loco, güey. No lo voy a creer, güey. Te extrañamos, perrote. Ay, amigo, ya está. Tienen mi reemplazo ahí el mono ese verde. ¿Cómo te quieren tanto que hasta se tuvieron que comprar un muñequito para qué? Para la figura oficial, güey. Sí, no manches. Ya tienes que cobrar derechos. Ya estamos haciendo piratería tuya, güey. ¿Nos vas a acompañar acá en el en vivo o qué? Timón, échale. Ya sabes que sí. Oh, güey, papi, va, güey. Entonces. Lo estoy viendo acá y de acá. Ah, eso. ¿Lo vamos a dejar tantito? Aquí, en este. Ándale, ahí está. A ver, habla, güey. Ay, espera. Habla para ver si los hunters te escuchan. Habla para ver si los hunters te escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Hola, veré. Hola. Pero bájale a tu cel, al de la llamada. Banda, banda. Jorge Luján dice, que diga mis hunters. A ver. Dice, que diga mis hunters. Mis hunters. Bájale un poquito a tu cel. Bájale a tu cel, güey, que se escucha todo. ¿Ya le baqué? ¿Ya no tengo volumen aquí? Al otro, un poquito. Y no lo tendré yo en este acá. Yo creo que tú lo tienes. Además, ya se hizo bucle. Estamos entrando a otros universos. Al multiverso. Sí, es cierto. No, pero este está en... No, mira. Es el otro. Lo que está viendo en vivo. O sea, que... Le colgué. Cerré las aplicaciones. No. Que escuche solo en la videollamada. Que le ponga mute al video. Ándale, sí. Mis hamsters. Mira, Javier Franco, que hoy compró dos de las latas y le salió en cada una de doble hit. ¿Neta? Ajá. Y le salió en cada una de doble hit. Oye, entonces aquí irá a comprar latas. Güey, yo siento que como son las primeras latas tan chidas. Güey, es que bájale. Apaga el audio de tu coso, güey. Apaga el... El audio de donde estás viendo el en vivo. Dice... Ahí está, ahí está. Ahí ya. Ya, güey. Ahí ya. Oye, Fer. Te está pidiendo... Te está pidiendo Alex Turner que digas... Mis hamsters. Mis hamsters. Piedra filosofal, güey. Nada. Piedra filosofal. Metang. Un sacián. Fer, ¿tú las estás guardando estas como hits, güey? O no, al bulk. Sí, yo sí las guardo, güey. Ok. Sí, es que las solo... Hay que volverles a retomar cariño, ¿no? Pues sí. Pero es que este es un holo rara, güey. Porque es más como para jugar, ¿no? Yo estaba hablando el otro día, güey, con un compa de la batalla que se está haciendo, güey. Entre la banda que compra cartas para jugar y los que compramos para coleccionar. Porque ellos nos odian. Porque dicen que encarecemos las cartas con tal de coleccionarlas. Y ellos las necesitan para jugar. Para jugar. Pues no, porque ellos las abren de sobre, entonces. Porque van a pagar más caro. Pero es que a lo mejor... Es que a lo mejor no valdría tanto, no sé, la dorada, este, si no se coleccionara, ¿no? O sea, como que si nada más fuera para juego y a lo mejor trae una función padre que nosotros no la sabemos. Fer, ¿hay alguna carta, güey, cara a cara que de verdad sea muy buena para jugar? O sea, que digas, güey, es carísima pero te sirve mucho en un deck. Hay unas que han baneado, una que banearon fue el 2013, que vale como 150 dólares, algo así. Y cuando salió era así como el boom. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Ya. RGD300 nos consiente con 5 dolarotes. Saludos, tengo muchos años coleccionando cartas de sports, Pokémon y Dragon Ball, juguetes americanos, hoteles y japoneses. ¿Algunos robots te gustaría comprar? Pues estaría muy chido, hermano. Pues sí, hay que ver, ¿no? Si tienes algo repe, con todo gusto. A ver, la hermosa Von Marty dice... Juntos vamos a hacer que este videazo se convierta en tendencia. Vamos, dejen sus likes, comenten, compartan y recomienden el canal. Gracias, Von. Es de lo mejor hoy en YouTube. Muchas gracias, Von. Gracias, Von. Familia Martínez. A ver, pongan aquí, banda, ¿quién ya vio el video de Hawái? Fue una locura, yo lo disfruté como nunca. A ver, esta es la otra. ¿Y por qué venían? No, ¿a poco por lata se te puede repetir el sticker, güey? ¿Cómo? ¿El sticker? No. No, pues no, no, no se te repitió. Ahí está el de Charizard. No sé si este quieres... Pero hoy tiene dos. Ah, es que solo abrimos dos, pensé que íbamos ya a la tercera. Ah, no, es que estoy tratando de armar el rompecabezas acá. Es que yo bajé mi lata. A ver, va, va por ahí. Mira, pero a ver, hablando de eso del juego, por ejemplo, esta carta, sí creo que podría ser buena, ¿no? Dice que el ataque hace 20 veces más de daño. Entonces, a lo mejor sí son cartas que para el juego... ¿Cuál abriste? ¿Cuál? La de... La de Loli y Beraton. Yo pensé que esto era un balón de fútbol. Cuando la agarré, dije, ¿y ahora por qué traigo un balón? Y es el... El hulu. Y es el hulu. Ahí estamos a 250 Hunters de llegar a los mil. ¡Eso, Hunters! Ayúdenos compartiendo este video, eso nos motiva un buen. ¿Cómo se dice, Fer? ¿Cómo dices? ¿Estamos a cuántos? Estamos a una persona de llegar a los 754. ¡Eso! Quien no sepa quién está aquí en el teléfono, es mi carnal, el buen Fer, Fernando, de Colección Maestra. Él tiene un canal de Pokémon que, bueno, abrió a partir de que yo empecé a abrir sobres y eso. Nada, él tiene un canal de Pokémon que desde que nosotros empezamos a abrir sobres, él muy amable nos empezó a, pues, echar la mano, echar porras de información y nos hemos vuelto muy buenos amigos, lo quiero mucho y, pues, siempre hace falta en las aperturas, entonces, pues, ojalá y, y ahorita que, que lo conozcan, también se puedan suscribir a su canal, Colección Maestra, porque ya le va a pegar a los 100 mil y, ¿si vas a cumplir, güey, lo de que a los 100 mil te vas a quitar el calzón de la cara o no? Todavía, todavía lo estoy pensando, puede ser que sí. ¡Eso! No estás tan feo, sí, sí jalas. Este, no, y sí, suscríbanse a su canal, la verdad es que es muy informativo, sí te ayuda mucho, en este, en estos temas pokémonicos. Nada, güey. Gracias. ¿Tú no tienes nada que abrir ahí, güey? ¿No tienes una latita o algo? No, güey, todo lo de fútbol ya está vendido, güey. Dicen, nada más una de whisky esa. Ay, no. No. ¿Qué pasó? No, algo hice mal, güey. No, pero igual, nada. Nada. Esta lata sí me trató mal. Esta lata me trató. Dice Edgar Med que dónde salen, que la pregunta de Colección Maestra, ¿dónde salen los tapetes que tiene Rodri en la mesa? Este de Eevee. Uno es el premium de Charizard y el otro es de la de Pokémon GO de Eevee. Exacto. Esta viene en esa caja que ven ahí. Aquí. Esta caja que ven aquí contiene este tapete que es para jugar y es... ¿Qué crees que...? ¿Conoces este como así? No, a mí también, mira. Se fue. Ya, ya estamos de vuelta. A ver, no seas maldita amor, que te esperen un segundo. Salte y entra a ver en qué red está o no. Bueno, sí vuelve a pasar. A ver, pongan si seguimos en línea porque hubo algo raro. ¿Estamos en línea o no? Mira, por ejemplo, a ver, un comentario que se me hace interesante de Acacido. Dice, yo creo que del comentario que hicimos de la tarjeta, dice, también existe la carta normal que hace lo mismo. Esa dorada solo tiene el arte más bonito. Pero ¿y la normal cuál es? ¿Una vista? No sé. ¿Cómo es? No sé. Hay que nos pongan, por favor. Sí, es lo que yo les había platicado. Es que hay muchas que son el mismo tipo de arte entrenador, nada más que usan como ciertas barajas para que se vean de lujo. Sí, como las energías, ¿no, güey? Que si te sale texturizada y holográfica, no importa y es lo mismo que una energía. Nada más es para verte más pimp. Sí, para verte más, más para pedirle y llevarte a las Baby Zotacus. Como una, sí, como una skin, ¿no? Sí, boy. Güey, esta lata no traía pero nada. Eso sí duele, que compres una latita y que no traiga nada, pues son 300 baros por unos stickers. Pero yo mismo, o sea, por ejemplo, ¿ustedes cuánto pagarían por esta latita de Charizard así vacía? ¿50 baros? ¿80 baritos? Sí, ¿no? 50 pesitos, ¿no? ¿100? ¿50 baratos? De 50 a 100 pesos yo siento que sí pagas por una latita para guardar ahí unos chorros. Porque si me convencían. En colección maestra las vende ya vacías en 500. Ese güey. Ese güey. Ese Jorge Luján, ¿qué es donde compraste el mueble que subiste a Instagram? Ah, Chirrón, ¿cuál mueble? Ah, el de donde tengo las tarjetas de Pokémon. Sí, es el mueble que donde tengo las tarjetas de Pokémon. Lo compré en un mercado de muebles que está ahí en Cuicuilco, que es el mercado de muebles de Peña Pobre. Y se los recomiendo. Ajá, se los recomiendo. Hay muy bonitos muebles y a buen precio. El creado mal creado nos consiente con 10 dolarotes. Oigan, está muy activa la banda del gabacho, eso me emociona. Porque yo creo que también mucha banda en el gabacho está muy hypeada con el rollo Pokémon. Es lo que les digo, Hunters, no crean que yo los quiero forzar a que coleccionen. Veo venir algo chido en esto. Va a seguir subiendo, va a seguir creciendo Pokémon. Pokémon, entonces estaría chido que le metan de una vez. Como pasó con ambos del universo, que decían, Rodri, cómo me hubiera gustado empezar cuando tú empezaste hace muchos años, que no costaba tanto. Y nos dice, saludos bro, increíble verte por la mañana y con un en vivo. Esto del Pokeverso no es lo mío, pero se me hace súper interesante con información. Mucha suerte y que salga la chida. Y ahí vamos. Gracias, brothers. Ya, ya tuvimos la suerte. Un hitsito, ya tuvimos la suerte. Ya no nos podemos quejar de las latas. ¿Crees que de todas las latas, güey, o sea, en esa caja completa que compramos, solo digan, no, nada más mete un hit así tan duro? Yo sí, yo sí, a mí sí, yo me siento muy romántico. Yo sí creo que es como que random, así de, a ver, no es de que mételo en una caja, sino como que, pues, como van y, pues, cayó la suerte y a lo mejor en una caja te salen cinco latas. Como un casino de Las Vegas. Pero también siento que para hacer eso, la línea de producción va a estar súper sistematizada para decir, a ver, en esta línea vas a meter cajitas solo con buenas. Y en esta puras malas y luego revuelves tres con cinco hasta cañón, ¿no? Ah, bien, güey, bonita. Bonita. Mi amor, échannos la manita con la cámara. Galarian, vale. Sí, a ver, una, dos, tres, bien, una, vi. Este Pokémon me gusta, güey. Ay, no doles de la hora. Ah, ¿sigues ahí, güey? Güey, pues, estoy haciendo el directo. Ahorita estaría el Ranoquio, güey, yo hubiera metido todo en funda. En funda y todo así empalmado para que no se vea. En torrecita, no me vayan a ganar algo. A ver, ¿te acuerdas la última vez, güey, ya metiendo los shots en esta madre? Ah, metiendo los shots en el clip, güey. Oye, la lata pasada fue empate porque no salió nada a los dos, ¿no? Ah, sí, es cierto. Esta fue, yo llevo una V y yo llevo una Galarian Gallery. Una Galarian Gallery. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quiero pensar qué sentí, pero según yo no, güey. Uno, dos, tres. ¡Ay, el Metrobús Radiante! ¿Cómo me sigue el Metrobús, güey? Quiere que me suba, güey. No, pues, ¿me ganaste, perroskis? Te gané con el Metrobús Radiante. La neta que sí. Pero ¿hay quién ganaría? Pues él, porque sacó la Radiante y una Galarian Gallery, ¿no? Pues vas con celos. Voy con Tokio. Déjale ahí tantito, mi amor. Nada más sube ver cómo está el chaparro, ¿no? Ah, sí, ¿no? Es que no se hierve. Ah, pues pensé que estaba jugando, costorrendo. Es que sí estaba cansadito, ¿no? Bueno, salió. Muchas gracias. Besito, güey. Sí. Besito para no salarlo. Dice que si Radiante es superior a B normal, dice que B CIO 3000. Sí. Sí. Va, última lata. Última latita. Ay, qué lata. Esta tarjeta que sacaste, güey, de la Galarian Gallery. Esa está bien bonita. Me gusta mucho. Se me hacen muy, muy artísticas. Oye, estaría padre como que para hacer el diseño y mandarte hacer una playera, ¿no? Ándale. ¿Sabes cómo se me hace? Como si esta lo hubiera diseñado Pineda Cobalín. Ándale, sí, es cierto. Ah, pensé que me ibas a decir quién es Pineda Cobalín, güey. Ah, perdón. ¿Quién es Pineda Cobalín, güey? Pues es que hasta queda... Ahí está el rompecabezas, Hunters. Y están como en Suiza, ¿no? Un pedo así. ¿En qué lugar están, Fer? ¿Tú qué le sabes? ¿En Suiza? En México. En la casa de Heidi. Ahí como que están en la Marquesa, ¿no? Ándale, en Toluca. Es en su región, es este... ¿Yisuen? No sé. No me acuerdo cómo se llama la región, güey. Este... ¿No es allá por... ¿No es por allá por Lomas, güey? ¿Lomas Turbas, no? ¿Lomas Turbas? ¿No? ¿O es por Lomas Sajeas? Lo que me da risa es la cara que pone. El Big Papi es como si fuera un Mauricio Garcés miniatura. Minitoy. Arroz. No manches, y nadie. Y el próximo... La voy a traer el próximo en vivo. Tengo mi playera de Mauricio Garcés. No, yo tanga. El próximo en vivo la voy a traer. Cinco, seis. Nada. Hisui, dicen. Hisui. Ah, Hisui. Ah, es por eso que le ponen Hisuen. Javier Franco. A ver, va. No, Hisui es de Sino. Sino. Oye, ¿sabes cuáles se me han hecho muy difíciles, Fer, de Crown Senate, güey? O sea, nos han salido casi todas las doradas, nos ha salido casi todo lo hardcore. La de Frenzing, creo que es Frenzing Hisuen y otra, ¿no? Hay dos de Frenzing, güey. ¿Sabes también cuál es? Ah, es el Fristof Sino. Ah, yo me acordé, es Galar, Galar. ¿Galar? Galar. Pues sí, pues por eso es Galar y Galar, güey. ¿Y ya te salió alguna, güey, de esa de Frenz? Ya, güey, lo sacé en tu directo. ¡El Pikachu! ¡El Pikachu, oh, por fin! ¡El Pikachu, papá! ¡En una lata, güey! ¡En una lata! ¡En una mugre lata! Güey, un Palkia y un Pikachu, güey. Un Palkia y un Pikachu en una lata, en una mugrosa lata. Güey, impresionante, güey. ¿Verdad cómo Diosito me consiente porque tú me maltrataste? Oh, ya te vas a quejar, en vez de que estés disfrutando, güey. Sí, ¿verdad? Ya me parezco a la colección maestra. Yo que te iba, yo que te iba a dar una funda, güey, pero no. ¿Tú crees, qué crees, Fer? No volvió a traer fundas otra vez, güey. Ay, pero no está tan bien centrado. ¡Vamos! Dice Jorge Luján 23. 23, se pagaron solas las cajas. Esa es la emoción. Esa es la emoción. ¿Pero sí crees? ¿Qué? Es que se pagaron. Es que lo único malo, la neta, a mí el Pikachu ha sido la carta que más me ha gustado. Pero este Pikachu ya... Se ha devaluado muchísimo. Este Pikachu ya fue. Empezó casi en ciento, ¿qué, papi? Como 130 dólares, güey. Ahorita ya va en 30. 35, 120, y tiendo como en 35. Ya ahorita anda en 35. Tú estás, en la tuya, ¿cuánto dijeron? 80. Ajá. Y esta, 35. Sí, como que sí se pagaron todas, ¿no? Sí, no, sí se pagaron. Aparte el Pikachu va a subir de valor. Sí, ¿no? Sí, yo digo que el Pikachu es para guardarlo, güey. Sí, el Pikachu es para... Qué bonita, güey. Qué bonita, güey. Qué bonita apertura. ¿Neta? Qué bonita apertura. Qué bonita apertura. Ah, sí, es cierto. Hazle con el alcohol. Oye, no, es que sí este tequilita. Ah, pero ya más bajón, ¿no? Porque si no, sí vamos a terminar mal. Y eso no nos gusta a nadie. En domingo. En domingo. En martes y en domingo, ¿no? Este, ¿qué? Pues es que, güey, yo llevo ya como cuántos, güey. Yo no tengo culpa que estés pierde y pierde. Dicen, ¿cuántos? Pensé que vas a decir ya. Eso, güey. Te digo que ya estábamos tomados. Y yo también ya de... Ah, sí, ya le iba a tomar. Te digo. Bueno. Dicen que cuánto está un estuviestar de esa colección. Dice Yanka Roca. Como cierto, güey. ¿A poco hay Mewtwo de Crown Zenit? El que saqué, güey. El que saqué. El de Contrarizar. Ay, ¿cómo no? Es que sabes cuál quiero, güey. El que te salió del Mew dormido, güey. El Mew dormido. Ese también nada más. De todo lo que hemos abierto, nada más me ha salido a mí. Un obsequio para ti. Nada más uno. Güey, pero ¿y por qué perdí, pendejo, si quedaba un sobre? A mí me insultas. Insúltate a ti mismo que me creíste. Qué idiota. Cosas Pokémon nos consiente con veinticinco varotes. Muchas gracias. Dice Levi a tú. Sí, es la continuación de la que viene en la UPC. Exacto. Está muy bonita. Muy bonita. La quiero, la quiero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sentí nada, güey. Nada, aparte. Bueno. Mejorar un... Galarian, Galarian. Un Pikachu. Ah, mira el Mewtwo. Ese Mewtwo me gusta mucho, güey. Está muy bonito. Mira, hay un Ditto. Ese Ditto es bien bonito también, güey. Y salió en verso. Ese Ditto es bien bonito. Es un poeta. Pues fíjate que no soy poeta ni en el aire las compongo, güey. Pero préstame a... A ver, que es cierto. Ya, Dios mío. A ver, termínala. Termínala. Vas a estar... En una noche, Benariega. No, pues sí. Bueno, más un poquito adelantado. Vamos a leer a la banda. No salen maltratadas las cartas de las latas. Pues gracias a Dios estas no, pero si se fijan los sobrecitos sí vienen así. Es que como que sí, pero... ¿Cómo era? Embutidos, ¿no? Vienen bien embutidos. Ah, no, sambutidos. Sambutidos. Pero, este, pero bien. No, no se maltrataron. Fer Caceres nos manda desde Guatemala, 14 Quetzales. Fer, te mando un abrazo gigante. La hermosa Alexis Reyes nos dice, Hunters, ya casi somos mil en el en vivo, pero va muy pocos likes. Denle amor al nuevo canal. Alexis, eres una linda. Gracias, Alexis. Ayúdenme compartiéndolo, Hunters. Vamos a hacer que este canal crezca, la verdad. Yo estoy disfrutándolo mucho, pero sí motiva el ver que los números suban y que el tiempo que le dedicas por quitarle al otro, también como que, pues que se compense, ¿no? Porque ahorita he sentido, por ejemplo, que le he metido tiempo a este y que descuide, no mucho el otro, pero no hemos hecho en vivo en el otro. Porque este jueves que viene, viene algo brutal, algo que a ustedes les gusta mucho, entonces también andamos cargando pila. Más bien incentivar para darles a los dos recio, ¿no? Exacto. Nos seguimos con Crown Zenith, ahora vamos a abrir algo más relajadito, ¿no? ¿Les parece? A ver, ¿tú qué traes, güey? Si traías la... Yo quiero ver la de Dragon. ¿Que si damos códigos o al final? Uy, ya estás ya... Avítate unos, güey, de una vez. Es que están preguntando, está preguntando la banda. Pícale el... Que si unos códigos... Pícale el QR, güey. A ver, ahí va. Ahí van unos codiguillos. A la una, a las dos, a la mafer. Ahí ya. Vale. A ver. Otro más. Eso. Otro más. Otro más. Para quien no sepa de qué van los códigos, abres igual sobres en línea. Para quien juega o le gusta el rollo en línea, estos códigos es como si abrieras un sobrecito en línea. ¿Por qué no nos aventamos las promos, güey, no? Para hacer un review también de lo nuevo. Como que estamos abriendo primero todo el material fresquito, ¿te parece? Mira, Bluebook se suma y dice, ahorita les pongo unos en el chat. ¿Qué es? Unos códigos. Ay, qué chido, carnal. Muchas gracias. Gracias. Chimi Rivera, saludos. Aquí voy a ir dejando los hits más duros como para que se vayan viendo. A mí cuando me gusta ver en vivo de aperturas, me gusta que dejen los hits constantemente en la mesa. Como para que veas que ha salido hardcore, ¿no? Entonces, tratar de igual hacer espacio, pero no. No, no, no quitar los hits pesados. Esta también de Eevee me gustó un bueno. Toma lo que gustes, güey. Ah, muchas gracias, señor. Digo mínimo, al menos mete el pinche Pikachu en una dura, ¿no? ¿Qué tal si? Bueno, estas son las tres cajitas que llegaron. Algo que me está gustando mucho de Pokémon que es que se está enfocando, por un lado, a hacer diseños como, ya hasta que no parecen de niño, güey. O sea, que ya son muy artísticos. Y otros que son como totalmente conservando el alma de niños y lo kawaii, ¿no? Sí, este es el caso, ¿no? Que sí están como que muy infantiles. ¿Cuál abrimos? ¿El del gato primero? Sí. Permítanme un minuto. Quiero mis pins. Quiero mis pins. Bery y yo habíamos, perdón, Bery y yo habíamos dicho, bueno, yo le había dicho a Bery que ya no le iba a dar los pins, porque no los usa. Que no los usa. Y aparte me trató ayer de robar un pin que me traje de Guatemala. No, él me robó uno. Entonces dije, eso ya es abuso, pero, para que vean que la amo. Y tomaste la decisión de ya no. No, sí, pero, pues como que, le entre miedo. Valdoní nos mandó 65 pesos, te dice, ¿por qué no avisaron que iba a estar Big Party? Apenas fue llegando, ¿qué tal les ha ido de aquí? Pues es que síganme en sus redes sociales. Síganme en mis redes sociales. Cabecita de manzana 69, ¿qué más? Acá se me olvida. Acá sí, se me olvida que está, es como en el calabozo del niño. El lencho. Acá sí, de repente dices, ay, está el lencho. De ponerlo así, güey, acá, sí. A ver, el lencho. No, aquí para que lo escuchen. Este, síganme en mi Instagram, bigpapi-mx. Este, estas son las promos. Ahí andamos. Así. Perdóname, es que estoy a un seguidor de llegar a los 400. A los 200. A los 200. Estos paquetes lo chido que traen, como hablábamos al inicio, pues es la promo. Fer, ¿qué nos puedes decir un poco de esta tendencia? Háblanos de la era X y de estas. Esa es la época, bueno, en esta época va a salir el nuevo base set, que es Scarlet Violet. Y aquí se van a repetir lo que es la era IX. Esas cartas es donde salía la época Black and White, donde salía Plasma Freeze, Plasma Storm. Y ese estilo de arte era lo que lo caracterizaba, la era IX. Solamente aparecías en el cuadrito. Y ya en la época moderna, Sorrent Schultz, es toda la carta. Pero en los tiempos de antes, pues nomás era el puro cuadro pequeño. Pero este es como, por ejemplo, como en honor a lo retro, ¿no? A ver, me voy a dar los... En honor a lo retro, Simón. Oye, pero a ver, me estoy dando cuenta de algo. ¿Cuál abriste? ¿La verde? La verde, güey. Yo también abrí la verde y trae otra tarjeta... ¿Cómo se dice, Fer? ¿Maxi o cómo? Jumbo, ¿no? ¿La Jumbo? No, ese es Coraidón y X. Ese es Pokémon antiguo. Y el otro es este... Es del futuro. Es que hace cuenta... No, pero es que habla que abrimos... Abrimos el mismo paquete verde, pero adentro venían diferentes cartas, güey. De las gigantes. Es que creo que están como alternadas. Fer Cáceres, muchas gracias, hermano, por tu mensaje. Dice, Guatemala fue quien les regaló el cuadro de Máximo y Mad. Muchísimas gracias. Aldo López nos manda 25 pesotes. Dice, hay que decirle, Bere, no te lo lleves como a Dora. No entendí. En Dora la Exploradora... O sea, en Dora la Exploradora estaba el zorro que decía ahí... Que se llevaba cosas y decía, no te lo lleves, zorro. Ah. Zorro no te lo lleves. Es que yo solo conozco a su mamá, güey. ¿Sí? Es muy popular de hecho. O sea, como que sí siento que mucha gente la conoce. Ponemos las promos ahí. Bueno, ya las vieron. A mí no me gusta mucho sacarlas de aquí para que... Para que no se arruinen, ya que acaba el en vivo. Ya como que con tranquilidad las puedo sacar. Y también vamos a sacar hoy un obsequio que me mandaron de Canto Cards. Mi carnal, el buen David, me dijo, viejito, quiero mandarte algo. No sé qué sea. Está pesadito. Pero ahorita lo vamos a abrir en el latín. Oye, ¿y no salpicó nada para acá o qué? Pues es que, güey, luego digo, el ferro luego siempre se pone celoso, güey. Va. Aquí tenemos dos sobres de Brilliant Stars. ¿Qué es lo más pesado que nos puede salir? ¿El Charizard Shiny o cuál, papi? El Charizard Rainbow, el Charizard Reto Alterno, está un Umbrio, Tainer Gallery. Y están otros, Wish Comet, Shaming, pero no son tantas. Y aquí sería, ¿qué? ¿El Lugia, güey? ¿Harta Alterno? ¿Y qué más? El Lugia. Pues el Lugia, güey, es como lo mejor. Acuérdate también del Rayquaza, del Tainer Gallery. Ay, el Rayquaza, güey. Bueno, vamos a abrir Brilliant Stars, ¿te parece? Brilliant Stars, vale. Va. Y de este paquete que cada dos sobres, medio shotsito, ¿va? Va. Vamos a leer a la banda. Quiero tortillas, dice La Laguna 13. Dice Rodrigo, anda estrenando reloj. Eso. Ay, mira. Mi regalito del 14. Fijados. Eh. Zapapos nuevos. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? El juguetero de la Esme, está por aquí, la hermosa Esme, chale. Código blanco, bailó las calmadas. Una, dos, cinco, seis. De esto no hubo nada, papus. Nada. Nada. Vamos aquí con Brilliant Stars, dice, ¿recomiendan comprar las tres versiones de Palda Collection? A mí, si me preguntas, yo no las compraría. No se me hace algo que en el futuro vaya a agarrar mucho valor. Tú, Fer, ¿qué opinas? Sí, va a subir de valor porque es el, está conmemorativo el Bey Set y con todo lo conmemorativo a un Bey Set siempre sube de valor. ¿Sí crees? Cuando fuimos a la, cuando fuimos a la friki que nos vendían una casa en 5500, que era, eso tiene sobres del Bey Set de Sun and Moon. O sea, todo lo que sea como el enfoque a un Bey Set siempre sube mucho. Ah, pero tú te refieres a que, o sea, estas promos vendrían siendo del Bey Set? No. Esas promos son para darle introducción al Bey Set Scarlet Violet. Pero estas ya son de la colección Scarlet Violet, aunque no traigan... Esas, sí, esas van a... Por eso el marco. Por eso los personajes son de Scarlet Violet, es como una introducción a ellos. Entonces sí, sí se dispara después del... Código negro, güey. Código negro acá. Este Lapras, qué lindo está. No es nada raro, pero qué bonito arte, ¿eh? Sí, qué bonito este Lapras. Ah, sí. Oye, güey, te salió código negro. El Tornado en Brilliant Stars. Ah, nada. Ay, te rongo. Ah, Polo. Bueno, es que aquí va a salir un Lugia, vas a ver. Oye, este qué, este qué padre está. Este diseño me gustó mucho. Vamos a hacer una apuesta, Fer. Si en este sobresale Lugia Arte Alterno, güey, ¿te quitas la máscara? Claro, no, güey. Güey, creé tanto en mi suerte, güey. Ajá, así que dice, no, no, no. Sí, güey, que puede ser que sí, que pueda ser. Imagínate cómo quedo yo. Pues sí. Pues es el más carado. ¿Otro código negro? Es cuatro, cinco, seis. Sí, otro código negro. Ah, bueno, un Jinx. Un Jinx. A ver, ¿qué no hay? Ah, Jinx. Un Dragon Knight. Ah, está bonito. Oye, ah, no, te voy a decir, no, lo viene como mal hecho, pero no, es mi lado, lo estoy viendo. No. Sí, viene bien. Un Dragon Knight Tool. Trainer Gallery. Ese Jinx me gusta mucho, eh. Sí, ese Jinx está bonito. Es de las cartas más bonitas que hay. Sí, no es lo que les digo, como bien artisticón, güey, como... Qué temor. Hay varias que si fueran cuadros, güey, neta, sí las pones en casa, güey. Ah, sí. Nuestro último, güey. Código blanco. Toma, dale, esa cajita. Es lo que les digo yo. Sí, esta cajita nos está... En cajas de esas casi nunca, nunca me salen bien, pero mira, codiguito negro. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Textura, güey. Textura. A ver. Ahí lo ves. Va. Sale. Una, dos, tres. ¡Oh, bien, güey! Un Lance Rainbow. ¡Ah, Lance! Sí, bien bonita. Está bonito, ¿no? Sí. Y Lance es parado. El jefe de los dragones. A ver, papi, checanos en TSG, güey, ahorita si puedes. ¿Cuánto anda esa, güey? A ver, ¿qué tal? Va a andar como en diez dólares. Diez, diez dolaritos. Sí, esa está bonita. Está chida, ¿no? Siempre la Rainbow, güey. ¿Cómo se llama tu compa, güey? El Víctor, Víctor Arenas, ¿cómo se llama? Lagunas. Víctor Lagunas, güey. Le late un chingo a los Rainbow, ¿no? Me mandó el otro día unas fotos, güey. Sí, no, le gusta mucho eso. A mí también me gusta mucho, ¿eh? O sea, los Rainbow se ve como muy padre, me gusta. Yo me he fascinado con los artes alternos, güey. Es como que lo que más me... Vamos, ¿qué sigue? Ahora decide tú, güey. El del pato. Diez, siete dólares. ¿Cuánto, güey? Diez, siete dólares. ¿Cuánto? Diez y siete. Diez a siete dólares. Ah, sí. Diez a siete dólares. Ah, de diez a siete, sí. Qué lástima. Es que es difícil el pool rate, pero no vale nada, ¿no, güey? O sea... Es que es más difícil de sacar una Rainbow que una rata alterna, pero vale menos. Eso es lo triste. O sea, como que a la gente no le late tanto el Rainbow, como que les gusta más los texturizados. Ah, ¿cuál era el pato? Como las painters que tienen color, les gusta más. Bueno, perdiste, papito, rey. Ah, perdóname. Hombre, perdón. No, es que si no te das cuenta... ¡Eso! Ah, canijo. Como Máximo hace la pasada cantando la canción de Pokémon todo el tiempo. ¿Sí? Sí. El Poker Rap. Banda, estos vasos son la onda, ¿eh? Yo pensé que era puro vlog de Godín. No. Sin insultar a los presentes. Pero... Sí, está bien. Pero no, neta. Abajo del sol en Acapulco, ¿cuánto tiempo nos duraba el chupe frío? Y no nos patrocinan, ¿eh? No, a la neta no. Sí, están caritos, ¿no? Sí, están caritos. Sí, están caritos. ¿Cuánto anda un Yeti de esos? Como en mil... Como en mil seiscientos. Como en mil seiscientos, ¿no? Sí, como de mil seiscientos a dos mil, dependiendo. Y hay muchas versiones, como la que tengo para las botellas y las landas. Ajá. La que metes tu pura chilmita. Metes nada más así la botella de la cerveza y te queda así la landa. ¿Sabes cuál te quiero comprar? Ajá, para que Marta de Reyes no se queje. Ajá, sí es cierto. Te compré la taza, pero te quiero comprar. O sí te compré, por fin, el que es como el puro vasito. No. Es que si como no tiene agarradera, se me hace un poco complicado. Para que no le pongan calcetón, mejor compré esa. Vamos a abrir el del pato. Vamos a ver un poco más a la banda. El del patillo Donald. Dice... Rodrigo, ¿cómo le haces para siempre? Para pasar tu vulca y hay el cel aquí, güey, para compartir tu pantalla. No. Son los... Es que son los que compraron en Hawái. El de atrás. ¿Cómo? El de atrás, ¿no? ¿Cómo? Ahora sí me vi muy... Ahora sí me vi muy lento, pero... ¿Cómo no te mueres? Ay, no, güey. Ahora sí me vi muy lento. Sí, tres horas. El de atrás, el de atrás. Güey, a mí me salió repetir esta. Hubiéramos cambiado, mira. O sea, la gana. Ah, sí, así. Pero a mí no. Aquí otra vez. Ah, no. Sí, ah, no. Es que, pero ¿cómo? Pero nada más son dos, por lo que estoy viendo. O sea, ¿solo hay dos de esas? Sí. Es que son dos, son como... Coraidón y... Sí, porque ven esta tienda. Y niraidón. Sí, solo hay dos. ¿Y tú sabes quién soy? Duraludón. Es que es el mismo porque... Güey, nada más que uno de Duraludón. ¿Y tú sabes quién creo que eres? Mira, este eres tú. Sí. Patito. Y aquí otra vez, dos de Brilliant Stars, dos de Silver Tempest. Oye, güey, ¿y ya en alguno de tus en vivo sacaste el... ¿El Lugia alterno o si está dificilote, güey? Ah, no, está difícil. Lo sigo buscando, güey. El Lugia. Dice, los vasos de Hawái. On Warion, Cali, Dominux. ¿Cuáles son los vasos de Hawái? No, esos salen de Starbucks. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo va la apertura? López. Salió esto en una lata, güey. Pero en una lata de las de dos sobres. Y el Pikachu también en una lata. También un Pikachu en una lata. Dicen, dicen... Ya los perdimos, dice Alexis Reyes. Alexis, compré unos ponis bien bonitos que necesito que me ayudes a chinearlos. Ojalá y puedas. ¿Qué abrimos? Ahora vámonos con lo rudo, ¿no? Vámonos primero con la Tempestad. Sale. ¿Cómo se llama en español, Fer? Silver Tempestad Plateada. Tempestad Plateada. Eso. Y le pones como al nombre español, ¿no? Tempestad Plateada. Tempestad Plateada. Como el gato con botas. Tempestad Plateada. Oigan, qué buena está la película del gato con botas, ¿eh? Me gustó mucho. No le he ido a ver. Desde todos vamos con nuestras latas. Dice Charlotte Popkin. Pero corriendo, ¿eh? Pero ahorita que es el primer wave, ¿no? Como que inyectan para que digan, no, mami, las latas son lo mejor del mundo. ¿Codiguito negro? No, a mí yo sí me la he peresperado durísimo. Ay, Diosito. A ver, a ver. ¿Sentiste algo? A ver. Sí o no. No. Fue. Me falló. Me falló el tacto. No es cierto. Ni sentí nada más. Dice, ¿quieres ver ganar en Gallery? Y dice Jacob Reyes. Oye, qué bueno está este celular, güey. La verdad. Sí te doy unos 15 mil varitos ahorita en caliente. ¿Sí? Déjame pensarlo y te digo. Dice, yo soy de España. Eso, mi López. Ya es tarde, ya. Uy, 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 eh. Codiguito negro, papaloy. Oigan, en España está muy fuerte el auge Pokémon. Sí, en España les gusta mucho Pokémon. Mucho. En España y en Estados Unidos está fuerte. Sí. En México como campeonato de ganas. Dos tripiladas. Eso. O sea, estamos hablando de un doble hit aquí. Bien. Y de Monreshira. Bien, 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 bien. Esta está linda, güey. Creo que no me había salido. El Rook Group ya te había salido. ¿Sí? Sí. Está linda, güey. Nada, nada exótico. Pero vamos bien, vamos bien. Oye, güey. ¿Has tenido alguna vez así que te pase que salgan dos muy potentes en un sobre? O sea, imagínate ahorita dos doradas en un sobre. Pero, o sea, lo... A mí lo mejor que me ha salido, bueno, así como lo más icónico, ha sido dos Charisers del mismo sobre. Me salió el Reverse y luego me salió el normal, pero el de Pokémon GO. Ah, ok. Pero, ¿sí sería como algo posible que sí te saliera? O sea, que sí te salieran dos doradas, dos Archer, ¿no? Yo creo que eso sería como un error, yo siento que eso sería como un error, ¿no, güey? Es que en teoría no pasa nada porque es un Reverse. Entonces, es una probabilidad estadística. Porque las Reverse Foils, pues, son como cartas relleno. Claro. Entonces me... ¿Pero has visto algún video donde han salido dos hits en un sobre, güey? O sea, muy cabrones. O sea, como... Como si fuera un error que Pokémon se le vaya. Ah... Así como tal, no. A mí el otro día en una caja, güey, de... Ah, güey, en una de estas de Pikachu, güey, en la de Crown Zenith de Pikachu, me salieron dos Charisers Radiantes en la misma caja. Ah, ¿no está? No en el mismo sobre, pero en la misma caja. Sí, no. Código negro de Brilliant Stars, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, vas. Bien. ¡Ay, qué bonito, güey! Ah, Jolteon. Este Jolteon. Bueno, yo le decía Jolteon. Este Jolteon y además es el de Gary, ¿no? ¿O quién es? Pero, ¿qué era, güey? ¿Es el de Gary, no? Ajá, es el de Gary. O sea, ¿qué era, güey? ¿Esa Brilliant Stars? Esa es Brilliant Stars. ¡Qué bonita está, güey! Está bien bonita, ¿eh? Es que ahí también está Umbreon. Ah, mire esto, güey. Ay, mire esa, qué bonita. ¡Sé, cronía! Es... Se llama N. Mira este Mewtwo también, qué bonito. Lástima que es normal. Esa es la que hicieron en el de Halloween, ¿no? En la exclusiva de Halloween. Esa es la que hicieron en el de Halloween. Esa no salió Olo en Brilliant Stars, pero la hicieron Olo para el de Halloween. Ah, o sea, solo en Halloween es holográfica. Pero qué bonita está esa. Ay, qué rica. Ay, pero sí, sí nos hace falta el fer aquí. Ese C-Crom lo necesito aunque sea barata, dice López. Ese está muy lindo, güey. ¿Cuál es? Es este. Déjame, le pongo fundita para que se los muestres ahí. Esta ahí me salió con error de fábrica, me salió mal cortada en un video. ¿Cómo se llama la serie de... como estilo Caballeros del Zodiaco, que salió poquito después, güey, que también tienen como animales con armaduras, güey. Ah, ¿cranijo? ¿Cuál? No. ¿Animales con armaduras? Ajá, es que un día me regalaron una figura y me dijeron, Ross, si te gusta Caballeros del Zodiaco, te tiene que gustar esto. Qué bonita se ve en cámara eso, güey. Sí. Dice, Canto Medina, ¿tienes alguna página donde podemos comprar artículos que vendas de tus cacerías? Beta X. Ah, esa. ¿Cómo es? Beta X, güey. Beta X, güey. No la conozco, güey. Está muy loca, güey, muy loca. Pues, en mi Instagram, casi siempre en mi Instagram o en mi Facebook es donde vendo mis repetidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero siempre lo tengo... O sea, es como esporádico, así como de sorpresa. No, pues no me salió nada aquí. Estuvo muy tristón. A ver. ¿Y quién ganó de ese, güey? Pues, ¿quién crees? Pues, Johnny, ¿no? No. Es de por ahí. Güey, me salieron tres Trainer Gallery y una V. ¿A ti qué te salió, güey? El Jolteon. Ah, no, no. Estás ya. Le ganaste. Ay, el Jolteon está más bonito que todo. Vas, te va a ver. Dicen por ahí que cuando con la cotorrisa. Estaría bueno hacerles abrir unos... Una apertura pokemónica, ¿no? Con ellos. Porque aparte Slobotsky creo que sí ama a Pokémon, ¿no? Bueno, más que nada Funko, pero creo que sí le mete a Pokémon. Sí estaría bueno. Imagínate el relajo que se armaría. La pedotota. Tres días de apertura. Es en vivo de tres días. Después de este, hacemos... Un día deberíamos de hacer 24 horas abriendo tarjetas Pokémon. A ver si ya se me quitan las ganas de comprar. Oye, pero a ver. Yo creo que sí es bastante posible. En el en vivo pasado fueron seis horas y media aprox, ¿no? Entonces nada más tenemos que como que... Hacemos dos recetas, güey. O sea, como para comer algo rico, güey. Ándale con intermedios así. Que baile ranocchio al medio tiempo. O luego, ¿has visto esos güey de TikTok que se graban durmiendo? No manches, no. Eso sí es demasiado, ¿no? Hay una dica que hasta se graba con un payaso así como asesino al lado y se jetea ahí, güey. Y la gente le está viendo dormir, güey. Después de este, abrimos el regalo que nos llegó de Canto Cards, que es donde me surto de tarjetucas. Ahí dice Daniel Escamilla que si vas a llevar cartas a la mole, nos vemos ese sábado. Estaba pensando en llevarme repetidos, güey. Yo sí voy a llevar. Ah, sí. Sí, ya decidí que yo sí voy a llevar. Ah, sí. Ranocchio, ¿vas a venir, güey, a la... A la mole, sí vas a venir, ¿no, Fer? Yo te invito a los boletos, güey. Mole, Pokémonica. ¿Los boletos del avión o los boletos de la mole? ¿De la mole? ¿Vas a venir o no, güey? Pues no me has dicho nada, güey. Apenas me estás invitando aquí, comprometiéndome. No es cierto, no es cierto. Desde la vez pasada que veniste, te dijimos que te prepararas y que te vinieras, güey. Voy a llevar unos mil sobres ahí para... Eso. A ver, de los tres... Sí puedes traer merca, güey. Oye, sí es cierto. Tráete merca a Pokémon y la ponemos en mi stand, güey, para que la banda se... se surta chido, güey. A ver, de estos tres pins, ¿cuál es su favorito? Para mí yo creo que el pato. El pato Donald. Híjole, no sé. Todos están muy kawaii. Ay, me gusta el espirigato. Sí, el gato está muy chato. Es que el otro, esto está súper chistoso. No, pero a mí... Ah, el fuecoco, el cocodrilo. Sí. Es esto bonito. Ah, es un cocodrilo, no le agarra a forma, güey. ¿Cuál cocodrilo? El fuecoco. Ah, sí. El fuecoco, güey. Yo como que... como que lo vi casi como hijo de Bowser. Siempre que veo estos sobres... Chéquense, chéquense la diferencia. Uy, ¿viste, güey? Que viene como desfasada la impresión. Este. A ver. Ajá, por eso se ve más clarito, ¿no? Es como un sobre con error, güey. Sí, como con error de impresión, ¿va, güey? Sí, güey. Es como un sobre con error. Siempre que veo este sobre de Charizard de Brilliant Stars, güey, se me hace el arte muy bonito. O sea, son de los sobres que digo voy a guardar cerrados y nunca lo hago, güey. Pues a lo mejor ese... Bueno, y a ver, en esos temas de los sobres con error, Fer, sí conviene no abrirlos. ¿A esos qué se les hace? ¿O no vale... no vale nada la vida? Yo tengo sobres con error de Shining Face, esos no los he abierto y los tengo cerrados. Sí, ok. ¿Sabes qué me encontré, güey, en el Chicago Toy Show, muy loco, que te había contado? El foil... O sea, como si fuera el papel aluminio, güey, pero de los sobres impreso. ¿Sí me entiendes? O sea, si el papel... La lámina. Pero no lámina, sino un papel de baño así, de puro sobre, güey. Pero pedían... Ah, ya sé qué son, ya sé qué son. Pedían 500 dólares por cada rollo, güey. Eso es una... Algo que sacan de la imprenta y... Pues es... Ahora sí que es mercancía de Don Robert. Ajá. De Don Robert. De Roby Robot, güey. Sí, amor. De Robin Hood. A ver, güey. Yo aquí siento que viene algo bueno, güey. ¿Con qué empezamos? ¿Brillian Stars? Mira, este trae pestaña larga, güey. Bien infladito. Yo siento que este... El señor Pokémon me lo mandó pa' mí, güey. Uy, güey. Trae el código al revés, Fer, ve esto. ¿Cómo que al revés? Ajá, o sea... Ah, sí, por el frente. Ajá. Ahí les va este codiguito de Brilliant Stars. No, es que ahí entonces viene algo muy, muy cañón. Ojalá. Cinco, seis... No, no sentí textura. El señor Mitsuhiro. Mitsuhiro. Oh, el famosísimo diseñador. ¿Cómo se llama el famoso ilustrador? Te sumo chota. Te sumo michota, güey, sí. Es el que más les gusta, ¿no? No, pues nada. Según Mujergarito lo hubiera guardado cerrado, güey. Sí, güey. Va, abrimos el sobre con error, ¿o no? Sí. El gato de Lika. Dice, esos valen un millón. Dice, te animarías a hacer giveaways o batallas de cajas de sobres para la comunidad. Un sobre por persona del chat del que saque la carta más cara se lleva todo. Pues estaría chido empezar ese tipo como de cosas, ¿no? Es medio pensado, ¿no? Sí. Estaría padre. Aquí, código negro, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero no sentí algo así. A veces una hola, ¿por qué no? Mira, qué bonito arte, güey. Una, dos, tres pilas. ¡Ay, bonito, güey! Mira ese Mimikyu. ¡Qué bonito! Mimikyu VMAX. Mimikyu, hay una tarjeta de él, güey, que es la de Monk, la que regalaban en los museos en Japón, güey, que tengo muchas, muchas. Esa sí está súper pesada en cuanto a Varu, ¿no? 90 mil pesos, güey. 4 mil 500 dólares. Pese a 10, güey. Esa es la del grito. Sí. Esa de Mimikyu me encanta, güey. Es la más cara, güey. Es la más cara, güey. O sea, de esa serie es la más cara. De la serie es esa. Primero es Mimikyu, luego es Pikachu y luego ya creo que Eevee y Saido que al final. Saido. Ahí está el otro, ¿cómo se llama? El búho, ¿cómo se llama, güey? Raulet. Raulet. Ay, código negro, güey. Ando en racha, papilor. Andas en racha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Imagínate un lujo ahorita en arte alterno, papi. Ay, imagínate. ¡Uy! Casi, güey. Mira, mira, mira. Mira el lujo a mí. Esta tarjeta me mama, güey. El diseño de esta tarjeta, güey. Sí, esa está muy bonita. Rodri. Eo. Esa la hizo el ministrofiro ahorita, güey. En una convención, si vamos tú y yo, podríamos hacer que te la firme y te haga un sketch ahí de lujo, güey. Se vería bien curado. Ándale, encima y luego la graduamos, ¿no? Gracias, eh. Gracias, Fer, por abrirme. Si vamos tú y yo. Ay, compa, primero saque su vicia, carnal. Conozco un buen pollero. Fer también es pollero. Imagínate, yo te voy a de mojarra, güey, pero así ya todo preparado para la convención de Pokémon, así tu gorra de Charizard. Y todo acá. Ahí cruzando el río Bravo. Y si te agarra, güey, no vas a decir, ay, es que andaba acá cazando unos Pokémones. Es que estaba jugando Pokémon Go y no me di cuenta cuando crucé la frontera. Había un Pokémon legendario en el río Bravo. Sí, no lo podía dejar pasar. ¿Quién es ese Pokémon? Es Robin Sparron. ¿Qué es eso? Robin, Robin Sparron. Ay, código blanco, bailo a las calmas. Ay, esta tarjeta de Pikachu me gusta mucho. ¿Cómo se llama este de aquí atrás, güey? ¿Tú qué le sabes? Morpeco. ¿Eh? Morpeco. Ah, Morpeco. De mal. Nada. Nada. No, este sí me trató muy, muy, muy malo, güey. No, pero vas a que nada me salió el Mimikyu, papacito rey. Ay, elugia, elugia. Ese elugia está bonito. Pero al final, el que pierda tiene que cantar karaoke. Pero no se va a arreglar. Va, yo ya tengo mi rol. A ver, alguien cante conmigo la nueva de Bad Bunny. Y yo la vi. Con dos. Se llama... Didin. Didin. Ya ves, güey, cómo me haces quedar mal. Es cierto, güey. Y siempre los compudos son los otros, güey. Morpeco es el otro. Ahora va a decir, por favor, solo faltan seis para... Ya se le fueron cinco. Ya se le fueron cinco seguidores. No, y ahorita sí le van a aventar así. Ya ves cómo no sabes nada. Bueno, vamos a abrir. Mi amor, me regalarías... ¿Tú no traes una navajita, güey? Me regalarías un cosito para abrirle aquí. Vamos a abrir el regalito que nos llegó de Canto Cards. ¿Qué creen que sean? A ver. Vamos a... A ver. ¿Qué hace? Que que baja. Vente, mi amor. Baje. ¿Que se baje? Sí. Let's go. Dice Loading Card. Dice todos. ¿Cuál morpeco? Perdónenme, nos falló el nuestro experto. Vente, mi amor. Es que ya está borracho. Es que ya estamos... Es que ya estamos diciendo, quiero abrir cartas Pokémon, quiero abrir cartas Pokémon. Pero si pierdes, te vas a tener que echar un shot de leche. ¿Está bien? Sí. No. Si pierdes, shot de leche. ¿Ok? Eso. Y sin chocolate. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es la tapa de... Es una tapa. La bebida de papá. Bueno, mira lo que hemos sacado, Máximo. Salió una tarjeta dorada en una lata. ¡Wow! ¡Me gusta! No, y pregúntale a Big Papi qué le salió. ¿Qué le salió? Mira cuál me salió. ¡Un Pikachu! ¡Pikachi! ¡Pikachi! Oye, ¿cómo, cómo hace Pikachu? Pikachu. ¡Pikachi! 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 A ver, vamos a ver qué es el regalito. A ver. Esperamos que te sirva para poner tus mejores cartas gradeadas. ¡Ah! ¡Perrito! ¡Ay! ¿Sabí? ¡Ah! ¿O qué? ¡Ah! Es como la caja de este... ¿Qué es esto? ¡Largo! Ay, se me fue el nombre. El chavo de la tienda de Barcelona. ¿Te acuerdas que ahí sacó una? O sea, es como... Sí, como las del deck, pero ya metes las graduadas, ¿o qué? Ajá. Ya... Así, o sea... De Pau. Pau tenía una de esas. ¿Qué estás haciendo? Estás tratando de... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es? Una caja para guardar tarjetas. O sea, es que así... No, bueno. A ver, eso está aquí. Ahí está padre. O sea, te caben 30... Con todo y el cake. Sí, sí. Con la mano. Con la mano. Ahí está. ¡Ay, qué chido! Ultimate Guard. Entonces, a ver... Abres aquí... Y aquí pones tus tarjetas. Yo pensé que era para los puros. David, muchísimas gracias, carnal. Muchas gracias, ¿eh? Parte toda de gamusita. Así parece como una caja de reloj, ¿no? Se siente súper rico. Sí. Te digo que pensé que era para los puros. Ándale. Pues más o menos, ¿no? Sí. Está bonita. A ver, vamos a aner un poco a la banda. ¡Máximo! Dice Red Bandit Films. Todos están saludando a Máximo. Saluda, Máximo. De la escuela. Saluda a los Hunters. En la escuela, ¿viste? Le van a tomar fotos. Dicen, ponte con tus amiguitos para las fotos. Y le hace, todos somos Hunters. Bueno, vamos a seguir para que el Máximo abra algo. Salga. ¿Qué sigue, papi? Dice José Luis Solís que... Este, que andaba a Japán Gemu. Que si no hiciste ahora video... Vino, pero no concordamos. Fue cuando me fui a Guate, güey. Y el día que yo llegaba, él en la noche se iba a una cosa así. Fue a la friki y todo. Ya la, perdón, al rock show y todo. Sí. Dice Alexis Reyes. ¡Hola, Máximo! Te saluda, Alexis Reyes. Buen video de Hawái, la raza mexicana que radica allá. Y saludos al Máximo. Benito Vázquez. Muy chida la banda que está allá, la neta. Sí, muy padre, ¿no? Como que sí. Había mucho mexicano. Bueno, a mí lo que me sorprendió fue que había mucho mexicano y muy buena onda, ¿no? Mi amor, ¿se te cayó mi vaso? Sí. Madre mía, a ver. No. Este... Chibi, saludos. Pedro Rojas, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Te mandan, te mandan un abrazo. Máximo. Mucha. ¿Te quieres sentar ahí en medio, mi amor? Sí. Saludos a Máximo, el devorador de salmones. ¡Ay! ¿Quién es el devorador de salmones? Yo. A ver, ¿qué vas a ver después, papi? Para... ¿Qué hacemos? Pues yo digo que la de Charizard es... Pues ya ahorita aquí, ya nos dividimos, ¿no? O sea, ya terminamos lo conjunto. Máximo, dice Hunter que muestres tu carro favorito. Dice Jump Pool. Jump Pool. Que muestres tu carro favorito en la vida. Es este. No es cierto. Bueno, es un Lamborghini. Es su modelo favorito de carros. Es un Lamborghini. Sí. ¿Y este por qué no tiene spoiler? Es que... Es que es de policía. ¿Por qué dijeron sin spoilers? Porque si no quieren un teguilita, mi amor, no. Bueno, este... Pues abrimos... Unas cartas Pokémon. Yo ya que traigo. Traigo la de... Yo voy a abrir este. Órale. Maxi, abre este. Ese es del Big Papi, mi amor. Ahorita yo te doy algo de acá. A ver. Pues empiézale tú. Pues yo digo, güey, mucha gente va a querer ver la ultra premium de Charizard, güey. Yo tengo... Sí, quiero a mí. Pues esta al final. O de lo final. Pues sí. Va, va, va. Pero entonces, ¿qué te falta a ti, güey, la de Dragonite? Nada más y ya. Es que ahora sí me viene muy pobrecito. Usted se discute. No, pues güey, la de Charizard vale por tres, güey. Estamos a 20 minutos de llegar a las dos horas, ¿eh? Ay, chiquitos. Ay, chiquitos. Entonces, ¿puede que...? ¿Qué dicen? ¿Abrimos todo Crown Zenith? Con Zenith, sí. Alexis, date un quemón. Sí, yo voy a abrir. A ver, tú de todos estos, mi amor, escoge uno. Escoge uno para que tú lo abras. Quiero, quiero uno con pin. ¿Con pin? Ya se los he acabado con mamá. Aquí están los pins, miren. Ya fueron. Mamá, ¿le regalas uno? Sí, mi amor, escoge. Quiero este porque está bien bonito. ¿Quieres un teclito? No, mejor me voy a tomar otro. Vamos a moca. Voy a escoger. Abran las de Pikachu. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué abrimos? ¿Qué abrimos? ¿Ya vieron lo que tenemos? Tenemos esta Pokébola, Pokémon Go. ¿Esta la va a abrir Máximo? ¿Abre el Dragonite, güey? Que Máximo abra el de Pikachu y yo el de Pikachu. Va, órale. Va. Va jugando, me gusta la idea. Me regalaría. ¿Ya se te acabó tu chelita, güey? ¿Vende? ¿Ya se te acabó tu chelita? No, todavía tengo. ¿Me abres en el refre un estela grande? Si quieres, échale ahí al Big Papi y a mí. ¿Pero te lo he hecho ahí o no te lo haces? Dice, déjame leer el fondo. A ver, déjame leer a la banda. Vamos a leer. Creo que ya tiene poquita. Y el Fer sigue en el celular y escribiendo por aquí. Dice, ya te dije, Jesus, sí contesto, pero no tengo muchos mensajes. ¿Qué playera tan chida? ¿Cuál? ¿La del Big Papi o la mía? Porque las dos traen con... Las dos están chidas también. ¿Traen con qué, no? Sí, sí, sí. Dice, el Big Papi se parece a Vegeta por las entradas. ¿Cuál es de entradas? O sí, sí, tiene más pelo que el Chiqui Drácula. Me dio mello. Chiqui Drácula. Dice, las dos, las dos, aquí ando en llamada. Eso es todo. A ver, Fer, habla. ¿Sigues ahí, Fer? ¿Estás vivo? Eso. Dice, y el Fer se fue de la llamada, ¿no? Aquí anda, güey. Pero, pues, de repente... ¡Hola, Fer! ¡Hola, Máximo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bueno! Ya se vio abriendo cartas con tu papi. Güey, esto está bien loco. Dice Loading Card. Mad, cuando pases por España, estás invitado a ver mi colección de Charizard Bootleg Vintage, güey. ¿Bootleg? O sea, Charizard Bootleg Vintage. Está muy chido eso, ¿no? Porque además pensarías que sea como... Bueno, pero a ver, explícanos qué tiene tu colección. Son figuras, figuras, tarjetas, ¿qué otra cosa? Ah, tranquilo. ¿Viste el celular del Big Papi? Sí. Está padre, ¿verdad? Sí. Me voy a comprar uno así, mi amor, para los en vivo. Para los en vivo. Bueno, ¿dónde está tu caja, mi amor? ¿Tu caja, Pikachu? Mi caja. Ok, ¿te la abro así? Sí, 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 sí. A ver, yo ya vería esta mía. Sí. Y ahora vas tú. ¡Milla, Pikachu! ¡Y, y, Milla! Vamos a seguir leyendo, a verle. ¿Tú más, papi? Papi. A ver. Luis González, saludos. Dice, saludos desde Chihuahua. Te sigue al 100 en los en vivos. Eso, papi. Es que Iván aquí es adicta a los en vivos. Sí. Uy, como que te cargas de energía, ¿no, güey? Sí, no está padre porque además interactúas mucho. A mí me gusta mucho. Este es diablo. A mí me gusta mucho cuando me haces el honor de invitarme. Loading Cards dice, contestando, tarjetas, cajas presintadas de bootleg vintage son muy raras. Saludos y buen directo. Gracias. Bootleg vintage. Yo sí, imagínate si las originales que se hicieron en millones de unidades son raras. Me imagino que las bootleg han de ser aún más. Es que, sí, volvemos a lo mismo, ¿no? En todas las colecciones, de repente, los bootlegs, sí, también ya es raro y también ya se cotiza. Sí, o sea, al inicio no es tan querido, güey. Sí, no, pero... En España sí te conté de ese fenómeno que a mí se me hace un poco duro, güey, pero hay que ver cómo avanza. Los papás coleccionan Pokémon original, güey, y a todos los niños les compran Pokémon pirata, güey. Entonces, está bien triste, güey, porque cuando crezcan, ellos van a haber cuidado su colección y todo. Y de repente era bootleg. Y van a decir, güey, la neta, todo era bootleg, ¿no? Pero, pues, no sé, güey. Como siempre los papás, así como que te ayudan un poquito en la vida, ¿no? Tal vez el bootleg va a ver como en México, güey, ¿no? Hacerte un callito en la vida, ese va a ser el callo de esos pobres chavos, ¿no? ¿Cuándo vienes a Mexicali? Dice Juan Luis Solís. A Mexicali, qué ganas. Una de esas en una iga tijuana. Sí, ¿no? Queda muy cerca, creo, ¿no? A ver, ¿qué vamos a abrir, Máximo? A ver, las manitas, vamos a limpiarte las manitas. Criminal Minds, saludos, hermano, muchas gracias. Gracias. Este, dice Jampool que ya le pongamos nombre al crew de las cartas. Oye, sí, ¿no? Tengo unos cuates, ¿no? Sí, es porque monos se van a llamar. Esos pokémonos. ¡Oh, pokébola! ¡Míralo, pokébola! Es que el Máximo está ahí todas las uñas llenas, todas las manos azules. ¿Le hice un hielo de tiburón? No, y se las lavé. ¿Le compré un tiburón? ¡Oh! Ah, está muy chido. ¿Verdad, qué es? Para poner tarjetas. Ah, todo eso traía. ¡Oh! Traía todo esto. A ver la carta promo, güey. A ver, este set de Pokémon GO, que este todavía lo consiguen, está fácil de conseguir, es el Dragonite. Trae esta pokébola, que el color de la pokébola es la del juego de Pokémon GO. Es la Premier Ball. La Premier Ball. Pero sí es la que se usaba en el juego de Pokémon GO, ¿no? En los videojuegos normales no aparecía, o no sé si ya apareció, pero no aparecía, ¿no? En los videojuegos tienes que comprar 10 pokébolas para que te den una pokébola de esas. Ah, ok. Este, entonces trae, se ve que este es así como que un stand para que pongas tus tarjetas, que la verdad está muy padre. Trae, este, una tarjeta promo de Dragonite, que pues, el diseño está padre, a mí me gusta. Y además, Dragonite siempre ha sido un Pokémon que a mí me ha gustado mucho. Es como un Charizard Kawaii, güey, ¿no? Yo siento. Pues sí, 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 vamos a decir lo que sí. Vamos a decir lo que sí. Este, pero lo que me gusta mucho son sus evoluciones, o sea, desde el Dratini, el Ragnarok, como que son diseños muy bonitos. ¿Y cuántos sobres? Y trae ocho sobres de Pokémon GO. Uy, sí es un guatote, güey. Sí, sí, sí es un cambio. Va, bueno, vamos a abrir sobres, ¿ok, Máximo? Y mi buen Fer de Colección Maestra. ¿Qué cartas están buscando ahí, güey? ¿Mewtwo Arte Alterno? ¿Mewtwo Arte Alterno? ¿Lo tienes? No, no lo tengo. Vamos a esperar. Pero era justo lo que iba a decir. Este, ¿qué nos puede salir de raro en Pokémon GO, mi estimado y querido Lencho de Colección Maestra? ¿Te puede salir el Conkeldur Arte Alterno? Ese está horrible, güey, ya bajó mucho el precio, ¿no? ¿Te puede salir a hacer el Ragnarok, que es el Blasto, el Charizard, el Pinasol? ¿Te puede salir el Dragonite? La dorada de Mewtwo. Ahí estoy yo, atrás. A tú habla, a tú habla. ¿Quién es ese Pokémon? Va. Bueno, a ver, Máximo, vamos a abrir, vamos a mostrarles. Entonces ya sabemos que nos puede salir acá. A ver. En este paquete de Pikachu te viene esta... Pikachu. V-Max. V-Pachú. Gigante. Muéstrala ahí a la cámara, mi amor. Muy bien. ¿Te viene esa? Pónsela ahí con las gigantes de allá. La de Coro-Coro. Te vienen estas dos, que como dice el Fer, esta es una reimpresión de la que salió para la revista Coro-Coro en Japón. Pero no las saques, mi amor, así para ahorita las metemos en su funda. Muéstralas ahí. Y cinco sobres de Crown Zenith, que como saben, ahorita es el agasajo. ¿Qué toco? A ver, voy a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco. 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 Ahora yo abro los míos, ¿ok? Yo abro los míos. A ver. Vamos a poner aquí también las pruebas. Yo voy a... Pues que abran los tres, o tú también le ayudas primero. Ándale, le ayudo para que no... No, yo ya sabo abridas como las galletas de pato. En total tenemos... Le dice galletas de pato a las saladitas, que son las que le damos de comer a los patos. Galletas de pato. A ver, te voy a robar tantito esto. Va. Y ya. Dice, ¿y cuánto anda esa Pokémon GO? ¿Cuánto anda, abuela? Ya sabo abridas. Ah, la de Pokémon GO. Ahorita si no. Es que ya tiene rato que ya la tenía ahí. Entonces, no sé ahorita. ¿Cómo en cuánto andará, Mifer? Seguro. Cuarenta y cinco dólares cuando salió. ¿Cuánto? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco cuando salió. No, yo creo que acá más cara, güey. Como mil seis segundos. ¿Por qué cuántos sobres venían? No, pero... Es que no me acuerdo. En esa época salen como... Ya las habéis. Y es que además a mí me hizo favor, este... Mi novia de traérmelas. ¿Cuántas sobres? De Estados Unidos. Entonces, a mí no me costó nada. ¿Pero cuántos son? Son ocho. Con cuidado. Ocho sobres. ¿Ocho sobres? Pues mínimo ochocientos, novecientos. No, nueve. Nueve sobres. Sí, como dice Fer, güey. Novecientos, más o menos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve sobres. Negro, pero acuérdate que en esta ya no... Ya no importa si es negro o blanco, porque ya pusieron todos iguales. ¡Yo de negro! Está como en mil, mil doscientos, dice Acacido. La he visto entre novecientos y mil cien. Está en mil morlacos en Amazon, güey. Pues sí trae, pero sí trae buenos sobres. O sea, nueve. Un rato. Vas, papi, alcanza al máximo. Uno. Pero ahorita trae nueve, cuatro, ocho. Ay, ¿por qué le van a alcanzar? Porque tú traes diez, güey. Porque nueve y yo trae dos. ¿Por qué tú le vas a alcanzar? Oigan, ya le vamos a pegar a la filecita. Doscientos cuarenta y dos juntos, compartan este en vivo. Mira. ¡Uy! Código negro. Código negro. Y en Pokémon Go sí funcionaba, ¿no? Sí, en Pokémon Go, güey. Casi, casi la Pokémon es gratis, exacto. Sí, casi, casi la Pokémon. Un bicho. A ver, ¿qué más? ¡Wow! ¡Oh, muy bien! ¡Gobre! ¡Gobre! ¡No la alcanzaste! ¡Quiroj! ¡Gred! Es una ballena, mi amor, enséñala. ¡Mira! Me salió casi al igual. Hermanitas. Sí. Muéstrale a los hombres, ¿qué te salió? Ve. Enseña lo que te salió, Maxi, así. Te salió. ¡Eso! Eso. A ver. Esta ola está bonita, creo que no la tengo. Los mexicanos, manda 14 que sales. Buen live. Qué buen live desde Guatemala, carnada. Gracias, brother. Hasta Guate. Gracias, Mek. Oye, te quiero preguntar algo de Guatemala y que me arrepentí. Estuve a cinco de decirte, oye, los acompaño y me lanzo. Y me arrepentí. ¿Cómo conociste a Café Tacuba? Güey, fue una locura. A ver, eso no lo has platicado. No sé si estoy espoylando algo. No, no. Lo pusiste en tu Insta, pero... Sí, pero... A ver, pero... ¿Qué onda? Fui mesa. Ay, los espíritus chocarreros. Fuimos al... O sea, fueron por nosotros al aeropuerto, güey. Y había un tráfico terrible, güey. Y entonces, llegamos al hotel, nos dijeron que creo que apenas se podía hacer el check-in. O sea, como que nos fuimos retrasando poco a poco, güey. Y yo creo que por algo pasan las cosas. Estábamos en la recepción esperándolo del check-in. Y de repente vi un barbón, güey, ¿no? Y pues no sé, pero es como... Ahora es mi otro turno. Como que entre barbones, tú siempre volteas y como que hay buena vibra, güey. No sé por qué. Soy del club. El equipo de barbón. Y entonces voltea, güey, dice así. Y en eso llega del elevador su amigo, se sienta con él. Y veo que empiezan a cuchichar y se me quedan viendo. Yo, la neta, no pensé que allá así en la recepción me puedan encontrar unos hunters, ¿no? Y en eso uno ahora dice... Y yo, claro, güey, ¿cómo estás? Empiezo a platicar con él y me dice, güey, yo soy el baterista de Café Tacuba, venimos a tocar. Ah, no manches. Y soy hunter, le digo, no, no, me perdón. ¿Es este José Lo o quién era? No, el baterista. ¿El quién es el baterista? No, tiene apodos, güey. Que quién es Memes Santanero, José Lo, ayúdenos juntos. Este, Rubén Albarrán. ¡Origuito Nero! No, Rubén estaba, nada más estaba el baterista y el representante, güey. ¡Origuito Nero! ¡Código Negro, mi amor! Estaba el manager y entonces, güey, agarra y le digo, oye, qué bueno que sigas el canal. Y yo traía mi maleta con libros. Yo, déjame te obsequio un libro. Me dice, no, nada más, muchas gracias. Los quiero invitar al concierto. ¡No, manches! De neta, güey, pues le digo, somos mi mujer, yo y el equipo, güey, de acá. Me dice, me pedo a los que quieras. Y cuando iba a ir a hacer concierto, le digo, oye, güey, me encantaría conocer al Rubén. Él le quiero llevar un libro. Me dice, güey, ¿te vas a cagar? Yo traía tu libro. Y dice, ¿a poco sigues a Madhunter? ¿Qué es eso? ¡No, manches! Yo soy Hunter, güey, entonces nos pasaron al backstage. Sí, no, sí lo vi. ¿Qué fue eso? ¡Wow! Oye, muy bien, mi amor. No, yo llevaba, o sea, toda mi vida había querido un concierto de canceta. Sí, no, manches. Y aparte estuvo bien relajado, muy a gustito, güey. No, no, sí. Ahí sí fue envidia de la buena, de decir, no, manches, güey. Pero entonces, Rubén también es Hunter. Era Hunter, güey. Y así me empezó a platicar en el camerino. Yo te soy sincero, pensé que el camerino iba a ser un desvergue tipo rockstar. Ajá, no, pero ahorita andan en un mood muy... No, pues, güey también. O sea, imagínate, después de que, güey, 30, 40 años lo estás tocando, güey. O sea, ya entras y casi, casi tiene el tapete de yoga y el pedazo. Ajá, sí, ahorita te digo que anda como en un mood muy... Muy cena, ajá, sí, ¿no? Sí, yo quería quedarme ahí embriagando. Ajá, sí. Qué raro, qué raro. Al otro día era el... El evento. Ah, el tianguis. A ver, Fer, aquí preguntan algo que a ver si tú puedes contestar, güey. Dice José Luis Solís. Pregunta, ¿por qué no hay tarjetas de Pokémon de la primera serie de la caricatura? No sé si me explico. O sea, como más bien el yoga que él se refiere como a ilustrando la caricatura, pero fue primero el TSG. No, primero fue el Game Boy, ¿no? Los videojuegos. Sí, pero sí hay de caricatura, güey. ¿Ah, sí hay como con escenas de la caricatura? Sí, José. A ver, síguele. Yo tengo ustedes, donde se llaman, son japoneses nada más, y las sacó una compañía que se llama Cardas. Eso no sirve. ¿Cómo? Eso es basura. Cardas. Cardas, ok. Cardas. Pero no son oficiales del TSG, güey. No, no son de juego, güey, pero tienen la escena de la serie. Ah, güey. Y hay prismáticas, se te cuenta que está Lash y el Pikachu, así como en pose de ataque y... ¡Corellito! Ah, que te cheques las Reverse, güey, que no te vaya a salir hundito, güey. Ah, sí, siempre las checo. ¡Corellito, Nelo! ¿Sabes cómo le haces esto, güey? El Team Rocket, inclusive, de este. ¿Para pararlo? ¿Para pararlo? Mmm, lo que... Veo unas unas que tú te asiste. Creo que en la línea... Sí, Max, sí, mira. ¡Millán! ¡Esto es bonito! Un lapras. Dicen, las tops son de las películas y de las series. Las tops te gustan, eh. Como, ¿cuánto te cuesta, güey, un sobre tops cerrado? Tops de Pokémon andan como en 60, 70 dólares. Pero esas cartas, ¿sabes qué no? ¡Guau! Porque, este... ¡Millán! Eh, porque esos sobres, güey, tenían una pintura especial, las cartas, que se quedaban pegadas a las cartas. Y si tú las abres, güey, a veces salen raspadas o se rompe el arte. O pegadas, no, man. O nada más. ¿No te salió nada, güey? Nada. No, no ha salido nada. He abierto dos. Te estoy esperando ahorita que... Uy, pero Pokémon go try one pull rate, güey. Pero ya alguien está revisando a Máximo. Sí, ¿no? No, yo no. Tú no lo estás revisando. O sea, ya pudo haber aventado ahí una buena... De hecho, no sé por qué a mí me salió una dorada de Frozen y de Nuno del Pokémon go. ¡Cuadrito negro! ¿Va? Nos avisas, mi amor, si te sale algo bueno. Sí, una, dos, tres... Saludos desde Chile, mis carnales. Renato Rojas, bienvenido, carnal. ¡Wow! ¡Wow! Y un Scyther, es un bicho. Olo Reverse y... Uy, estuvo tristón ese paquete. Sí, estuvo tristón. Pero son dos bichos, Máximo. Sí, dos bichitos. Y se hace una rifa para celebrar el bicho. La voy a poner a la primera. Va, órale, yo le entré. Hay que hacer algo bonito, pero que sea agregado en rifa, ¿no, güey? Sí, te voy a decir, gran rifa Pokémon. Está bien. ¿Sabes qué estaría cagado, güey? Es empezar y de plano, como decíamos, o sea, mandar de una vez, o sea, a los ganadores, que sean, por ejemplo, Ciudad de México, en Uber, algún paquete y que lo abran. En ese momento en vivo. Dice, el Pokémon GO tiene un mal rating. ¿Rating a qué te refieres? A como el hype, la fama que le gusta a la gente, o al pool rate que cueste trabajo. Porque según yo, salen mucho los hits, pero no es tan querido. Pero siento que en México está agarrando hype todavía. No puedo poner la foto, pero es de Giratina Dorada. Abby Márquez, no manches. Giratina Dorada es el... ¿Giratina Dorada le salió? ¿Ahorita? ¿En la lata? En la lata de Charizard. ¿Cómo, Chris? En la lata de Charizard. Vamos por la cucha en la lata. A ver, ahorita venimos, espérenos tantito. Ya son las papas, ¿no? Qué rico. El puré de papas, ¿no? El cucharito escaneando los libros. Es que está mi papá aquí y se encontró unos libros que él me dio hace como 20 años. Y les estás... ¿De dónde sacaste eso? Sí. No le vas a alcanzar. Ya casi te alcanzo. A ver, yo acá tengo otro sobrecillo. ¿Tú cuántos tienes allá? Cinco, güey. ¿De compactos o no? Ya que abrió todos los... Vila, es bueno compartir, papá. A ver, la búsate. Aquí tiene que salernos el hit, bebé, porque no salió nada. Si no, sería el paquete más triste. Pero es lo que le revises. No, pues seguro se lo revisé. Espérame, amor. Déjame ponerlo aquí. Dícese... Te los va a vender... Ay, ya se te cayeron todas. ¡Mira! Un dito, mi amor. ¿Qué sigue de ese? Ay, a ver... Pero es chida. Está muy bonita. Es chida. Dice, de todos los unboxing que he visto no ha salido nada bueno. Esta. ¿De qué? De... 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 De un unboxing de... ¿Pero de qué? Pero en otros... De Pokémon Go. En otros canales, porque a nosotros nos ha salido. Mucho, güey, mucho. Vine azul. Creo que lo único que no... Era una dorada. ¡Ay, bonita! El módulo. El leer model está chida esa. Es secreta, güey. Es secreta. Creo que ya la tengo. Bueno, ahora voy yo. Me toca a mí. A mí, a mí le toca otra vez. No, y tú ya abriste cinco, mi amor. Ahora va, papá. ¿Ahora qué hago? Pues vernos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a vernos y di comentarios chistosos. Aquí no hay nada. ¿Tú cuántas tienes? El dinosaur está bien bonito. Creo que... Yo le tengo un cariño, güey. Ah, bueno, miren. Rejigigas. Vi. Este me hace como un pequeño kaiju. Me imagino que esas sus cartas quedas con tus hits. Ah, bueno. Yo le tengo... Ay, yo le tengo cariño a Pokémon Go porque fue con lo que empecé. Mira, mi amor. Un dinosaur. ¿Qué? Ay, bien, güey. Charizard, ya te... Sí, ya tengo... La otra vez te salieron como cinco. Ya tengo como cinco, ajá. Pero esos se cotizan, güey. Sí, esos de... Cuidado, cuidado. Ha sido de las pocas cartas de Pokémon Go, güey. Que sí se cotizan, ¿no? Que ha subido más su precio, sí, güey. ¿Qué opinas, Fer, de los Charizard radiantes de Pokémon Go? A ver, chécanos, Fer, si puede... Ah, mira, güey. Mira, güey. Doble. El Lolo y el... ¿El Lolo? ¿Qué quieres compartir? El Lolo y el Radiante. Güey, ¿cuánto está ahorita el Charizard radiante? ¿Cuánto está, papi, ahorita, güey? Ya te si me gustan. Y ese ya anda como 130, 150. 3,000 bar, te digo, güey. Yo creo que vale... Pues ya salió más lo doble. O sea, ya pagué mi Pokébola lo doble. Vale la pena que las guardemos y que las mandemos a grabar con el Fer, güey. ¿Ya mandaste mis cartas, perro? ¿Cuándo? Spoiler alert. ¿Mandes? Ya sé, güey. ¿Ya mandaste mis cartas? Además, te tenemos un reclamo, pero te queremos tener en directo. Mira, güey, el Voltor. Mira, qué bonito. ¿Sí las mandaste o no? Qué bonito, es lo bonito. Qué bonito, perro. No te creo, güey, pero bueno, a ver. Te vas, güey. Qué bonito, es lo bonito. Ese güey, dime, ese güey. Ese güey. Me quedan dos, tú vas muy lentejas, güey. Oh, a ver, los estaba esperando, según yo. A ver, mira, Machi, abre este. Este es tuyo. Sí. Pero primero abre ese, espera. Primero acaba de abrir. Bueno, este ya, este ya está abriendo solo, ¿no? Este no vi que ya estaba abriendo. A ver. Ya, Blastos, nada. Lighto Radiante. Este Blastos me gusta, ¿eh? Es como un arte muy... Es menino, güey. Tiene buenas cartas. Sí, sí, tiene buenas cartas. Sí, sí, tiene buenas cartas. Porque mongó, pero pues sí, como que la banda que abre, ¿no? Sí. Nada. ¿Nada, mi amor? No. Nada. A ver, abre este. ¿Qué pasa, mi amor? Abre este de nosotros. Mira, abre este, está muy tiernito. Sí. Big Papi, trae dos cartas de Dragonite, ese sobre promo. Ah, o sea, adentro del sobre hay otra. ¿Adentro del sobre? Ese, güey. Pues vamos a abrirlo, ¿no? Ah, sí, trae dos. A ver, porque chance viene la que es texturizada, ¿no? Trae como cuatro. A ver, ábrelo, güey. Bueno, vamos a abrirlo. Dice, qué bueno, banda. ¿Ven por qué a uno le gusta ser en vivos? Qué tercia tan chida ese, Maxi, tiene buena suerte. Exacto. Aquí nos tiene que salir el Mewtwo. Es mi Mewtwo. Arte alterno, mira, a ver. Es mi Pokémon. A ver, güey. Ah, ándale. Ándale, perrito. Mira, sí, tenían razón. Y además, esta está bien bonita. Está linda esa, güey. Sí, el V, 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 Star. Y ya. V y V, Star. Un poquito negro. Ay, eso, lo que es todo. Si es Pokémon Go, mi amor, pónselo acá. Su código al Vistapi. A ver. ¡Ay, qué bonito! ¿Quién es? V, V. I, V. Es el V y el V, Maxi. La V y la V, Star. La V y la V, Star. Señor Madhunter, por favor, véndame una carta gigante lenticular. Con todo gusto, hermanito. Ah, no, ese es Charmeleon. Charmeleon. Es más chiquito que Charizard. Sí. Y, 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 y es la dorada. ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Mira la vuestra, Liza! ¿Quién está la dora? ¡Milla! ¡Acá! ¡Milla, mi amor! ¡Allá la cámara! ¡Milla, miren! Te amo. Y tuviste buena suerte porque esa no la tenemos. ¡Milla! ¡Milla! Arte Alterno y Arceus Vistar Dorado. Al Vinche Fer le salieron dos. Máximo. Ahora sí, toma. Y no me quiso cambiar uno, ¿verdad? Ese es de Big Papi. Este, no, porque me querías dar una carta de un dólar. Bueno, está bien. Ponla ya. Ponla ya. Pero es de Big Papi. Estas son tuyas. Pero ahorita. Ahorita, ahorita. Estas son tuyas. Guárdale. Eso. ¿Va? ¿Cuántos te faltan, güey? Tres. Este ya venía abierto. Oye, empezamos bien. Estamos plaqueando un poco. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Sí, es que empezamos muy fuerte. Sí. Tampoco salió nada acá. Nada. Me queda un sobre, güey. Mel me dobló. A Máximo, ¿cuál le salió en el último sobre? Nada, ¿verdad? Tampoco. Nada. Esas dos de Pikachu. Estamos ahorita medio tristones. Sí, güey. Esas. O sea, abrimos. No, pero esa. El Splatkin fue de Pokémon Go, güey. O sea, de las dos. De los dos sets de Pikachu. Estuvieron terribles, güey. Sí. Y dice Pepe Alcázar que se pongan los Pokémasters del universo. Bueno, bueno, bueno. Pero, ¿quién fue? Pepe Alcázar. Ah, pero escuché Pepe Rana, dije. Ah, Pepe. Ya se hizo su cuenta. Ay, mira, Moltres solo. Digo, deberíamos ir a regalar algunas de... Algunos sobres al Pokémon... ¿Cómo se llama? Pokémon Day. Community Day. Community Day. Sí, yo digo que sí. Los Pokéhunters. Ese está chido. Los Pokéhunters estaría bien. ¿Desde cuándo trabajas en la corporación? Los Pokéhunters maestros. Es que, desde que regresé del futuro. Los Pokéhunters maestros, voilà. Los Big Pokéhunters maestros, voilà. Los Big. Los Big Pokéhunters maestros, voilà. ¿Qué pasó, Max? ¿Qué nos salió? A ver. El Arbitar. No. La que sigue, la que sigue. Ah, Tiranitar. Ah, esa está bonita. Creo que esa no la tenemos. Muestra acá, mi amor. ¡Wow! Esa bola te trató muy mal, güey. Está bien bonito. Bueno, el Charizard. El Charizard me lo pagó. Sí, va. ¿Ya acabaste? Ya. No. No, es que me ayudó Maxi. Dice Big, Big Pokéhunters maestros champiñones. Champiñones. Es que entre champi y voilà, no sé cuál le guste más al Marvy. El Wala. Al Marvy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Pero sí están sacando buenos nombres, ¿eh? La última oportunidad de recuperar. A ver, a ver, a ver. Esas de Pikachu. Ah, ya vieron esa. Electricity me gusta. Oh, bonita. Y nada, güey. Qué malos estuvieron esos paquetes. Polcarbona. De Pikachu, güey. Parece que hasta se los compré al Fer, güey, la neta. Ese, güey. Ese, güey. Ese, güey. Pues llegamos al momento de la... Cúspide. De la cajota, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya? De los... A mí me quedan dos de rejijigigas. ¿O tú, cómo es? ¿De rejileki? Quiero, quiero hacer uno de rejileki. Ah, sí. Toma. Quiero ver. A ver. Vamos a ponernos... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no se puede ver. Dice... Pepe Alcaza, Rodri, grítate un... ¡Allo! ¡Bon! Por el parche de Big Papi. Son de planta. Son de planta. Bueno, a ver, tú, 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 hazte tu grito de allá, van. Güey, a mí, los halcones galácticos era un intro de los que neta sí me ponían muy loquito. Sí, ¿no? Lo que era halcones galácticos y... Thundercats. No, tortugas ninja. Ah, sí, el de las tortugas ninja. ¿Te lo vas a ver, papi, por favor? Claro que sí, Maximus. Vamos bien, ¿no? Yo estoy contento con lo que me ha salido. No puedo abrir ni las cartas, ni los dobles montes. Sí, ¿no? Como que, güey, esa dorada y el Pikachu nos levantaron el ánimo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué más? Ha sido lo mejor, güey. Sí, ha sido lo mejor. Lo mejorcito, güey. Lo mejorcito. Pero mira... A mí me gusta mucho el Trainer Gallery o el Galarian Gallery. Me gusta un buen, pero... Lo malo es que buscas también los costos, güey. Son 60 centavos, 80 centavos de dólar. No, pero sí, sí, siempre te gusta, ¿no? Ver Galarian Gallery siempre... Siempre ya estás. Atento. Dice... Tío Hunter, Oliver, dice... ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuánto por una tarjeta de Pikachu VMAX gigante? Uy, no mucho, ¿no, mi hermanito? Nos ponemos de acuerdo. Mándame un WhatsApp y tal vez hasta te lo obsequio. ¿Qué andas haciendo, mi amor? Este igual trae dos promos de los pokémones que a nadie les gusta. Esto sí se me hizo un desperdicio, güey. Ni lo hubieran mandado a imprimir, güey. Está muy pilante. Pero bueno. Y a ver, esta cajita... Vamos a abrirla. Ay, sí, esa es bien, bien el unboxing, porque esa es hermosa. Vale alrededor, ¿qué? De unos 3,000 barros. ¿Cuánto te costó, güey? Sí. Dos ocho. Doscientos dólares. Bueno, en tus manos, güey, como cuatro mil quinientos. A ver, con colección maestra vale como unos cinco mil pesos. Precio, mercado, tres mil barros aprox. Tres aprox. Tres aprox. Porque en Amazon están, sí, ¿no? De entrada, de entrada, chéquense. O sea, la tapita es imantada. Con los imanes se detiene aquí. Entonces, está así padre. Luego, a ver, vamos a sacar. Es la primera que abro, ¿eh? Esa es el tapetín. El Gigantamax. El Gigantamax. Es que yo todavía no he llegado a esas evoluciones. Ese se dice el Chorizar. El Chorizar. Yo he enfocado en Max, nivel de educación del peque. Saludos. Muchas gracias. Trae los sobrecitos para las tarjetas. Estos sobres están muy padres los diseños, pero la verdad yo no les recomiendo que guarden sus tarjetas en este sobre. Sobre todo los hits que les salgan, porque como pueden ver, vean las tarjetas. Estos sobres ya de por sí están dobladillos. Pero, güey, aparte, el rojo no me gustó. No combinaba ese rojo, güey. Sí, como que no. El marco sí está como que... Ajá, como que muy... Se ven muy así como burlec, ¿no? Exacto. Muy burlec son las... Está muy burlec. Pero, pero independientemente de eso, yo fíjense que guardaba en esto mis tarjetas de Pokémon Go y si las dobla, ¿eh? Tengan cuidado, porque este, en lugar de enderezarlas, o sea, de mantenerlas bien, van doblando la tarjeta, entonces abusados con esto. Luego trae los dados de juego, que estos están padres, están pesaditos. Son metálicos. ¡Wow! Son metálicos y están pesados. O sea, sí, sí. Está muy bonita. Sí están padres. Para quienes juegan, la verdad es que está muy padre esto. Luego, a ver, vamos a ver qué más trae. Es que, güey, si te fijas hasta en la decoración de la caja aquí, como todo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Quiero esta funda! El Giganta Max. Pero no la puedo. La verdad es que está en su cajita, sí está, están muy bien hechos. Güey, creo que entre el tapete, las monedas y eso, sí recuperas un poco de la inversión, salga lo que te salga, güey. Bueno, trae también su manual de Sword and Shield y pues me imagino que como en todos los manuales, pues aquí traen las tarjetas, un poquito de explicación del juego y quiero pensar que debe de traer, pues, el listado de tarjetas, ¿no? Dice Pepe Alcázar, ver galar en Gallery Team. Pudiera ser. Pudiera ser. Luego. ¿Qué perra está esa caja? Está muy buena, güey. Sí, sí, está muy buena. Jorge Luján pregunta, ¿cuánto costó? A mí me costó dos mil ochocientos, si mal no recuerdo. Dos ocho. Este, luego viene la caja central, que es la de la Pokebola, que trae tres sobres de Fusion Strike, trae tres sobres de Volvins Skies y un sobre de Voltage. ¿Trae tres de Volvins, güey? Sí. Y cada uno de esos ya anda sobre los doscientos baros, güey. ¡Vuela! ¡Vuelvo a abrir una de estas! Y darnos a Blaze. Eh, sí. A mí te están baratos, güey. Están en diez dólares y ya están empezando a estar hasta en catorce o en trece, güey. Baratos ya están en diez, güey. Diez bolas baratos, güey. ¿En diez? Ok. Diez dólares. Yo tengo, yo tengo ochocientos sobres de esos. ¿Y cuántos de esos ochocientos nos vas a regalar o nada más nos estás presumiendo por presumir? Lo que quieran. Eh, ah, bueno. Entonces, no soy abusivo. Eso dice. No soy abusivo, nada más quiero setecientos noventa y nueve. Luego. Ay, ahí me depositas en Banco Azteca. En guardadito. En el Oxxo. En el Scotiatl. Luego tenemos la tercera caja que es del Charizard normal y vienen más sobres. Ah, mira, ahí trae. La promo. La del Charizard dormido. Ah, pero adentro vienen las tres, güey. O sea, lo que pusieron las tres adentro. No, no, mi amor. Esas no. Las tres vienen adentro y muchos se quejaron porque se raspan en una entre otra, güey. ¿Muchos o colección maestra? No, pues a lo que voy es que las hubieran puesto una por una, ¿no? Sí, mucha gente se quejó de eso. Ajá. Pues sí. Luego, más sobres. Dos sobres de Lost Origin. Dos sobres de, ah, no, tres de Astro Riding. Y otros tres de Brilliant Stars. O sea, en total, la verdad es que sí trae un buen de sobres esta cosa. Oye, güey, Fer, esta es la continuación de otra batalla, güey, muy bonita, ¿no? De una tarjeta entre el... Sí. De Binazaur y Charizard con... Pero está hermosa, ¿no, güey? Si se fijan, chéquense. Sí, no, está hermosa. La Charizard está cansado después de la batalla. Está ahí un cráter, está todo tirado. Y está Binazaur hasta el fondo. Yo no vi al Binazaur ahí. Y de hecho se me hizo raro de no verlo. Ah, no, sí, ahí está. Aquí está el Binazaur. Ahí está. Es que por eso no lo vi. Papi, ¿le puedes dar algo de comer al bebé del refri? Ve con el abuelo, a ver qué te da. A ver, seis, nueve. Las de pato. Pero quiero comer aquí. Sí, pero ve. Ya sabes que comer y agarrar tarjetas porque morremos. Y pues la verdad es que la cajita pues trae 16 sobres variaditos. Está muy chido. Que pues espero que nos salga algo. Fer, batería 20. Fer, ¿por qué podrías decir, güey, que estos, por ejemplo, son casi como basurita? Los Darkness of Blaze. A ver, Marchi. No, Darkness of Blaze es bueno porque ahí fue donde salió por primera vez el Charizard gigante, Max. No te escuchamos, Fer, perdón. A ver. No sé si van a abrir el sobre, el gigante. Bueno, el que tiene los tres sobres de Charizard. Es que se te oye un poco, se te oye un poco, poco bajito. Hola, 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 hola. ¿Ya, güey? Ah, en ese está la primera impresión. ¿Qué quieren para las galletas? Que es donde está todo rojo y oscuro. Espérame, voy a agarrar. Que de hecho también me dice que es diferente en la Ultra Premium. A ver, a ver, brother, perdónándonos. Ahora sí, perdón de nos van de a... Hay ahorita temas técnicos, pero ya. Ahora sí. Otra vez, Fer, perdón. ¿Es el que se escucha mal o ustedes son? No, 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 somos nosotros. Ahora sí. A ver, estamos hablando del sobre de Darkness a Blaze, ¿correcto? Darkness a Blaze es un buen set porque ahí fue donde está el Charizard gigante, Max. De hecho, ahí este... Ese Charizard vale como 300 dólares, algo así certificado. No sé si tienes un sobre también con el arte de ese Charizard gigante. Ah, ok, ok. No, nos salió el sobre con el arte de... No, no, no ubico este Pokémon. Aquí no tengo la mano, espérame un poquito. A ver. Yo tengo uno, espera. Espera, ahí trae. Y de hecho creo que nada más viene un sobre de esos. Un sobre de Darkness a Blaze en el set. O sea, te dan como que un... Un shot... Para poder sacar el Charizard, ¿no? No le gustan los alzones. Ya, está listo. Ahí está. Mira cómo se ve esto, Gigante. Estos son de los que yo tengo a la venta. El chat. Ah, mira, este es... A ver, nos está enseñando el que tiene a la venta. Ah, ahí viene el Giganta, Max. Que viene el Giganta. El Giganta, Max. Pero entonces es un reprint, güey. No, güey. Es que Darkness a Blaze es donde salió por primera vez el Charizard Gigante de este tipo. Este fue un buen ser. Y también volvió a salir el mismo en Champions Path. Y también volvió a salir el mismo arte en Shining Face. O sea, es el mismo arte en los tres. Pero uno está en regular. Otro está en Rainbow y el otro en Shiny. Ah, ok. Ya entendí, güey. O sea, en Darkness a Blaze te puede salir el Giganta, Max, Rainbow. No, el regular nada más. El regular de colores. Ok. En el Champions Path sale el de colores. Y en el Shining Face, el Shiny. Haz de cuenta que tenías que abrir tres sets diferentes para completar los tres Charizard, güey. Ah, ok, ok. Ya, güey. Va. Vamos a comenzar con esta apertura. Y a ver. Y otra cosa. Por ejemplo, en el Vivid Voltage, ¿qué puede salir, Fer? El Pikachu gordito. Ah, ya se fue. El arco de Rainbow, güey. Ajá, sí, ya sé cuál. Ok. Entonces, este set del que acabamos de abrir de Charizard trae tres sobres de Astral Radiance, tres sobres de Fusion Strikes, tres sobres de Evolving Skies. Que este está interesante, ¿no? El Evolving Skies, ¿no, Fer? Eso es lo mejor. Evolving Skies es buen set. Ok. Porque aquí nos puede salir el Umbreon, ¿no? Sí. Ok. Umbreon, Sirion, este... Glacium, Lithium y... Y ya, creo que son todos. Ok. En el set de Charizard vienen tres cartas promo. Estaría padre que las abrieras para mostrar las huesos, sí. Estaría padre que se quedaran cerradas también. Ah, las vas a abrir. No, no es cierto. No, ahorita las abrimos al final. En el set de Charizard vienen tres cartas, sí, exacto. Y tres sobres de Brilliant Stars, uno de lo que nos acaba de explicar Fer de Darkness Ablaze, otro de Vivid Voltage y dos de Lost Story, en que estos como que les tengo cierta resiliencia, como que los voy a dejar ahí porque nos ha tratado muy mal esa expansión. Entonces esto es lo que viene en el juego, ¿sale? Va, comenzar. En la cajita. Va, va. Venga. O los quieres volver a contar. A ver, entonces, vamos a volver a contarlos. A ver, vas a empezar por los más relajados o por los más fuertes. ¿Tú qué opinas? A mí me gusta empezar por los relajados. ¿Qué opina la banda? Yo abriría así, Darkness Ablaze, luego Vivid Voltage, luego Fusion, luego Astral Radiance, luego Brilliant Stars, luego Lost Origin y luego Evolving. No te entendí, pero bueno. Ese sería mi orden. Evolving, al final, Lost Origin, sale. ¿Estamos listos, chicos? Güey, doble textura acá, ¿eh? A ver, pues, va, no, te espero, te espero. No, pero como es doble textura, abre uno de los buenos. Ah, güey. Sí, güey. Evolving Skies. Eso, perro, güey. Uy, ya me eché tanto alcohol en las manos que ya me arden. Es que me sube mucho las manos. A ver, a ver, a ver. Va, ahí puede haber una tarjeta. Ahí puede salir una tarjeta que vale ahorita suelta, güey. Unos 10 mil pesos. No, güey, ¿cómo en cuánto anda? No, como en... 300 dólares, ¿no? ¿Vale? Como 5500, ¿no? ¿Fer? ¿Qué cosa? ¿Qué están abriendo? El Evolving, güey. No, el de Lumbre está como en 500 dólares. 10 mil baros. Puede valer una tarjeta que viene ahí. Va, va, va. Una, dos. Ahí va. ¡Uy, güey! Muy buena. Esa no la trae. Irida. Mira, güey, y doble hit, ¿eh? Doble hit. Una, dos. Bien. El profesor. Güey, o ray chubolo. Es de las más raras, ¿eh? Esta irida, güey, es de las más raras. Está bien, güey. De las más raras. Esa yo la saqué en el directo contigo. Sí, es cierto, güey. Esa es de las más raras, güey. Esa yo me la llevé en el directo. O sea, sí es un hit potente este, güey. Sí, es un hit muy bueno, güey. De los entrenadores es la más carita y luego la otra, la, ¿cómo se llama? La que trae a... Ay, el que parece como un dragón morado, güey. Es que hay varias, ¿no? Está una también, está la de... No, Ambition, güey. Que se llama algo de Ambition. Sí, tío es Ambition, ¿no? Sí, tío es Ambition. Esas son las dos más raras, ¿no? Sí, son de la ruta de raras. Y la... A ver, hazme paro, güey. Chécame el valor de esta, papi. No seas malo, güey. La de la chava como en el sillón esa. No me acuerdo cómo se llamaba, pero esa... Pero esa es este... De las más raras. Muy buen hit este, según yo, ¿eh? Listo. El Professor Research. No me gusta nada. Bueno. ¿Qué shot, güey, no? ¿O qué? Ah, perdón. ¿Ah, de a uno? No, pero pues este valió la pena porque sí se la di hasta por atrás. Ahí está. A tu salud. Te acompaño con uno para que veas. No, como yo lo hice hace rato, de abecito. Es que a mí de abecito no me sabe. ¿Cómo crees? Ahí lo da. ¿Ya has probado este, pa? El Don Julio. ¿El cristalino? Don Julio 70. Pero sí es tequila cristalina. Está muy bueno ese. Listo. Dice, los pesados primero. ¿Ya ves? Güey, ¿hasta qué época, Fer, se pudieron pesar los sobres, güey? Hasta platino. No, pues me quedé igual. Hasta platino. Hasta platino. Sí, sí. Ah, ok. ¿Los códigos? Sí, sí, yo opino lo mismo. Está en lo correcto. Los códigos lo que hacen es alterar el, los gramos del sobre. Ah, o sea, antes no venían códigos, güey. O sea, en platino no venían con. No, antes en plasma, guay, en plasma, la época 2013, 2011, esos todavía no, esos ya empezaron a meter los códigos para jugar en línea. O sea, hay sobres de plasma, bla, que valen unos 160 dólares por ahí y tienen un código y cada código lo hacen más delgado, más ancho, y eso te altera la báscula para las personas que hacían esos tipos de fraudes, por así decirlo. Ah, bueno. Entonces, pues, así es como, como lo hacen. Ah, ok. Sí, porque los sobres de antaño, por ejemplo, los de B y C y de esa época, Mantaña, se venden como ligeros y pesados. Y tienen precio diferente. Sí, casi el doble, güey. Y bueno, también creo que tú habías comentado de que incluso si compras el pesado y no te sale lo que, sí, te regresan todos. Pues, depende. Ah, no, eso no. Ese vendedor. No, ese vendedor dijo, yo los pesé y si te lo vendo como pesado y no te sale una holográfica, te pago, o sea, te regreso en varo la diferencia de uno pesado a uno ligero. Ah, ok. Pero porque él lo hizo. Él lo hizo por su política. Sí, exacto. Eso está padre, ¿no? O sea, bueno, te está asegurando. Eso lo inventó colección maestra, seguramente. Sí, ¿no? Mira, ya sé qué vamos a hacer, güey. Para ir abriendo uno raro y uno relax, voy a abrir este paquete, que es como de lo más relax. Ándale. Sí, yo pensé que ya había abierto todo lo que... Pues ya también ábrelo allá. Eso es Chilling Rain. Esto... Pues el único chido que es el arte alterno de Moltres, ¿no, papi? ¿O qué más viene aquí, güey? Ese Moltres está bien bonito. No, está Moltres, está Zapdos, está Articunos, está Snorlax, está Electro... ¿Qué es Snorlax, güey? El Shiny, güey. Ah, sí, el de... Ah, y el dorado, ¿verdad? El dorado. Sí, güey. Este lo había enseñado yo. Mira, este codillito, güey, a ver si le sirve a la banda, que igual ya es medio vintage, chero, güey. Hasta tiene un diseño diferente. Sí, ¿no? Si el diseñito es otro, ahí está. Y va, entonces, mira, vamos abriendo, güey. Aquí viene... Ah, mira, güey, viene Rebel Clash, güey. Y Darkness of Lace. Rebel es un set viejo. Sí, ¿no, güey? ¿Qué cuándo hay la apertura de sobre el base set? Yo ahí tengo un par, pero eso sí me gustaría, como neta, que compráramos algo fino de comer. Hasta que nos vistiéramos así, güey. De frac, güey. Imagínate, vamos a rentar unos. ¿Tú tienes smoking o lo rentas? No. Ah, no, sí, tengo un smoking. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, yo compraré. Pero yo diría no de smoking. De frac. ¿Y cuál es la diferencia entre frac y smoking? De frac y de pingüino. No, mames, no. Si no, vamos a ir a tener mesas. ¿Cómo? ¿Cuándo has visto un mesero con frac? ¿Ah, sí? Ah, perdón. Bueno, eso es lo más... Perdón. Eso es lo más cacho que hay. Pues sí. El de pingüino. Bueno, no, ya están acá los... Ya están acá los smoking tipo como los que usa Messi aquí, que son... James Bond, ¿no? Como que... Este, brillosos. Ah, eso es tan matoso. Algo así. Yo digo que vayamos, o sea, cuando vayamos a abrir... ¿Te aventarías, Fer, a abrir un...? Bueno, es que, güey, un sobre de Bayset gringo está en 5 mil dólares, güey. Un sobre. No, 5 mil no, güey. En 15 mil. No, 15 mil dólares el sobre. ¿El sobre? Está en 15 mil, güey. Bueno, no en tu tienda, güey. O sea, en... Ajá, en mar. O sea, en normal. En Amazon. Los que están en 5 mil son los ligeros, güey. Los que están en 5 mil son los ligeros. No, mami, no. No, pero algo viejito. Digamos, algo de mil a dos mil dólares, güey, ¿no? ¿Un sobre? ¿Cuánto te costó? Pues tú tienes... Mil dólares, pero no es Bayset, es... ¿No? O sea, es Shadowless o es así, o sea, es lo que sigue del Bayset. Ah, sí, Jungle y esas cosas. O sea, más bien, no es First Edition, es Bayset, pero no es First Edition. Ah, bueno, yo ahí sí tengo una duda. ¿A poco hay sobres First Edition? O sea, que tú veas... Ah, este sobre es First Edition. Sí, te dice, güey. Así tiene un 1 y abajo First Edition. No, la tarjeta, pero el sobre también. No, el sobre también. Ah, ok. Esos son los que valen... No 15 mil, pero ponle 10 mil. Pero el Heavy. O sea, el Heavy. Ah, y aparte Heavy, no, mami. No, mami. Esos son los que yo digo, güey, los que valen 15 son los... Bueno, habría que analizarlo, habría que ver, ajá. Una cenita elegante. No, bueno, pero es que esa va a ser como Navidad, hasta pavo tiene que haber, una cosa así. En Navidad, güey. Ya, abre, güey. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, tres. Vamos a acabar igual la latina, como si hubiera empezado la latina. Sí, no. Oigan, qué bonito. Me encanta abrir sobres de otras épocas que no conozco, güey, porque me gusta mucho como... Ay, ahí viene, mira. No sé si aquí apliqué textura, yo creo que sí, porque... A ver. Pero sí sentí. Oye, güey, ¿y desde dónde empieza lo texturizado, Fer? ¿Desde qué? Estoy abriendo el Brilliant Stars. Desde, según yo, es como... ¡Oh, mira! ¡Uy, güey, una Rainbow! Scizor. Scizor. Ah, no, de qué... Bien, güey. ¿Eso está a Mewtwo? No, 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 mi amor. Scizor. Scizor. Secretas, güey. Bien. Esta, ¿cómo la ves, mi estimado y querido colección maestra? Apóyanos ahí, güey, con el tabulador de... ¿Quién quiere checar los precios de sus tarjetas? Dejen traigo al experto. Están en TCG Player, están los precios... Ponle esta, güey, una vez. Está bien, muy bonita. Muy linda. Es de... ¿De Darkness, no? No. No, salió... Brilliant Stars, güey. Salió en Brilliant Stars. En Darkness también estaba un Scizor. Qué bonita, güey. Ayúdanos ahí con el precio, papucho. Mira este error de sobre, güey. Scizor VMAX. Está muy bonita, eh. Está muy bien centradita. No nos escuchó, ¿verdad? Ese pinche... Ok, entonces está como que para diez. Mira este error de sobre, Fer. ¿Qué, güey? Mira, güey. A ver. Está chicharrado y... Y tiene la colita aquí. Ajá, o sea, trae el papel por fuera. Oh, ese está raro, güey. Nunca había visto algo así. No, trae el papel por fuera, güey. ¿Sí viste? Ese sí no lo abras. Sí, está raro eso. No, no lo abras. Puede que venga la chida, mira. Tengo topi para mí. También trae el código al revés, güey. A ver, ahí, codiguito de Darkness of Light. Que dicen que ya lo pasado ya no lo pueden... Ah, ¿no? Meter. No, que ya no lo pueden meter. Ense, traes el Scizor, porfa. El Scizor, güey. Que se lo enseñes. A ver, el Scizor. Pansier. Pansier. Lo sacó de Brilliant Stars. A ver. Ahorita te dijo. Hasta dijo. Dijo, voy a abrir este sobre de Brilliant Stars. No, y nada, don't mock a cada pinche sobre. Lo hubiera guardado como error mejor. Estoy diciembre. No, sí es Darwin's a Blaze, perdón. Es que ya aquí ya se me mezcló todo. Estuvo chida esa, güey. Y no nos has dicho el precio, güey. Ya te dije. 10, 12 dólares. Certificar. Ah, 10 dólares, güey. 10, 12 dólares. 200 baros, güey. ¿Abo yo? Bueno, pues está bien. El evangelista dice. Encanto Cards. Tienen unos sobres Booster Pack Long Trip. Y uno de Fossil. Ah, ¿sí? ¿Qué vas a ver? Ay, güey. Pues de los relacos. Y Luis Baltasal dice que si quieren ver Galarian texturizado. ¿Tú ya? Con adormecedor, ¿no? Tú la llamas. ¿Cómo le llaman? A las cachuchas que traen así como un líquido que te retardan el efecto, güey. Por retardante, ¿no? ¿Retardante? Ajá. Cuatro, cinco, seis. No sentí nada, güey. Va. Globopus. Mira este pulpo, Máximo. ¿Cuál pulpito? Mira. Ay, qué bonito. Qué bonito es ese vidril. Mira la abeja. ¡Guau! ¿Y? Esa la hablo visto. Está bonita, ¿verdad? ¿Sabes cuál me gusta? ¿En qué sed viene el vidril, güey, de arte alterno? Que vienen muchos como en flores. Astra Radiance. Ese me gusta, güey. Ese me gustaría que nos... Ay, qué bonito, güey. Este electro me gusta mucho. El holo. Muy lindo, güey. Bueno, nos salieron buenos holos, güey. Ay, me está dando monchi, ¿sabes? Como tomo tequila. Vamos, ahí hay unos tapitos por ahí. Sí, a mí también como que ya... Como que hay que ir pidiendo una pichita o algo, ¿no? Mira, oye ese código, mira. Está bien bonito. Ese, ese, guárdalo. Eso, como colección, no hay que ponerlo aquí. Empacando código. ¿Qué, Cleón? Este es como un... ¿Cómo se llaman los camaleones? Nada. Mira, este para la... Yes, güey. Es de sus favoritos, ¿no? Este. Ah, el gallete. No, ese es gallete. Ese es el caballero. Ah, pensé que se parece... Se parece a Gardevoir, ¿no? Sí, es como su pareja, güey. O sea, ese es el... El macho. Es su ruca. Es su... Es su... Es su piel. Su funda. Su funda. Nada, no me... Hola, soy Matías y estoy con mi papá. Saludos, tengo seis añitos. Saludos, Matías. ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Feliz domingo. Matías, ya hiciste la tarea. Mañana es lunes y hay que ir a la escuela. ¿No te pasaba que se te olvidaba lo de la papelería, güey? Sí, me pasaba que se me olvidaba. Íchale, papi. A ver. Dice, pero ambos son machos. Bueno. Gardevoir es macho. En Pokémon son inclusivos. Gardevoir es macho. Se ve como muy hembra, ¿no? Y sepa como que no entrale a las de Dragon Ball. Pues ya está ahí. Hijo, tenemos... Ya, ahí tenemos otra apertura. Tenemos ahí como que... Hay que hacer aperturas. Fósil no identificado. Y usa luna en nada. Nada, pero este sí de plano nada. Nada, güey. Así pasa, güey. Así pasa. Pues sí. Así pasa cuando sucede. Este, ¿qué dice? Rodri checa las cartas... Eterno niño interior. Rodri checa las cartas de Pikachu B-Union. El arte fue realizado por varios ilustradores. Ah, no. Cada uno hizo un Pikachu, entre ellos Mitsuhiro. Vale mucho la pena y no está claro. Pensé que nos iba a alburear. Pensé que nos iba a alburear y estaba pensando la respuesta, pero... ¿Sabes qué me sorprende muchísimo? Texturita, texturita. Que siempre que alguien viene a abrir, pero nuevo, le suele algo chido. O sea, como la suerte de principiantes sí existe. Sí, ¿no? El otro día que vino Lalo también. Sí. Sí. ¿No? Siempre pasa como que... Te hypea con la gente que he platicado. Siempre ha pasado así como que dicen... Mi primer sobre cabrillo, digamos, los primeros... Me salió algo muy bueno y de ahí me enganché de Pokémon. ¿Vas? Una, dos, tres. Ya te había salido. ¿Vas? 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 Eso es todo, ¿eh? Y yo también sentía aquí algo que... A ver. No sé qué puede ser, pero a ver... Eso. Está chido los cuernos esos. Es como un reno. Ajá, sí. Es como un reno, pero acá como... Bueno, yo creo que está mejor centrada la tuya. Me la voy a quedar. Ahorita que se va a dar al baño se la cambia. A poco, ¿crees? No. Uy, me hago encima antes de... 100%, ¿eh? Am amor, déjalo puesto tantito y tráete el cargador, ¿no? Lo bajaste, ¿no? El mío, sí. Güey, ¿y dos Pikachu secretos? Es que sí aventaron mucho esta tarjeta, ¿no, Fer? Muéstrala ahí tantito. Pero es que ese Pikachu como que es muy común, ¿no? Unos 400, 300, una cosa así. 600 pesitos, ponle, güey, ¿no? Ese Pikachu como que ya es muy común, ¿no? Y eso lo ha hecho. Siento que... Sí, como que sabían que iba a ser un favorito. Y por eso... No han metido mucho. Haz un chingo, ¿no? Pues tú ya tienes que como unos 25, ¿no? No, con este 4, güey. Y con este 5. ¡Qué suelo, eh! Y con este 20, pero centímetros. Con este 700. A ver. Dice, colección maestra, ya me llegaron las cartas. Gracias. Cerveza aficionados, ¿eh? ¡Ah! Pues, ¿que cerveza aficionados? No, más bien a la noquio, güey. O sea, anda haciendo... Anda lucrando con nuestros amigos. ¿Apenas te das cuenta? Sí, eso sí. O sea... O sea, he comentado, güey. Yo no dije nada. O sea, por el amor de Dios. Por el amor de Deus. Cerveza aficionados. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué vendes? ¿Qué haces? Eso me llama la atención. ¡Qué buen pool este, güey! Mira. A ver. Es que no veo yo. Sí, no. Sí, no es que bueno. ¿Cuánto hay aquí, Fer? ¿Qué es eso? Ah, yo creo que... Como unos 150 dólares. Yo un poquito más, güey, ¿no? ¿Se has visto que cuando le salen a él valen más? Valen como el doble, güey. Sí, valen más. Y yo creo que... Y que no valgan tanto, pero bonitas, 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 estas dos. Esa está muy... La deluje está muy bonita. Mira, el dete este. Dice, saludos más. Le puedes decir a mi hija Sofía que haga la tarea. Es fan de las cartas Pokémon. Sofía, haz tu tarea y te van a consentir. Ándale, no dejes de hacer tu tarea. Es muy importante. Sofía, si haces tu tarea, tu papá te va a comprar un sobre de Pokémon. Eso. Oye, ¿sería un businessote, güey, ya vender sobres Pokémon en la papelería, güey? Hay que abrir una... Primero. Pues mejor los vendemos afuera de la escuela. Afuera de la escuela. Bueno, a ver, afuera de la escuela yo me... En mi escuela vendían... Ah, claro. Los tortazos de caballeros del Zodíaco, los piratas y los oriquillos. ¿Y nadie se acuerda de un polvito tipo Miguelito? Cuando yo iba a la escuela, hace unos dos graboncitos. Salim Chilim. Se llamaban CEM. C-E-M, CEM. Y traía como un arbolito verde, güey. Ah, sí, claro. Ah, sí, claro. Era transparente, güey. Sí. ¿Alguien se acuerda de los CEM? Oye, volteo como la otra vez. Porque el audio sí se merma mucho. A ver, se mermó el audio, obviamente. Súbanle ahora su volumen porque quitamos el micrófono para poder cargar la fila. La voy a voltear. Y vamos a gritar. Con permiso. Con permiso. Este. Con permiso, mamá. Vamos a gritar un poquito más. Yo digo que gritemos, mi amor. Bueno, ahí está. Es que en serio no se oye. Vamos a ver. Ocho un terzo. Exacto. Arriba, Green Bay. Nada. UGOL. UGOL. Pero las enseñan aquí, así. A ver, Máximo. Oye, creo que nunca te has echado un UGOL, mi amor. A ver, ven. Grábalo, mi amor. Pero que dure. Que dure, ¿eh? O sea, tienes que decir UGOL. Sí. A ver, vas. Una. Dos. Tres. UGOL. Eso. ¿Tú ya te habías echado uno, güey? ¿Un UGOL? No, yo nunca. ¿Nunca? Ni el primer día que soy es cuando. Ni eso que he estado ahí en los concursos. Sí hay gente que se rifa, ¿no? De cuando haces los concursos de tiempo. Ah, cómo no. Del UGOL de tiempo. Oye, yo solo me sorprendí. Dure bastante, ¿no, amor? Sí. Dure bastante. ¿Y también en el UGOL? Dure bastante. No, yo soy. Sí, te sorprendiste. Dice, ay, ¿cuándo de acá? De acá. Oye, ya me ando poniendo medio Flaming Hot, güey. ¿Cómo crees? Sí. Yo estoy poniendo Flaming Hot. ¿De qué? ¿No han visto esa película de... ¡Oh, güey! ¡Tiranitar! Aquí, ¿por qué no? Ah, es que ya estamos acá, perdón. Qué bonito, Tiranitar, güey. Me muero por conseguir el arte alterno donde está dormido. ¿Lo has visto? No. Es de Battle Styles. ¿De Battle Styles? Güey, qué bonito, güey. Me gustó mucho, ¿eh? Esto está bonito. No quieres este, te lo cambio. No, gracias. Muy amable. Pero mira, sí podría, pues, a lo mejor por este. A lo mejor por este. Lo cambiamos. Los primeros artes alternos salieron en Battle Styles. Ah, ok. ¿Y valen más? Bueno, o sea, se cotizan más los primeros. ¿Cuántos quedan? No, pues, síguete, güey, no, mami, ya. ¿Ya? Pero es que a ti tienes un seda, ya, por eso. Este, José Corona, ya éntrale, hermano. Ya éntrale. Dice, estoy ganando de entrarle por ti, mi Rodrigo. Ya, papi, éntrale. Relajado, güey. Relajado, pero éntrale. Ya éntrale, ya éntrale. Voy a ver este que es, el Bolt & Vee, el paquete de Bolt & Vee, este perrito. Me gusta mucho el diseño de este Pokémon. Que lo, que lo, este yo. Ah, sí, pero tú traes queso en las manos. No, sí, con queso, o sea, con manos sucias no se pueden abrir. Mira, ¿qué es esto? Una ovejita. Una oveja. Mamá, te... No, mi amor, cómetelo. Acábatelo, mi amor, y te lavas tus manitas. Y con todo gusto te guardo unos sobres. Oigan, hoy fue el día de las tarjetas gigantes. Mi amor, hazles un shot ahí. Sí, tenemos muchísimas tarjetas gigantes. ¿Le guardan unas tarjetas? Yo sé a quién le encantan las tarjetas gigantes, pero... ¿Le guardas unas tarjetas? Pues no está aquí. ¿A quién? ¿Le guardas estas tarjetas? Sí. Te guardo un sobres. Ay, mira, güey, viene uno... ¿Le guardas estas? Viene uno, devolven y está pesadito, güey. Mira, letras, o pésalo. Ah, sí, no, no. Güey, sí se siente como pesadito. A ver, espérame. Ay, qué pasa. A ver, espérame, espérame. No, no, no. A ver. ¿Qué, güey? Estoy a ciegas, ¿eh? A ver, tú pésalo, tú pésalo. Oye. Sí, un poquito, ¿no? Sí, un poquito más. Luego viene. Brilliant Stars y Fusion Strike. Sí, tengo que comprar. Pues préstame la de tu chamba, güey. Sí, pues sí. Ya sé que, ya sé que... ¿Le vas a decir basculero o qué? No, son de las que compran los joyeros o los dealers. Los joyeros o los dealers. Entonces, colección maestra, ¿qué es? ¿Joyero o dealer? Pues creo que de las dos. Bueno, él vende cobre, no es joyero. Yo pensé que me ibas a decir, pues es que tú eres basculero, ¿no? Pues también. A ver, dícese, Kraken Lara Gaming. ¿Ya apartaron el nuevo set que sale en marzo? Ya. Aparté 10 booster boxes. ¿No está muy grande ese señor para Pokémon? No, ya estamos muy grandes para Pokémon. Estamos muy grandes para juntar monos. Pues no, porque sí era de la época. Bueno, sí, yo sí crecí con Pokémon. Ah, no, yo creo que hay que disfrutar. Es como si... ¿Sabes qué? Estamos muy grande para ir a Six Flags. Es como el ejemplo del señor que... Del video de hoy que sacaste el de Hawái. ¿Lo ayudas, papi? Que se lave las manos acá en el baño. Es como el señor del video que sacaste de Hawái. Ajá. Que tenía, ¿cuántos? ¿70? No sé cuántos. Sí. Acá, Lul. El que tenía su tienda de cómics, güey. En España, ¿no? Es un comentario muy pendejo, pero... A tu sabe. Aquí todo se escucha. Está bien, pero sí como que... Aquí todo se escucha y igual podemos... Escarbata, Rodri, ¿eres Slytherin? Sí, fíjate que sí soy... Sí, tú eres Slytherin. Sí. ¿Tú? Tú eres Dobby. Yo soy... Dobby de mi casa. Yo iba a decir una cara, pero mejor no. Yo soy Gryffindor. Estoy dando bien Gryffindor. Al principio, cuando empezaste a salir, decían que tenías ojitos de Gryffindor. Es que sí tengo, pero... Como de árabe, güey. Tienes carita como de árabe. Sí. Bueno, Ash ya hasta ganó el mundial y me siento viejo. Está chido. Exacto, exacto. Aparte, qué chisto. Es lo que les digo. Está haciendo un parteaguas en la era Pokémon. Porque imagínense que después de tantos años... Sí, claro. Hacen esto, ¿no, güey? Sí, sí, sí. O sea, lo de que Ash gana el campeonato. No, bueno, hasta ovo... ¿Y si Ash puede seguir jugando? Sí, claro. Y además no ha crecido. ¿Cuántos años tiene Ash? Yo siento que siempre tienes que seguir siendo joven, ¿no? Por ejemplo, Luis Felipe. Ajá. Tiene como 80 años. Ajá. Tiene como 80 años. Habla como de 150 años. No, pero es un niñote y es lo que lo mantiene como activo, joven. Sí, no hay edad. No hay edad para las cosas. Eso es... Eso es este... Hola, ¿sí? Bullshit. Dice, ya mero entro a la chamba, pero desde el inicio hasta el fin estoy con el jale en el en vivo. Se ve hasta trabajando. Edson 442, ¿en qué trabajas, mi hermano? Cuidado, amigo. A ver, cerveza aficionados. Big Papi, hago y vendo hidromiel. Ah, canijo. La hidromiel. La bebida de los dios, no sé. Ah, que es como una chelita, ¿no? Según yo es como lo previo a la cerveza. Dice, tengo cuatro diferentes en un fermento de miel. Tengo desde 10, 11, 12 y 13 grados. Hermano, ¿dónde podemos checar tu producto? Y pues en una de esas nos patrocinas el en vivo de la próxima. No, pues mándanos unas, te las compramos. Porque a mí lo artesanal y lo que hace la banda, o sea, el pequeño comercio, hay que apoyar. En México estamos muy, ¿cómo te diré? Muy castigados. Siempre me dice. La banda del pequeño comercio estamos muy castigados. Por ejemplo, mi papá tenía una rosticería, yo tuve tiendas con la Verde de cosméticos. Y siempre ese tipo de negocios intermedios que no eres ni el que está, no sé, en un tianguis. Yo creo que... O el que está en mayorista, así, a un choncho. Te castigan mucho con el rollo de los sindicatos, de los permisos, de los impuestos. Te ponen tantas trabas y te joden tanto que de repente como negocio intermedio acabas dejándolo ir y te dedicas a irte a trabajar como, no sé, a una empresa más grande o algo, ¿no? Digo, ya este ya me interrumpió, pero si es bien difícil, nosotros dejamos de dedicarnos a eso porque abres tu negocio y tú dices, ay, quiero poner un restaurancito en la colonia o quiero abrir una panadería. ¿Y cómo mama el gobierno con ese tipo de locales, güey? Porque son como los que son más accesibles, ¿no? Que llegan. Sí, claro. Y diario nos chingaban con algo, güey. Entonces, sí, a mí me da mucho coraje y me gusta mucho apoyarlos. Entonces... Sí, siempre hay que apoyar, güey. O sea, hay que apoyar a la gente que tienes al lado, a la que puedes ver de frente, a la que tienes ahí. Y yo, por ejemplo, no sé, mal consejo. Yo prefiero cuando puedo... Mira, dice, yo te regalé ese blister en Guatemala, el que va a abrir máximo. Muchísimas gracias, carnal. ¿Eh? ¿Lo vas a abrir? Sí. Pero pues ya le fuiste a sablear un sobre al Big Papi. Sí, ya me volvió. No, pero por último, les decía, por ejemplo, temas Oxxo, tema tienda. Si tienen una tiendita de la esquina, consúmale al de la esquina. Mejor ahí. El Oxxo está muy padre y tiene muchas cosas. Si pueden, consúmale al de la esquina. Cuando no se pueda, tú ya me lo has. No, y hay tienditas de la esquina que parecen súper... ¿Te acuerdas la que estaba en la Escandón? Sí. Nosotros llegamos a la Colón Escandón y había una por donde estaba Agustín en el estudio de foto, pero vendían de todo, así jamón serrano, salami, no es moscada, o sea... Uy, decías... Sí, moscas, vendían. ¿Vendían moscas? ¿Vendían moscas? Moscas. ¿Y en qué cocinarías unas moscas? Tú. Oye, ¿ya le dijiste al abuelo cuáles son los bichos que te comen? Sí, los guillos. Grillos. Él otra vez nos vemos al cine. Con grillos. Nos llevamos una ziploc con grillos. Oye, como siempre, Anguario con comentarios chidos. En el Oxxo te hacen descuentos si llevas pistola. Muy bueno. ¿Sabes qué me caga el Oxxo, güey? Que tratan de aplicar como la versión de cuando ibas a la tienda y te decían... Ah, pues no tengo cambio, te doy unos chicles. Ahora para todo te dicen, ¿no quiere dos paquetes de Oreo por 20 pesos? Y entonces... No, gracias. Codigo blanco. Blanco. Oye, esa galaxia debería de regresar a hacer... Bueno, a ver, vamos a ver. Abrir Fusion. No, pues nada. Nada, nada. Estos... Este y el de Brilliant Stars que está abriendo Máximo. José Corona. Este sobrecito. Y Pepe Rana. Estos dos son los sobres que de alguna manera tengo que guardar cerrados. Me gustan mucho. Visualmente me gustan mucho. Este arte de... Ajá. Ya sé, dame uno y uno y te lo pongo. A ver, ¿qué no salió Máximo? Mejor cuando compre unos, compro uno exacto para guardar cerrados. No, pero vas a acabar abriendo. Ay, código blanco. Me lo hicieron. Paso, paso. Rode y Pikachu. ¿Qué te parece? En Guatemala. ¿Ah, sí? Sí. Es de Pokémon, es un Pokémon, ¿no? Es Pikachu. Es Pikachu, pero es que me disfraza. O sea, tengo una pijama que es así. Nada. Pero vean qué... Nada. Vean qué bonito arte es que hay. Nada. Nada, papi. No salió nada, mi amor. Es que... Híjole. Tienes que decir, el pool rate está muy chafón. El pool rate está muy chafón. Gracias, Yel21. Sí, sí, quiero uno. Búscame en Insta, porfa. ¿Qué, qué, güey? No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué? Estás de chismoso. Un minuto de Pokémon Go. ¿Qué? Un minuto de Pokémon Go. ¿Y esto sobre los men? Gameplanes. 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 Ay, se ha ido. Hoy van tres veces que me salen códigos, en vez de así, vienen volteados. Ranocchio, ¿sigues ahí? Ya se durmió. Es que, es que, cuando quieran enfocar algo, que no salgan caras, porque si no, no se ve. Ay, creo que texturita. ¡Oh! ¿Qué salió, qué salió? Ay, otro Mimicu. Ay, pues sale. Pero es el otro, ¿no? A ver, ¿qué es este, güey? No, pero es otro, es otro. Es Trainer. Trainer Gallery. Trainer Gallery. Güey, y el Mimicu me encanta, güey. Este es de Free and the Stars. A ver, checanos, no seas malo, güey, el valor de ese. Un dólar en tus manos. Ay, de verdad. Mira. ¡Ay, güey! Un Kingler V-Max. Espera. Ah, este es de Astral Radiance. Sí, de Astral Radiance. Este me encantó, güey. Mimicu V-Max. Está padrísimo, güey. Está muy chido, ¿no, güey? Porque ve, o sea, ve este. La parejita. Pero es de la carota. Sí, la carota y esto. ¿Cuál es la temaz? Este o este. Este es de los Pokémon Creepy. Es que... Vale 13 y... Está este 13 y 15 dólares. Ah, pues está bien, ¿no? Y este Kingler. O sea, yo sin certificar. Pokémon. Pokémon. Espérame, nada más déjame agarrar las promos, mi amor. Para que no les pase nada. ¿Ah, sí? Oye, Martín, me voy a cantarles la canción de Pokémon. Es que no me voy a hacer. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? El Kingsler ese, sí, ¿no? Sí, porque también está el secreto. Tu moneda. A ver, vamos con los Tory. Va. Oye, pero... Ey, el Giratina, aquí viene. Pero viste, papi. Ah, perdón. ¿Cuál? ¿Por qué? Ah, pues porque saqué ese... Pero yo saqué el Kingler. De 20 dólares. Pero el Kingler vale más. No, güey. Dijo 7. Ah, ¿sí? El Kingler... El Mimicu, ¿de cuánto? 20. De 15 a 20 dólares. Ah, perdón. ¿También? No, pues sí, sí, mi amor. ¿Este de quién es? ¿Quién es? Salud. No, pero ¿de dónde lo agarraste? De... Ah, de tu... De tu sobre. Eva Ortega, bienvenida al canal del señor McHunter. Oiga, nuevos suscriptores. Diga... La banda que sea nueva en el canal, diga, ¿no? Díganos. Soy nueva. Eva Ortega, bienvenida a la familia. ¿Me vas a alcanzar? A ver, que salga el abuelo Hunter. ¿Qué abra un sobre? ¿Qué abra un sobre? ¿Y vas a venir un sobre, pa, o qué? ¿Qué? ¿Qué abra un sobre con nosotros? El que sigue. El que sigue. Es la abuela. Véngase por acá. Y se dice que está aquí abajo. Es que está... ¡Wow! Un Calyrex. ¿Qué pasó? ¿Qué no salió? ¡Ay, no! Salió. Te toca. Te toca. Chupa. Te toca chupar. Ay, pero todavía no sabes ni lo que me sale. A ver, pa, de aquí. Presenta, presenta. Esperen, esperen. Ahí está. Ahí está. Pues ya, porque es que no puedo enfocar nada. Sí, está medio acá, ¿no? ¡Wow! Ya. Lo metemos en una funda. Sí. Por favor. Ahí está mi papi. Vino aquí un rato a comer y se quiso quedar al en vivo. ¿De estos cucharitos? Escoge uno. Ese. Es bien serio. Pero salud a los cucharitos. Es bien serio, Toti. ¡Hola, Rutgers! Hay que echarlo, papá. Y dice, suegro. Soy nuevo, dice Fabián Amaya. Bienvenido, papá. Fabián, bienvenido. Saludos a tu papi. Bonmarti, no conocían a mi papá. No, creo que en los 100 de Mad Hunter, ¿no lo vieron? No, no creo. Se ve bien chavo. Gustavo de Yermo, sí, está chavalón. ¿A qué edad me tuviste para los 18, no? No, 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 no manches. ¿No? Ah, no, porque tu mamá a los 17. No, ¿apoco tú tienes 23, mi mamá a los 17? No. No. 19. 19 o 23. No, pero tenía 17. Sí, papá. Sí. ¿De qué año eres? De 61. ¿61? Y si yo tengo 39 años. A ver, ayúdenos con la cuenta. A los 22. Sí. Cuando tú naciste, yo tenía 22 años. Mi mamá siempre dice que como 20 o 19. Me casé saliendo de la secundaria. Sí, por eso. 17. Ah, no, pues sí. 17 más 4. 21. 21. Tenías 21 ahí. Papi, papito, papote y big papi. Ya metan al viejón de Luis Felipe a comprar Poké Cartón. ¿Poké Cartón? Ese término me gustó. ¿Poké Cartón tú? ¿Poké Cartón? Bon Marti dice ya... ¿Qué dice? Ya, yo lo conocí en la venta de Garage, pero ya se iba. Es que este cojín me está como empujando. No, es que tienes cuatro ya atrás. Pero es que si no me voy hasta atrás. Va. ¿Cuál te faltaba, Máximo? ¿Cuál otra era tuya? Pues este está padre, ¿no? Sí, ese era. Este. Este era tuyo. ¿Va a cucharito? ¡Mía, güey! ¡Ay, qué lindo! ¿De dónde fue, güey? De... Este fue de... ¡Azamalos ya, mía, güey! Está muy bueno ese, güey. Sí, está bonito. ¿Ranoquio, sigues ahí? ¿Ya te dormiste, Ranoquio? A ver, güey. ¿Ya te dormiste, Ranoquio? A ver, pa, vamos a abrir un sobre de todos. A ver, toma el tuyo, Máximo. ¿Esto es para ti? ¿Diez dólares? Diez dólares. Yo voy a abrir el de Evolving Skies, que vendría siendo el más hardcore que tengo. Ah, bueno, vamos a ver lo de Evolving. Que sea especial con mi jefe aquí. Vas, pa. Con cuidado. Y vamos a hacer todo el ritual. Mira, lo abres así. Primero lo abrimos. Voltea las cartas hacia abajo. La boca abajo. Ándale, así. Pero sácalo, sácalo. Ahora, el código, pásamelo. ¿El código? Papi. Esa primera tarjeta. Ah, le salió el código negro. Ándale, ahí está. Y ahora, haz así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hacia abajo. Y espérate. Mira, vean lo que le salió a Máximo. A ver. ¿Qué es un dodrio? Un dodrio. Sí, los pongo abajo. Seis hacia abajo. Ajá. Sí, eso. Ajá. Y luego ya volteas. A ver. Pero apúntense. Sí, mira. Le salió un Galarian Gallery. Y a ver. Vamos a quitar la de arriba. Una, dos. Jala tu carta, pa. Una, dos, tres. Tres. Ah, mira. Una energía. Energía texturizada. Bien. Esa está bonita. Sí, ¿no? ¿Cuántos están, papi? Como seis, siete dólares estas, ¿no? Sí, estos diez dolarillos por ahí. ¿Ves? Suerte de principiante. Sí, ¿no? Esta está bien bonita. Está chida, ¿no? Pero ¿cuál era el Pokémon de aquí? Dos pers. ¿Y cuál es el de los ojos? Están así como que todos. Sí. Son como tres. Esta está más linda, ¿no? Esta fue de las que más te gustó la primera vez que salió, ¿no, mi amor? Sí. Oye, Marximo, no estás revolviendo mi bulk con el del Big Papi, ¿eh? Que él se tiene que llevar lo suyo, mi amor. ¿Cuál es mi bulk? Estos son tuyos. Sí, esos son míos. Y luego, ¿qué haces con esto? Ah, ya. Esto va, prácticamente se le llama bulk y son tarjetas, digamos que ya muy comunes. Y pues son tarjetas que le llaman de asentavos. Pero si con el tiempo las llegas a guardar, ha habido algunas que con el tiempo valen 10, 20 dólares. Pero esto se podría decir que es como que... A ver. Pues no quiero decir el desecho, porque es muy mal, pero es ajá, sí. Un archivo. El Eterno Niño dice que si tu pa colecciona algo. ¿Coleccionas algo, Cucharín? Ahora ya no. Ay, de todo. Yo le traigo siempre, le encantan tres cosas en especial. Star Trek, Alien, le gusta mucho. Y todo lo relacionado como con lo espacial, los marcianos. O sea, siento que va algún marciano o algo, se lo traigo. Sí. Y los DVDs tienes miles. Ah, bueno, es fan de la música, ¿no? Ah, claro, sí. Todo. Es de esas personas que te puedes, a ver si te puedes, le encanta echarse la copita y te pone un video, una película, y te pone partes que le gustan, o sea, exactas de... Chécate esta parte, chécate esta parte. Luke, soy tu padre. Yo te he hecho de borrar los sobres. ¿Cuáles son míos? Eh, Pus, Pus. Tú escoge uno. Eh, Pus, este. Ok, esos escoges. Va, déjame leer tantito a los hunters. Nos quedan tres sobres, Hunter. Estamos a dos allá. ¿Cómo están? A tres acá. Nos quedan tres horas de aparte. No, ya. ¿Tres horas? ¿A quién no le gusta Alien? Muy buena. A mí. Alien también es muy buena la dos, ¿no? Incluso creo que más buena que la uno, ¿no? ¿O no? No, la uno es la obra maestra. Sí. Y la dos es muy buena porque es como una secuela. Es que tiene más acción. Sí, es el regreso, cuando regresan al planeta. La de Prometeo, ¿no? Que también es la de la de Prometeo, ¿no? Pero esa sí, yo no la he visto. Es buenísima. Sí, sí, es muy buena. Es una, fue catalogada también como, como una de las mejores de la saga. Sí, Prometeos. Ok, Prometeo. Sí, la de Prometeo. Entonces, como, o sea, en sentido de para verlas, ¿cuál sería? ¿Primero Prometeo o no Prometeo? Todas, verdad, como salieron, ¿no? Sí, primero, sí, pero como van. Primero Alien, el octavo pasajero, que está catalogada como la película de ciencia ficción terror de todos los tiempos. ¿Cuál es la cuando ya se va Ripley y el alien está escondido en la nave así metido? Esa es la primera. Ah. Pero en la segunda la descubren porque se perdió en el espacio 75 años. Congelada. Y otro carguero, en animación suspendida, y un carguero la rescata y se da cuenta de que han pasado 75 años. Entonces, en el planeta donde descubrieron la nave, que traían los huevos, ya hay colonias. O sea, ¿viene cargada la nave de huevos o qué? La original, la de Alien, el octavo pasajero. ¿Y cómo se llama la nave? ¿En los tromos? La de Ripley, sí. En los tromos, 25, pero una nave de carguera. Oye, dice de Mondia Escarlata, la gorra de tu papá. Soy uno de los fans más grandes de Aerosmith. Es mi religión. Muy bueno. A mí me impresionaba mucho la portada de ese disco donde está la vaca como tatuada, ¿no? Si se ven niños, se me hacían como, qué pedoneta la tatuaron. Oye, Pai, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de, tú eres, pues, de la ciencia ficción del inicio, ¿no? O sea, de Odisea del Espacio, Planeta de los Simios, Star Wars, todo eso. ¿Qué opinas de Matrix? Matrix, Matrix, no la, no la, no la, nunca la, nunca la, nunca la, 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 la seguí. La seguí, no, nunca. O sea, no te hagan a una. Pero, pero, pero no la he visto. ¿Vio la uno o no? Vi la uno, pero un cacho. No la, no la atrapó. Nunca, 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 nunca. De la ciencia ficción, digamos, no, no moderna, pero de los, qué será, 90, 2000, es cuál es una que digas, neta, se pone a la par de lo antiguo. A mí, por ejemplo, la nueva de Blade Runner y la nueva de Dune, ¿viste Dune? Sí. Se me hacen muy buenas. Pero alguna que tú digas de ahora, me ha gustado mucho esta película. Prometeo. Star Trek ha hecho muy buena. Star Trek, tengo toda la saga de Star Trek, o sea, desde la primera, desde la primera película hasta la última que ya es con la nueva generación. O sea, sí sigue desde la serie hasta las últimas, ¿cuál es la última película? Pero ahorita yo, pero empezó como pele o como serie Star Trek. No, como serie, ¿no? No, era la serie de los setentas, la serie de los setentas, de Jim Roddenberry. Que salía este, ¿quién era el capitán? ¿Quién fue el Chavner? Primero hubo un capitán que no era Chavner, era, era otro. Luego fue Chavner, este, Leonard Nimoy, que luego Leonard Nimoy empezó a hacer las, las, las películas. Que son, creo que son doce, doce las que van. Doce películas. Las que van ahora, las que, las que van a la fecha. Sí. Ya con nuevos, con un nuevo Spock, con un nuevo Kirk. Pero es lo mismo, basado en, en, en Jim Roddenberry. Dice Ask Kerry, Abuelo Hunter, ¿cuáles son sus mejores películas? O sea, como que recomiendes tres películas que dices, no te las puedes perder en tu vida. Pero es muy amplia, ¿no? Como de qué género. ¿Cuál es su primero favorito? No, de él, wey. De Star Trek, sí. ¿Sí? Que digas, que sí, 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 sí. Tú que digas, tres películas que en tu vida, así digas, son para mí las mejores. Uy, pues hay películas de todo. Alan, el octavo pasajero, para mí, lo que pasa es que yo la vi en el cine Gloria, en la Colonia Roma, en 1978. Y nos impresionó. Mis amigos estaban, yo tengo un amigo que estaba pegado en el techo cuando salió, como gato, cuando salió esa película. Y se volvió para mí de ahí, de ahí para adelante. Y obviamente la serie de Star Trek, pues eso fue algo que me jaló mucho. ¿Odisea podría ser una? Odisea del espacio, sí, 2001. Ahorita estamos platicando que hay una secuela que es 2010. Veanla, es excelente. Y este, 2001, Odisea del espacio, 2010, este, Alien, el octavo pasajero, Blade Runner, que está catalogada como la mejor película de todos los tiempos, ciencia ficción, arte. ¿Ah, sí? Sí. Yo me acuerdo que mi papá tenía un póster en su cuarto, era Alien 3, donde salía así, Gourney Weaver, wey, toda pelona, sudada, así como medio llena de sangre. Ajá. Es Alien 3. Y le decía, papá, qué pedo, le decía, es horrible, y dice, tú no sabes de lo que hablas, niño. Ajá, le gustaba ser Gourney Weaver. Sí. Oye, dicen, por ahí queda un podcast con tu papá. ¿Te acuerdas cuando te enojabas, papá, porque te decía que Vanela Ice le habían copiado los de Queen? No, manches. Me ponía Queen y yo le decía, Vanela Ice. Es que nosotros, yo también. Y se ponía, se enojaba, Doris. Pero ese error lo cometíamos todos. O sea, yo también decía, ay, no manches. Y ya hasta que después ya cobras conciencia y dices, no, pues el que se la pusí lo pues te cago. Sí. Vamos a hacer el podcast para que nos cuente de tus juguetes, de todo eso de Chavo. Un día, papá, vienes al podcast para que la gente conozca más de tu historia. Pues ya vamos a acabar, ¿no? Ya vamos a acabar este en vivo que... Ya, dos sobres. Dos sobrecitos y se acaba esto. A ver, abre uno y estos tres sobres que nos quedan, abre uno tu papá, uno yo y yo. Ah, ojale. El máximo ya está entradísimo. Oigan, banda, qué rico que nos han seguido. Neta, como les digo, siempre, cada en vivo tiene una magia, tiene algo inesperado y les agradezco por estar aquí con nosotros. Saludos cordiales desde las Margaritas Chiapas, Rubén M. ¿Tú viviste en Tapachulo un rato? ¿Cuántos años? No, 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 ocho meses. ¿Ah, ocho meses? Ni un año. Tú me cansaste ahí, una vez fuiste, me fuiste ahí conmigo. Qué rico se comía allá, ¿no? Sí. ¿A qué hora llega el Marvin? No, ahorita está de hecho en sus... ¿Cómo se llama? En las rifas. 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 ¿Qué colecciona tu padre? Pues un poco de todo. Yo me acuerdo mucho en mi infancia que él coleccionaba. Todo lo relacionado con aviones. Tenía la enciclopedia de aviación y le gustaba mucho hacer modelos escala de aviones, pero eso se le quitó, ¿no? Todavía tengo, ¿no? Todavía tengo algunos. De esos que se pintaban. Sí. Es muy de cositas, o sea, es de que si encuentro en Yoda chiquitín y luego... Como lo que te va gustando así, ¿no? No, ahora viene, ahora es al revés, ahora me estoy deshaciendo de todas esas cosas porque ya no tengo dónde meterlas. Pero las disfrutas cuando las disfrutas. Sí, claro. Pero junté de todo. Tengo colección de cerillos, tengo colección de monedas, tengo colección de una bola de cosas. Los cuadros de... Los óleos le gustan mucho, ¿no? Bueno, un oricorio aquí y un dito. Lo único que no coleccioné fueron dólares. Eso fue lo malo. Eso fue mi error. Oigan, ahorita es momento de coleccionar dólares, ahorita que está a 18.50. Eso sería un buen consejo, ¿no? Yo creo que a veces vivimos la vida y disfrutamos el momento, no sabemos cuánto vamos a durar. Y es todo un equilibrio en el que dices, me divierto, voy y vengo, hago, viajo, pero al mismo tiempo también tienes que pensar en tu futuro, ¿no? Entonces, pues yo creo que ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo al hombre, ¿no? Todo esto del coleccionismo yo también, banda, véanlo como obviamente diversión y así, pero también puede ser una buena inversión. O sea, si le sabe, tienes buen ojo, tienes buen... No hablo nada más de las cartas, también en general de todas las colecciones que hay. O sea, también hay gente que hemos sabido, ¿no? Que ya de repente ya vives del coleccionismo de vender, comprar, este... Traten de tener esa visión de que las cosas que les gusten está padre que también se pueda hacer negocio. Veanlo así. Y a mi papá le gustan mucho las antigüedades, ¿no? Sí. Agarrado. Cuéntanos un poco la historia, papá, de ese libro, el libro ese, como era, el incunable que encontraste un día, el del tío Gustavo. ¿Cuál? Pues me contaste de un libro muy antiguo que hablaba de... Ay, que se lo vendiste al de la torre... No, era un libro, era un libro de medicina, de medicina del 1700, 1700 y fracción. Ajá. Todavía estaba, era un libro que lo hicieron en Europa, creo que fue exactamente Alemania, en alemán, en alemán antiguo, y era un libro que hablaba de medicina. Que son los libros que realmente valen. Los libros antiguos, los que más valen son los que hablan de ciencia, de medicina, de arquitectura. Todas las novelas y todo eso, aunque tengan más de 100 años, no... Lo religioso es lo que menos, porque era lo que más... No, no, lo religioso tampoco. Lo de medicina es lo que más. Y este traía incluso hasta las... Lo que eran las pastas, eran pastas de piel de cerdo, de puerco. Era piel de puerco. No eran como ahora que son de... Artificial. De secas son artificiales, eran de piel de puerco. Y ese libro se lo llevaron, se lo llevó una persona que es un vecino que tengo que él se dedica a eso, a coleccionar libros antiguos. Pero ya me explicó que no todos los libros antiguos son valiosos, sino nada más los de ciencia, los de medicina. ¿Y sabes qué tienen que...? Porque los de medicina traen mucho dibujo donde se ve el aparato, lo que es el cuerpo humano por dentro. Entonces eran muy detallados. Yo creo que por su escasez también, ¿no? Porque digamos, ¿a cuánta gente le vendían un libro de esos? No, no, no era todo el mundo. Era como para un círculo. Eran muy pocos los médicos, eran muy pocos. En el 1700, güey. Y además imagínate tener yo creo que acceso al costo de esos libros. Pero todavía se cataloga como incunable. No, incunable quiere decir que es la primera edición con más de 100 años. Ah, eso es un libro incunable, sí. La primera edición. Entonces siempre ha tenido buen ojo para eso. A mí desde niño eso es lo que me gustaba, ¿no? ¿Esto qué es? Mi amor, no lo pongas ahí, mi amor. No lo pongas ahí. Los chapulines. Ya tengo sus chapulines. A ver. Dice Big Papi, te mando un mensaje a tu Instagram. Me acordamos algo y ojalá que pruebes la creación de bebidas que hago. Qué chido. Sí, porfa. Las vamos a atender en el próximo año. Sabes. Que vuelva máximo décimo meridio, capitán general de las cartas Pokémon. Rodri, sin ofender, siento que tu pa' conectó ahorita muy chido con la banda, pero te invitó al podcast pasado muy flojón. ¿Tú disfrutaste ese podcast? Fíjate que sí. Yo siento que de cualquier persona aprendes algo bonito. Yo sé que no todas las personas son para todo mundo. O sea, es como cuando haces una amistad. O sea, estás en una fiesta y va a ver el güey que desde lejos ya lo ves y dices... ¿Esto qué es? Qué pesado, ¿no? Pero yo con el buen Lalo sí conecté en el sentido... Pues nos unimos por el rollo Pokémon y de repente escuchar su historia de que le gustaba creer en todo este rollo de... O sea, como que creía en lo mismo que yo, pero desde un punto de vista más científico que como, no sé, no imaginario, pero de sentimiento en el de la ley de atracción, en todo lo que piensas lo puedes atraer. Entonces me eché una buena plática. Yo sigo mucho a Roberto Martínez y de hecho, pues, él ha sido una de mis inspiraciones de decir, güey, qué rico sentarte. Y a mí lo que me gustó mucho de ese güey, que tiene para mi punto de vista el mejor podcast de México, dijo, yo empecé mi podcast como pretexto para poderle decir a alguien importante o a alguien famoso, güey, tengo un podcast, ven a platicar conmigo. O sea, él lo que quería no era grabarlo, sino poder platicar con la persona, pero decía, la manera más fácil de llegar es como, oye, tengo un podcast, te puedo hacer una entrevista. Sí, no, de güey, te invito un café y vente a platicar conmigo, ¿no? Entonces eso me gustó mucho porque te das cuenta qué es eso, güey, es darte el momento de conocer a una persona y que de repente, a través de dos horas, tres horas, güey, porque no creas, empieza una media hora un poco monótona y tal, tal, y de repente empiezas a romper como esas barreras y empiezas a conocer a la persona. Y va a haber alguna persona, te juro que en el podcast tal vez sea lo más nefasto, y aprendes de eso, güey, aprendes a no ser así, aprendes de tres, cuatro cosas que sucedieron, pero como les digo, hoy estuvo muy familiar, muy rico, va a haber días que traigamos gente que tal vez el que está viendo no sea muy afín, pero es parte de eso, dar diversidad, porque si fuera siempre, imagínense siempre Big Papi, Marvin y yo, y colección maestra, echando el mismo desmadre con los caballitos, con las cartas Pokémon, nos vas a ver tres, cuatro meses, y después vas a decir, qué hueva de güey es, hoy fue algo especial, mi papá es muy raro que quiera hacer esto, vino Máximo, está la camarógrafa, así, entonces, si no propicias cosas distintas, nunca va a pasar algo. No, y darse la oportunidad, yo creo que de todas las personas, aunque no encuentres afinidad con alguien, o te haya caído mal, o te caiga bien, o lo que sea de alguien, todo, aprendes una cosa. Hasta de mis haters, ¿me entiendes? Hasta de comentarles. Ábrete a escuchar, ¿no? Ábrete a escuchar otras maneras de ver la vida, otras opiniones, otras formas de ser, porque pues, a veces, como dices, somos personas afines. Siempre va a haber alguien, güey, que sea compatible contigo. Sí, claro. O sea, se cuenta, alguien va a decir con el Lalo, güey, yo soy como ese compa, a mí me gustó por esto. Tal vez le gustó, tal vez al 60, no le gustó, güey, pues es que no se le puede dar gusto a todos, pero date el tiempo, escuchas, y si a la media hora dices, güey, qué hueva, pues punto, pero yo me quedo hasta el final. Sí, demos chance. Tiene el Roberto un podcast, güey, con Jordi Rosado, a mí el Jordi, pues siempre me quedó bien, pero para mí al Ramón ese era así mi hit. Sí, claro. Entonces Jordi era como su Mario Besares, ¿no? Ah, sí. Y yo decía, está chido, güey, pero hasta ahí, el día que lo entrevistó, no fue de que yo lo pusiera, yo dije, me va a dar mucha hueva a verlo, güey. Se me hace un güey muy superficial, y por idiota yo pensaba eso, el día que de repente me estoy bañando, dejo el podcast, pasa el de Jordi sin que yo le pusiera, y empiezo a escuchar a Jordi hablar, güey, dije, no mames, güey, o sea, con razón ha llegado a donde está y dices, qué ideas tan idiotas. Son los prejuicios que uno tiene. Exacto. De toda la vida, que todos tenemos, no solamente Rodri o alguien más, o sea, todo mundo. Cualquiera, cualquiera. Es una sociedad que a los tres minutos te valora y dice, ay, hueva, ay, fresa, ay, no sé qué, o sea, en México. Dense oportunidad, dense oportunidad de escuchar otras ideas, escuchar otros modos, aquí estamos muy bonitos y padre, echando relajo, y nos la pasamos súper bien, y eso creo que se refleja, pero démonos oportunidad también de escuchar otras cosas que no sean nada más puro relajo, ¿no? Que también te dejen otra cosa, esto te deja mucho, pero también, dense chance. Es como mi papá tiene un marecito, ¿no? Y de repente ves el tipo de amistades que hace y son totalmente diversas, ¿no? Sonde te entra un güey y dices, este, ¿qué quiere este güey, no? Y de repente acaba siendo el güey con el que mejor te llevas y es muy chistoso, entonces yo pienso que el no juzgar y dejar que camine y que camine. Sí, dense, que se den una oportunidad de que vean otras cosas diferentes. Pero qué buena pregunta, muchísimas gracias, de eso es de lo que se trata este canal, y dice, sí, dice, I'm Warrior Cali, güey, ¿lleva aquí todo el en vivo? Ay, siempre está con nosotros, o sea, se aventó el en vivo de seis horas con nosotros, hasta el final, muchas gracias, gracias, gracias. Ay, ya no leí que decía, güey, pero estaba, bueno, espera, a ver si me encuentro por aquí, a Jordi Rosado sacó libros, sí, y muy sencillo, contaba que una de sus amigas, que era editora y todo, lo ayudó mucho, se me hizo muy interesante, si pueden, vean ese podcast. No, y hace todo, tiene un podcast con esta Marta Higareda, tiene el libro, tiene otro podcast. Cuando empezó en YouTube, que yo dije, o sea, yo mismo lo clasifiqué como de, ay, el chavo ruco que ya estaba en Televisa, o era de TV Azteca, ¿no? Televisa. De Televisa. Televisa. Y ya vino a meterse acá, y de repente dices, güey, neta, traen escuelas, o sea, no te cierres en tu idea idiota, luego, luego ponerle un... En sus entrevistas, lo que han dicho los entrevistados, que se han abierto demasiado. Ah, esta está chida, ¿tu papá influyó en qué coleccionarás? Yo creo que sí, mi papá y mi abuelo fueron los mayores culpables, el abuelo, ¿a poco no? Siempre era, o sea, yo me acuerdo de dos colecciones que el abuelo era... El abuelo le gustaban los juguetes, pero le gustaba regalarlos. Sí. El abuelo siempre llegaba con juguetes, pero yo me acuerdo mucho de sus botes de monedas y sus cintas de los puros. O sea, mi abuelo... ¿Coleccionaba cintas de los puros? Sí. Tenía libritos, ¿no? Tenía un libro tipo de timbres, güey, lleno de cintas de puros, ¿no? ¿Y él fumaba puros? Sí. Sí, fumaba puros. Muchos años de su vida fumó puro. Sí. Y contaba muchas historias. Yo cuando él fallece, hace, ¿qué? ¿Cómo cuántos años fue? ¿Siete? Acaban de ser seis. Seis. Hace siete años, es cuando te cae el veinte de que a veces no te sientes escucharlo. El abuelo era una persona muy callada, pero de repente íbamos, pues, los nietos, los hijos, tal, tal, y todo mundo hablaba y el abuelo siempre estaba así nada más viendo y viendo. Y yo le decía, abuelo, ¿por qué no hablas? Y me decía, ¿por qué Dios me dio una boca y dos oídos? No mames, ese tipo de frases que dices, güey, ¿no? Y contaba unas historias muy, muy chingonas y yo lo disfruté mucho al final, los últimos dos, tres años, porque quería mucho a Bere, mucho. Siempre le tenía su botella de vino blanco, de vino rosado, frita, cuando ella llegaba y le contaba historias y a Bere le encantaba escucharlo. Y a veces uno, no es de que no lo escuches, pero estás por ahí con el cel y te paras, cocinas y platicas más con tu papá y sus historias como que sentías que las conocías. Pero el día que no están es cuando dices, vale, vale, Erga, ¿no? Porque dices, hubiera escuchado y escuchado o grabado y grabado, ¿no? Pero cuando tengan a los familiares en vida, disfrútenlo. Mucha gente se escucha que lo dices, ¿no? Yo a veces digo, puta, no me hablo con mi mamá más que una vez cada 15, 20 días. No me veo con mi papá más que cada dos meses. Pero si no lo haces yo cuando no están es cuando dices chale, ¿no? Pero bueno. Así es. Como decimos. Hay que cuidar, hay que estar cuando se puede. Exacto. Y disfrutar cada momentito, como ahorita, ¿no? Que se dio, fuimos a comer michotes, hicimos el en vivo y son parte de esto. Y el bebé está feliz. Hoy ha estado feliz todo el día. La veré siempre apoyándonos. Y mañana es lunesito y aquí estamos dándole, ¿no? Pero yo creo que es retroalimentación. No es solo como, como les digo, es como cuando hablas en cámara. No es ya solo grabar y, ah, vamos a hacer contenido, ¿eh? Sabes que ustedes están ahí atrás y que también luego los comentarios que ponen, las vivencias, son súper importantes. Dice, gracias por todo, Rodri, Big Papi, buen en vivo, cerveza, aficionados. Yo tuve a mi papá, pero mi abuelo influyó en todo momento en mi vida. Exacto. Yo veo tus videos, pero los de juguetes antiguos son los que me gustan nada más. Julio Torres, muchas gracias, carnal, por estar aquí. Tres horas que se han pasado como agua, dice el eterno niño interior. Y ahora, Big Papi, mándame un saludo, soy el Min Min. ¿El qué? Min Min. Min Min. Saludos. Bueno, banda, vamos a abrir el último sobre y ahora sí, ya nos vamos porque ya, ya ahora sí, nos pasamos de chorizo. Ya sé, hambrita. Ya, ¿no? ¿Este de qué fue, güey? Ya, por favor, otra doradita, ¿no? Vamos a cerrar con broche de oro, ¿no? Es así, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Quitas el, quitas el código. Ajá. Pones el código ahí. Pones el código. Y son seis para abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cinco y seis. Sentí textura, gracias a Dios. A ver, amor, acércate acá. Creo que sí. ¿Estamos listos? A ver, papi. Trae algo, ¿eh? Aquí le puede salir una carta que es de las más caras del año. De quinientos dolaritos, ¿eh? Uno, uno. A ver, agarra, pon tu dedo aquí para que jales. Una, dos, tres. Uy. Ay, ya ahora los está lindos. Ya ahora los, güey. ¿Qué fue eso? El colección maestra que aquí está con nosotros. ¿Sigues ahí? Pensé que habías muerto. Bueno, pues se está viendo el directo. Participa, participa. Oye, Fer, ¿crees que estas energías, güey, se coticen con el tiempo? ¿Es reverse o la que es una parte del set? No, es la que es parte del set, güey, que es texturizada y holográfica. Están como certificadas. Casi siempre todas ponen igual. Y andan como en 120, 150. Porque sirven de decoración en displays. Haz de cuenta que hay streamers o personas que ponen las energías, güey. Y haz de cuenta que arriba ponen todas las energías texturizadas, güey. Hacia arriba del set o sirven como decoración. Pero ¿sí crees que se vuelvan coleccionables, güey? Sí, no, todas las energías son coleccionables, güey. Nada más porque pues son con los tipos, güey. Yo veo que ahorita con algunas del noventa y tanto, dos mil, dos mil tres, güey. Está la gente buscando las energías holográficas de así. ¿Sí se alcanza a ver? Es que hay unos que son como de Aquapolis, del Base Set, de todos esos que tienen pues cierto peso. O sea, sí son rarillas. Exacto. Ah, pues ¿qué tal? ¿Cómo calificas esta apertura, mi Fer? Pues, yo no la hubiera visto, la neta. ¡Hijo! Esa es pinche rarra, ¿no? Nada más porque no está ahí. Luego dicen que ¿por qué la boleamos? Sí. Desuscríbanse a su canal, por favor. En Tijuana. En Tijuana. No, sí, la neta estuvo muy buena, güey. O sea, la verdad, Pikachu, Palkia, totalmente valió la pena, güey. Güey, dos Pikachus, un Palkia, una herida, güey. O sea, por ejemplo, las cartas, las cartas Rainbow son muy raras de ver, güey. Sacaste al Lance, sacaron al Seasor. O sea, son cartas muy raras, pero pues no tiene tanto valor en el mercado. De entre el Big Papi y yo, güey, ¿quién crees que haya ganado para que pague los tacos, güey? No, pues tú, güey. Tú sacaste al Palkia, güey. La manita. And the winner is... Vamos ya a leer unos comentarios para irnos. Algunos preguntitas para cerrar este en vivo. Estuvo muy sabroso, la neta. Nada como los artes de las tierras de Magic. Son verdaderas obras de arte. And Warrior, fíjate que a mí me gusta mucho Magic y Yu-Gi-Oh! ¿Por qué? Porque, o sea, Pokémon se me hace como kawaii, muy artístico, muy de hype y moda. Yu-Gi-Oh! se me hace muy del friki real, güey. Del güey que neta le lleva años metiendo a esto. Y tiene artes como muy mágicos, muy místicos. Pero siguen siendo así. Y Magic ya se me hace muy realista, muy como de... De verdad, güey. Entonces, como que hay para todos, ¿no? Dice el Pepe Max. No sé si soy yo o el Big Papi se parece al que dice, ay, mediometro, al pirata. Al pirata. Al sonido pirata. Ay, mediometro, ¿cómo le hacen al cuento? Cabeceo. Cabeceo. ¿Cómo es? Y ahora viene mediometro y échate mediometro el paso del chavo. Mira. Licenciado Rodríguez dice, todos somos colección maestra. ¿Ya te habéis visto otra cuenta, güey? Dice, hola, me suscribí hoy. Saludos, Maddy, a tu familia y a Big Papi y a Colección Maestra. Twist, muchísimas gracias. Twist, carnal. Oye, ya ves como cuando te suenas, pues... Haz un video mostrando la colección de tu papá, Mad Hunter, estaría chida. Eso estaría padre. O que nos traiga, como digamos en el podcast, que nos traiga sus cuatro o cinco joyitas más preciadas, ¿no? Sí estaría padre. Fabián Amaya dice, ¿qué es eso? Dice, saludos, Rodrigo, desde Texcoco, mi esposo y yo somos fans, Jonathan, Adrián. Todos somos colección maestra, dice Juan. Ya deja de mandarme tus troles, güey. Puro bot, puro bot. Puro bot, es la Yes abriendo cuentas, güey. Así, con puro lamparita del Oxxo, güey. O sea, pero bien descarado, mira. La rana René, todos somos colección maestra. Saludos a Culiacán, Fernando Núñez. Las energías de Soul Silver Heart Gold son hermosas, búscalas. Ah, sí. ¿Es de Pokémon? ¿Cómo? Son de 2010. 2010. El tapetito este. Todos somos hamsters, dice José Corona. Este es mi ping. Oigan, banda, estuvo muy, muy rico. Bon, Marti, Clau, toda la bandita de Coraza, los nuevos, que eso está muy interesante. Este canal también me encantaría que se llenara de gente nueva, gente que llegue por otro tipo de cosas que no sean los juguetes. Para darles esa diversidad, también prometemos empezar ya con las recetitas de cocina, ¿no? Sí. Tarea buena. Sí. La verdad, va a hacer todo tipo de cosas. Les digo, el podcast va a seguir. Prometo estudiar un poco sobre lo de los micrófonos y todo. Pokémon va a ser ya un fijo de aquí. La colección de Máximo. El podcast. Y así como cositas, como que venga mi papá con sus piezas, el Máximo. La ver igual un día y que nos haga un tutorial de sus cajones, que son como un laberinto sin fin. Oh, mami. ¿Sí? ¿Por qué no? Traje la paella para hacer paella. Sí, de todo. Ah, mi papá hace una paella muy buena, unos camarones a la diabla muy ricos, una salsa de habanero. De ahí yo creo que saqué a lo chef. Pero sí, veré cuando busca algo, güey, parece que se mete un ratero a la casa. Así todo. No, dejar un cajón en pie es así, pero literal, güey, literal. Literal, literal, huevo. O sea, tu sistema de organización es desorganización. No, solo cuando busco algo. Pero bueno, fue muy rico este en vivo, se nos pasó de las manos de tiempo, pero creo que esa es la actitud. Jalo para una receta, ya dijo. Eso. Y suscríbanse al Instagram también, madhunteronrated en Instagram. Nada más tenemos Insta y YouTube, pero creo que Jalo, yo me divertí mucho. Muchas gracias por venir, como siempre, por tu apoyo, porque sé que también, pues no está, no está tan fácil abrir tantos paquetones, porque es una feria, pero nos divertimos y creo que es más divertido abrirlos en compañía, ¿no? Sí, claro. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, señor Majón. Y además, como por ahí dijeron, pues con pistola te hacen descuento. En todos lados. Despídete de los Hunters. Adiós, Hunters. Le encanta. Mamita, nos vamos. Vamos a ir un ratito a algunos Takeshis o algo. Ranocchio, muchísimas gracias, güey, por tanto apoyo. Ranocchio, tú. Ranocchio, tú, dice. No, muchas gracias, mi Fer. Ranocchio. Por tanto apoyo, por tanto cariño. Salúdanos a la Yes y ya te queremos ver por acá, papi. Prográmate para venir a la mole. A ver si la gente nos puede topar a todos ahí en el stand, ¿no, güey? Timón. Ah. Ya sabes que. 20% yo estoy ahí. Siempre. Avísanos para ya, para los boletos y todo eso. Te hablo mañanita, güey, para planear eso. Aquí te quedas o lo que sea, güey, ¿va? Arre, güey, estaría bien. Órale, carnalito. Cuídense mucho, papi. Gracias por haber salido. Igual, cuídense mucho. Abrazo grande. Suscríbanse. Adiós, banda. Suscríbanse. Oye, sí, suscríbanse. Falta un chorro de banda ya.